Esto es Audible. Inquebrantables guión audio. Esta vida les dará su nuevo final. Regresarás a ellas como el eterno aprendiz que debes de ser. Porque no llegaron a ti para enaltecer la brillantez de tu inteligencia, sino para robustecer la fortaleza de tu espíritu. No lo escribí con la intención de que te enganches, sino todo lo contrario. Lo hice para que cada página detone en ti una necesidad de dejarlo. Para que pongas una marca. Para que salgas a perseguir lo que resuena dentro de ti. Cuando vuelvas, este libro te estará esperando donde dejaste el marcapáginas. Pero tú habrás cambiado y estarás más cerca de tus sueños. Lo pongo en tus manos dispuesto a recibir las cicatrices de tinta, las manchas de café, las fracturas que quedarán en sus hojas dobladas. Este es un libro que no acepta resúmenes. No forma parte de los títulos que tachas y vas a otra cosa. No es un trofeo, ni un manual de procedimientos, no es una tesis, ni un texto académico. Querido, si tu intención es pasar por él sin dejar que él lo haga por ti, no servirá de nada. Podrás recuperar el dinero que usaste para adquirirlo, pero te advierto que el tiempo se habrá ido para siempre. Su belleza no está en las palabras que yo escribí, sino en los hechos que tú generarás con ellas. Está compuesto de mil pedazos míos, trozos sueltos de mi alma y de mi carne, un alcázar edificado con todas las piedras que me han lanzado, una diadema confeccionada con las perlas que he recibido. Hallarás soledades y alegrías, anhelos y zozobras, inquietudes y esperanzas, clamores y murmullos. No fue fácil desprenderme de ellos. No es un libro de autoayuda. Este no es un tratado para satisfacer a quienes necesitan encontrarle sentido a todo. Es una invitación a sentirlo todo en la vida y a que la vida tenga sentido. No es un libro de recetas. Es un himno al apetito voraz de un loco soñador. No teje hipótesis, desata misterios, no encierra doctrinas, sintoniza espíritus y abre corazones. Es por eso que te pido que cuando una persona te permite entrar a su corazón, te quites los zapatos, porque allí existen lugares sagrados. Yo también me he descalzado porque pretendo que me dejes entrar en el tuyo. Y no vengo solo. Entraré de la mano de alguien que trasciende lo finito, que viene de un lugar donde nada falta. Él es la llenura, el mayor restaurador de almas. No le tengas miedo, porque aquellos que le abren la puerta estarán siempre saciados. Convierte las casas en hogares y las semillas en dulces frutos. Mi función no es instruirte, sino mostrarte. Nadie además de ti tiene una maestría en tu vida. Solo tú conoces la anchura de tus sueños, esa dimensión que se abre cuando cierras los ojos. Hoy no has venido a leer, has venido a hacer. Aquí los hechos los pones tú. Yo estaré acompañándote, hablándote de las innumerables ocasiones en las que me levanté con la sonrisa puesta, el corazón intacto y el espíritu curtido. Las ideas y los conceptos que aquí encontrarás provienen de diversas lecturas, resultado de muchas horas de estudio, reflexión y profunda observación. Entre sus fuentes destacan los libros que componen la obra universal, ese manantial de sabiduría intemporal que ofrece respuestas a todas las dimensiones del pensamiento. La razón para escribirlo contigo la encontré en las palabras de mi madre el día que le dije, yo voy a ser billonario. Y ella me respondió, serás billonario el día en que hayas ayudado a un billón de personas. Juntos, juntos abonaremos millones en esta cuenta. Este libro existe para que sepas que no necesitas sentir urgencia si a los 25 no has encontrado la pareja de tus sueños. O te convenzas de que sí puedes graduarte a los 50 si te tocó trabajar y sudar para mantener a tu familia primero. En la vida que construirás luego de pasar esta página que dice fin, dejarás de estar triste porque aún no tienes hijos y tus amigas sí. Porque no has alcanzado la independencia económica. Porque no has ido a París. O porque no luces un reloj de lujo y vas a luchar para lograrlo. Bueno, escribirás un nuevo ser que ignora a quienes le hacen creer que se debe dejar el pellejo en algo que no le gusta porque otros piensan que debe de tener un coche o un yate. En esta nueva historia no vives a la sombra de otros. Porque sabes que lo que quieres tiene un precio. Y lo pagarás con la dicha de hacerlo. De hacer lo que te revienta de pasión el alma. Comencemos. Es tiempo de los mejores capítulos de tu caminar por esta vida. Si no te gusta la historia que estás escribiendo, no cambies de página. Cambia por completo tu libro. Y si te encanta, entonces ensancha tu verbo. Te doy las gracias. Ahora mismo. Por querer iniciar esta travesía. Porque has decidido insistir y soñar con cambiar al mundo para bien. La mejor frase es la que empiezas con un gracias. Así que espero que estas letras sean de servicio profundo para ti y los tuyos. Redescubriremos el potencial infinito que yace en ti. En tu unicidad. En aquello que te diferencia de todo lo que existe en la inmensidad del cosmos. Demostraremos que somos inquebrantables. Inquebrantables. Es lo que somos tú y yo. Capítulo 1. Un billón de abrazos. Hay más dicho en dar que en recibir. Hechos 2035. Jesús de Nazaret. Hay miles de libros de autoayuda. Pero son pocos aquellos sobre cómo ayudar a los demás. Solo tendiendo la mano a otros, descubrirás la forma de ayudarte a ti mismo. La pregunta cómo puedo ayudarte debería aplicarse a diario. ¿Cuántas veces la has dicho hoy? Ayudar no debería de ser un mérito. Sin un placer. Si usas tus dones y talentos para que a nadie le falte comida. Refugio. Vestido. Compasión. Respeto. Dignidad. Justicia. Ayuda. Amor. Te aseguro que jamás te faltará comida. Refugio. Vestido. Compasión. Respeto. Dignidad. Justicia. Ayuda. Amor. No es un esquema de retribución. Sino del ensanchamiento del espíritu. Desde allí partirá tu enriquecimiento. Deseo que cuando leas este libro. Tengas en tu horizonte el impacto que puedas causar. Inicialmente en tu entorno. Pero sin perder de vista la contribución que serás capaz de hacer a millones de personas. Quiero que juntos. Construyamos una sinergia que produzca abundancia mental en ti. Una que conduzca a otras fortunas en tu hogar. En tu calle. Tu barrio. Tu ciudad. Y exponencialmente. Hasta el mundo entero. En eso consiste ser inquebrantable. Tú puedes. Conferir a este libro la capacidad de sanar heridas. A través de tu acción diaria. Puedo empujarte a empujar. A todos más allá de los confines de sus propias virtudes. Y talentos conocidos. Ya que pasaste la página que dice fin. No hay apuro. Zambúllete en estas letras el tiempo que sea necesario. Nadie te persigue. Te invito a que medite su esencia de forma profunda. Que aplique sus ejercicios con honestidad. Y no tan solo para cumplir una tarea ni acumular conocimientos. Muchas personas que comienzan un libro no avanzan más allá de los dos primeros capítulos. Pero tú ya lo has terminado. Así que puedes seguir sin prisa y reflexionar. Deseo que te enfrentes a él de una forma distinta. No tanto para aprender como para enseñar. No tanto para absorber como para irradiar. Y terminar siendo un agente de los prodigios que el amor al prójimo es capaz de realizar. Te exhorto a leer con detenimiento y celo. A interactuar con integridad y valentía. Medita en lo que ya está escrito y mucho más en lo que escribirás tú. Ya que hacemos este libro juntos. Es momento de que me presente y te cuente algo de mí. Mientras escribíamos, encontré una fotografía mía de muy niño. En ella estaba maquillado de mimo. En mi juventud me enamoré de la pantomima y encontré un mundo simplemente inigualable. Incomparable. Me miré ahí y al verla, enmudecí por unos minutos. Fue como si el presente me hubiera dado un puñetazo justo en el entrecejo para noquearme la vista y abrirme la dimensión periférica del espíritu. Se alborotaron las emociones más primitivas de mi alma. Cuatro años antes de esa fotografía, era 1988. Justo en el momento en que una jugada del destino me empujó a dar mis primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Ese día, acompañé a mi hermano Eduardo a la filmación de un comercial de televisión que él y otro niño protagonizarían. Fue entonces cuando los virus se pusieron de acuerdo para conspirar a mi favor. El niño que había sido seleccionado para hacer el papel del hermano de mi hermano, había amanecido enfermo. Los productores le pidieron permiso a mi madre para hacerme una prueba y yo interpreté el personaje de aquel niño. Algunas veces, hasta los mocos pueden cambiarnos la vida. Todo pasa para bien si bien lo tomamos. Ahí estaba yo, justo donde Dios me colocó como una pequeñísima pieza en un inmenso ajedrez. Él ya tenía la apertura y el ataque que me llevarían al jaque mate de mi vida. Sin entenderlo, aquel día, inicié una carrera. Un recorrido con sus pequeños y medianos logros, sus grandes fallas y sus enormes desilusiones. Mi andar ha sido de estudio y preparación, con pocas horas de juego. Mientras otros pateaban un balón, yo actuaba en un foro o ayudaba a mi madre a preparar los sándwiches que yo vendía en la escuela. No pude ir a la universidad por varias razones y muchas carencias. Por eso me tocó pagar otro precio. Mis compañeros, llegaban en un paso donde yo llegaba en cinco y destruido. Aún así, mantengo que hay quienes los certifican los diplomas y a otros, la vida. Yo estudié baile, actuación, canto, diseño, tiro con arco, pantomima, ninjitsu, ajedrez, turismo, publicidad, pintura y fotografía. Hoy devoro libros de apologética, teología, biología, historia, cocina, arte, arquitectura y toda letra que se me cruce y ensanche mis horizontes. Me la sirvo para la cena. Jamás, jamás dejaré de aprender ni de tener hambre. Siempre pensé que no llegaría, que no lo lograría, que no era muy inteligente. Nunca tuve excelentes calificaciones. Siempre sudé el doble que quienes sin esfuerzo sacaban las mejores notas. Conviví con gente rica y adinerada. Mientras ellos ordenaban una botella, a mí me tocaba pagarme una cerveza y hacer que durara toda la fiesta. Luego de aquel comercial actué. Canté, bailé. Hice desde teatro musical hasta clásico. Declamé a Calderón de la Barca. Interpreté personajes de Luis G. Basurto, Lorca, Arguelles, Chekhov, Dostoyevsky, Grotowski o Peter Brook. Benedetti me arrullaba y volaba con Neruda. Leonardo da Vinci me hipnotizaba y la divina comedia terminó por romperme el molde. Con Oliverio Girondo me emborraché y Juan Rulfo me despertó con el llano en llamas. Luego comencé a cuestionarlo todo. Comenzando con Darwin. Y toda mi vida cambió cuando llegué a la Biblia. Pablo me impactó con su firmeza y valentía. Salomón me enseñó la vanidad y que nada vale más que la sabiduría. David me mostró que la fe derriba gigantes. Daniel me mostró que es la fidelidad y de Moisés aprendí que no hay edad para conquistar. Que aunque seas tartamudo tus palabras tienen poder para impactar. Cuando leí sobre el caminar de Jesús me enamoré. Me enamoré de sus pasos. Siguiendo su andar escribí y compuse canciones, poemas, prosas y frases que me gustaban solo a mí y a mi mamá. Por supuesto por compromiso. Terminé formando una banda de rock y de funk. Con ella grabé un disco que nunca salió. Canté en bares, antros y lugares donde nadie me veía. Yo solito soñaba con ser el chico malo de la música. Desafiné miles de veces y desafinaré miles de veces más. Fui solista y no funcioné. Produje, dirigí, fui heladero y repartí volantes de mi negocio. Vendí comida. Tuve una pequeña fábrica que no pude terminar. Gané miles, gané millones y los perdí. Recuperé el dinero y volví a perderlo. Se rieron, me aplaudieron, me juzgaron, me equivoqué, me mintieron, mentí, pedí dinero prestado. Presté dinero y nunca me lo regresaron. Me robaron, me humillaron, me enojé con Dios. Aún me peleo con Él y obviamente siempre pierdo. Me deslumbraron y me partieron el corazón. Pero por fin me enamoré. Conquisté una reina, una princesa. Me conseguí un mujerón. Me casé. Fue un reto conquistarla. Pero casi dos décadas después, sigue siendo mi esposa. Mi mejor amiga y mi socia para todo. A su lado, tuve una discoteca que también perdí. Pero me divertí. Produje más de 600 conciertos. Hice cientos de campañas de marketing. Tuve cientos de empleados. A los 27, ya había vendido miles de boletos como promotor de espectáculos. Fue ambicioso, codicioso, ególatra. Y aún lo soy un poco. Está bien. Debo aceptarlo. Lo soy mucho. Por ello, la vida me tumbó los dientes. Intenté ser manager de artistas. Y lo fui. Perdí mi compañía. Hice una nueva y la volví a perder. Me contrataron. Fui empleado. Luego jefe. Más tarde dueño. Al final, no fui nada. Perdí a mi padre. Perdí amigos y socios. Perdí. Perdí. Y perderé. Pero nada de lo que perdí me arrebató la pasión. La garra ni la tenacidad. Me dieron una vida y un cuerpo y me lo voy a acabar completo. No me quedaré con nada. Después, padecí la enfermedad del AIM. Perdí la memoria. Me sentí morir y casi muero. Pasé cinco años enfermo y dos en tratamiento. Sufrí insomnios y fiebres delirantes. No he llegado solo. Muchos me ayudaron. Mi esposa. Mi madre. Mis hermanos. Mi manager. Mi equipo. Mis amigos. Los empleados. Los socios. Los enemigos. Los detractores de estos años. No terminaría de agradecer y de honrar a esas personas que me tiendieron la mano cuando no tuve nada. Ni aquellos que me empujaron para hacerme caer de rodillas. Nadie llega solo a la cima. Por lo regular, la soledad nos acompaña de vuelta cuando descendemos de la cumbre. Si mi yo del futuro pudiera volver, me diría algo como... Hey, Daniel, ya no estés tan triste. En el futuro todo estará bien. Realmente bien. Mejor de lo que te imaginas. Pero antes de que llegue ese momento, te pasaré por el fuego y el desierto. Querrás quitarte la vida un par de veces. Irás al psicólogo y te dirán que no encajas en la sociedad. Te darán recetas con píldoras para la hiperactividad. Y la gente se asustará con tu intensidad y tu pasión. Caminarás en soledad por horas y gritarás tan fuerte por dentro que las ventanas de tu alma se quebrarán. Aún así, nadie vendrá a ayudarte. Pero tranquilo, porque saldrás de ahí siendo inquebrantable. Todos los terrores que vivirás serán palancas para levantar a una generación de amor y paz. Tu dolor se habrá convertido en gozo, porque del sufrimiento brotará una sonrisa que se posará en tu rostro. La abonarás con las heridas que aprenderás a sanar. Ten fe, Daniel, porque Dios te dará la mujer más bella. Será el amor de tu vida. Y juntos se embarcarán en aventuras formidables. Prepárate, porque jóvenes y adultos escucharán los mensajes que brotan de tu corazón y levantarás a caídos. Llenarás teatros, escribirás libros. Tu pasión hará arder los carbones de otros. Ayudarás a niños y ancianos, unirás matrimonios, reconciliarás naciones, serás perseguido y criticado. Enfermarás, morirán personas que amas. Te seguirán traicionando y procurarán robarte las bendiciones. Pero tu firmeza será tan clara que nadie podrá detenerte. Porque le creerás todo a Dios. Todo como un niño y arderá tanto tu llama que estarás dispuesto a consumirte entero por su amor. Serás un tipo de contracorriente. Pero ni lluvia, ni tormenta, ni desiertos harán temblar tu voluntad cuando de servir al rey se trate. Tu epitafio dirá, aquí, yacen un billón de abrazos. Si Dios me lo permite, queridos, le voy a regresar un traje deshecho y cuando me pregunte, ¿qué es esto? Le diré, discúlpame, pero me dijiste que te creyera y te creí todo. Y le entregaré un cuerpo que ya nadie podrá usar porque solo encajará con mis heridas y mordidas. Porque le hice remiendos a mis cicatrices y desgarres. Le devolveré un traje que parezca que lo han atropellado un centenar de búfalos y lo han masticado un millar de hienas. Pero al que nunca pudieron borrarle la sonrisa porque ésta confundía el terror cada vez que se acercaba. Querido, ahora quiero que me cuentes algo de ti. Dime, dime por favor si tu yo del futuro pudiera volver el día de hoy, ¿qué te diría? ¿Qué dirá tu epitafio? Anótalo, anótalo en esta carta. Escríbelo y compártelo con todos los inquebrantables. Escribe tu epitafio, escribe esta carta. Tu promesa no tarda. Jóvenes y emprendedores que han malgastado sus motivos en miedos y dudas. Han dejado que las opiniones de los envidiosos, de los realistas y de los dogmáticos les hagan huecos en la mente y en el espíritu. Te han frenado. Si ya no sueñas, al menos deja de matar los sueños de otros. La vida, querido, no es una carrera de cien metros. Es una carrera de resistencia. Es más que una fiesta. Es un increíble desierto. En el cual se necesita más de carácter y temperamento que de talentos y dones. No nos hemos dado cuenta, pero el reto del siglo es hacer más con lo que sabemos. Te aseguro que así se abrirán caminos en el desierto y ríos en la soledad. Sentirás estas palabras solo como una inyección de entusiasmo que durará unas horas o unos días. Y después la emoción bajará y te llevará de nuevo a la confusión o a la depresión por falta de propósito. Vivirás la motivación como un acto de magia y no como un hecho irreversible en tu vida. Pero hoy debes tatuar tu alma. Reprogramar tu mente y tu corazón con los códigos de lo alto. Es urgente que limpies las telarañas de la mediocridad y te leves a un nuevo estándar. Venga. Júratelo allí mismo en donde estás. Júratelo ahora mismo. Date cuenta de que no quieres cambiar. Solo deseas cambiar. Tú no quieres dejar de estar deprimido. Tú solo deseas dejar de estar deprimido. Lo que tienes es una lista de deseos, no una lista de convicciones. Querido, ningún deseo existe sin el poder firme de decisión y de acción. Pero antes debes de aprender que hay que desaprender. Tira lo que sabes que ya no te sirve. Necesitas firmeza, no dureza. Tu promesa no se retrasará ni un día. Pero querida. Pero querida, debes creer que es tuya. Solo tuya. Solo tuya. Y debes pelear por ella. Pronto, te sorprenderás con el cumplimiento de cosas que creías perdidas. Pero debes poner tus pies a correr. Él espera que camines y creas. Pero que creas con lo poco que ya te dijo y que aunque no lo veas, no lo puedes negar. Esta es la fe que vive en ti y en mí. La fe que deja de ser un mero concepto y supera lo natural. Muchos de los cumplimientos llegan cuando ya no puedes más. Cuando tu cuerpo y tu mente están quebrados. Es en ese momento cuando debes volver a creer. Espera. Pero aprende a esperar. Saber esperar es un arte que requiere actitud y fe. Todos necesitan fe. Los médicos. Los ingenieros. Los diseñadores. Los productores. Los emprendedores. Los artistas. Los pintores. Los inventores. Los arquitectos. Los ateos. Los agnósticos. Los astrólogos. Todos. T-O-D-O-S. Todos. La necesitamos. La espera. Solo impacienta a alguien que no tiene activa la fe. Refuerza tu fe. Y cierra las puertas de la duda. La fe es la cura y el antídoto para el fracaso y la depresión. Ella es más fuerte que el tiempo y más efectiva que la muerte. Es la base de todos los milagros y los misterios que no se pueden analizar con la lógica y la ciencia. La fe desquicia la razón y la pone de rodillas. En la fe encuentras el elixir eterno. Te dota de propósito y te vuelve invencible. ¿Recuerdas aquello que hace mucho pediste en oración y que ya no insististe porque piensas que no sucederá? Te aseguro que tus ojos lo verán. Se recompensarán esas lágrimas derramadas y ese corazón comprimido. Yo lo he vivido. Yo lo estoy viviendo. Te juro que lo verás. Créelo. 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 Capítulo 2 Seamos traficantes. Ni muy listo, ni tonto de remate. Fui lo que fui. Una mezcla de vinagre y de aceite de comer. Un embutido de ángel y bestia. Ni canor parra. Espero que la carta que recibiste del futuro haya tenido grandes revelaciones para ti. Recién comenzamos y la persona en que te convertirás ya ha ayudado a alguien. Sin embargo, aún me quedan algunas cosas por conocer sobre ti antes de seguir nuestro camino. Quiero saber cuánto tenemos en común. Y para ello, te pido que escribas en los espacios que he reservado a continuación, con la más absoluta honestidad, las cinco cosas que más amas en esta vida. ¿Listo? ¿Lo has hecho? Mira bien esta lista. Mírala bien. Porque ahora quiero que revises la lista y mires si te incluiste en ella. Si estás tú ahí. Si tu nombre aparece. Si no lo has hecho, querido, tienes mucho en qué pensar. Imagínate lo que implica. Vives contigo el 100% del tiempo. Carajo. Y no estás en la lista de lo que más amas. Debe gustarte algo de ti. Es importante que reflexiones cuáles son estas cosas. No está mal que aprecies tus virtudes. No debes avergonzarte si te gusta tu pelo. O lo bien que bailas o el tono de tu voz. Complácete en cómo dibujas, en lo rico que cocinas o en lo buen padre que eres. No nos hemos dado cuenta que nos enseñaron a no ser creídos. A desechar la idea de que podríamos alcanzar algo grande. A que los aplausos estaban reservados para los genios. Para las estrellas. Para los poseedores de grandes hazañas. Nos educaron para disculparnos por nuestros logros. Nos enseñaron a callar. A no pedir. A no interrumpir. A seguir los cánones. La sociedad. La cultura. Las tradiciones y la familia nos ponían un bozal cuando sentados a la mesa. Nos atrevíamos a confesar nuestros sueños. Explorar nuestras capacidades nos convertía en unos petulantes. Y aprendimos que era de buena educación asumir esa pesada modestia bajo la cual ocultábamos nuestros talentos. Lo hacíamos para no intimidar. Para que el hermano pequeño no llorara. Para que el jefe no se sintiera amenazado. Para que el esposo no se sintiera menos al lado de una mujer llena de virtudes. Nos compararon. Y ahí mismo nos enterraron. Luego. Luego de escondernos los talentos nos pidieron hacer lo mismo con las ansias. No fantasées tanto. No pierdas el tiempo en eso. No insistas más en algo imposible. No seas. No seas. No seas. Se cansaron de decirnos. No seas lo que eres. Y es que descubrir quién eres. Aceptar quién eres. Y ser quién eres. Tiene un precio altísimo. Pero es el precio de la dignidad humana. Más aún cuando la sociedad te prefiere tal y como no eres. Querida. Querido. Recibe. Recibir también forma parte de lo que somos. Nos enseñaron a no aceptar halagos. No te has dado cuenta. Que te dicen. Oye. Que bien te ves. Y tú respondes. ¿Cómo que bien? Mírame la panza. Cuando te felicitan respondes. No. No fue nada. Aún tengo mucho que aprender. Nos enseñaron a dar. Pero no a recibir. Esto nos desvaloriza. Nos saca de balance. Debemos abrazar una autoestima sana que nos permita dar y recibir. Una autoestima fundamentada. Y aunque estos sean radicales o incómodos para la sociedad. Las personas con baja autoestima no saben recibir. Y por ello les cuesta dar. Les avergüenza celebrar sus triunfos y no aprecian los triunfos de los demás. No es lo mismo creer que no somos capaces de ser buenos en algo. A creer que somos unos tontos. No es lo mismo decir que no te gusta tu nariz. A considerarte horrible. Todo lo que definamos como parte de nuestra identidad. Ejerce un impacto profundo inmediato en nosotros. Por ello, cuando cambias las creencias sobre tu identidad, regresas a tu modelo original y te conviertes en la persona que realmente eres. Nuestras creencias son construidas por lo que nos han dicho, por lo que hemos vivido, leído y observado. La influencia de nuestros maestros, parejas, padres y también por lo que impera en la cultura y los medios de comunicación. Todo, todo esto impacta nuestro mundo mental y espiritual. Termina arraigado en el consciente y en el subconsciente. Tatuado en nuestro espíritu. Es por eso que las creencias se entierran en la profundidad de nuestra mente. Y parece que es muy difícil acceder a ellas. Necesitamos saber de dónde provienen nuestros pensamientos negativos, que los activa y así evitar que reaparezcan. Pero como se trata de una creencia, la arrastramos una y otra vez. La autoestima nos permite mejorar de modo continuo y sobre todo, nos empuja a capacitar y motivar a otros. Aportemos el legado de una valoración propia que inspire y rompa con el status quo y con la falsa modestia. Necesitamos detener con urgencia la masacre de aspiraciones en nuestro sistema educacional, en los hogares y en las empresas. Comienza por ser lo que eres y verás abrirse las puertas de par en par. No pretendas ser otro ni creas ser menos, porque todos valemos lo mismo, aunque seamos diferentes. Busca eliminar las culpas, las exigencias ridículas, el perfeccionismo y la necesidad de ganar a cualquier costo. Y si alguna vez pierdes, pero pierdes a alguien por tener pensamientos profundos, o porque tu alma se rebosa, o por amar demasiado, o por arriesgarte a retar y confrontar, o por elevar tu voz ante la injusticia, por ser fiel a tus convicciones, por decir que no, por ofertarte sin descuentos, por vestirte sin disfraces, o por mostrar tu fe, no serás quien haya perdido. En realidad, habrás sido tú quien haya ganado. Por cierto, no busco que te creas lo más importante que hay en el mundo. Yo solamente te pido que aprendas a gustarte y que aprecies las cualidades que hay en ti. Vuelve a realizar, por favor, el ejercicio que está en la página 38. Y si aún no te incluyes en la lista de lo que más amas, nos queda mucho por crecer. Ya aprenderás a amarte. Cuando Dios encabece esta lista, tú también lo harás. Los inquebrantables usan todos sus talentos y sus dones. Algo que sólo es posible cuando aprecias que éstos residen en ti. Pero recordemos que nuestra misión principal es buscar que otros detonen sus atributos. Nuestro sistema educativo, hoy, dedica mucho tiempo explicándole a los niños cómo conseguir la riqueza, pero no les enseñan para qué la quieren. Cómo disfrutarla, ni mucho menos, a usarla con sabiduría. Salimos de las escuelas sabiendo matemáticas, química e historia, pero sin saber cómo hablar en público, a relacionarnos con los demás, ni a comprender a las tribus que conviven en nuestras ciudades. Los maestros motivan, pero son muy pocos los que inspiran. En ninguno de nuestros países existe una clase de inteligencia emocional. Nadie ha colocado en los programas de estudio materia sobre cómo manejar y dominar las emociones. Ningún ministerio ha incluido la autoestima. Y de esto hablaremos más adelante. Ya que nos han educado para reprimir nuestra autoestima y en las escuelas, no nos enseñan a desarrollarla. No nos queda otro remedio que actuar como quienes portan ideas clandestinas o comercian con sustancias ilícitas. Debemos desenvolvernos como miembros de celdas subversivas, como agentes que propaguen estas ideas peligrosas. Desde el altar de los estereotipos nos han dicho que los hispanos somos traficantes. Yo por eso propongo que los seamos. Convirtámonos todos en contrabandistas de autoestima. Esta es mi droga favorita. Tengo la semilla, los ingredientes y el mercado. Yo mismo la planto, la riego y la cosecho. Ella se multiplica sola y siempre sobra. Es legal, no hace daño. La puedo traer sin ser perseguido. Ayuda a otros y es deliciosamente adictiva. Te hace ganar almas y no añade tristeza. La paga es eterna y no se destruye en la tierra. No causa resaca ni efectos secundarios. Purifica el entorno y potencia los talentos. La autoestima es la única sustancia que de convertirnos en adictos acabaría con todas las drogas. La autoestima arranca las muecas y la ira. Destruye la sombra y dibuja sonrisas en ti y en los tuyos. Corrige la química del cuerpo. Altera la genética, da visión y enfoque. Nos levanta ante las dudas y el conflicto. Contrabandear autoestima cura. Ayuda a discernir con sabiduría. Te coloca en el centro de una balanza de paz y gozo. Activa las endorfinas y en su justa medida nos hace más humanos. Te invito a traficarla y a enviciarte, a condenarte, a vivir en el espíritu todos los días de tu vida. Alucinarás más que con cualquier otro químico y verás cosas que ningún narcótico podrá darte. Ve y sé un transgresor del bien. Y ganarás mucho más de lo que se obtiene con el mal. Aunque debas superar desafíos, cambios drásticos, promesas tardías, pruebas dolorosas, oraciones no contestadas, críticas injustas, tragedias y golpes inmerecidos, nunca dejes de hacer el bien. Existe una fórmula para alimentar la autoestima y para sembrarla en todos quienes te rodean. Para mí, la mejor manera de lograrlo es estar cerca de las personas que te nutren el alma. Por lo regular nos quedamos donde nos enseñan a volar, ¿cierto? No donde nos cortan las alas. Ahí radica la importancia de rodearnos de personas que valoren nuestros talentos, no de quienes desprecien lo que nos gusta de nosotros. Tampoco cometamos la crueldad de menospreciar lo que otros valoran de su ser. Si amas a alguien, pero no soportas aquello que esa persona adora de sí, debes de preguntarte dos cosas. Primero, si realmente la amas. Luego, debes comprender por qué eso que le resulta tan importante al otro, te lastima tanto a ti. Vivimos en un mundo plagado de absurdos dolores, gobiernos corruptos, violencia política, economías débiles y culturas empobrecedoras. Aún así, hay algo peor que nos carcome, algo que ha anidado en nuestros corazones. La avaricia, la venganza, el orgullo, envidia. Las soberbias son el epicentro del terremoto que nos sepultó bajo sus escombros. Si seguimos así, seremos recordados como la generación de la confusión, una generación insolente y sin mayordomía. Hay algo trágico y profano en el estado actual de nuestros corazones. Hemos cegado nuestra mente y descuidado lo bellos que somos por dentro y hasta por fuera. Nos equivocamos al decir que hay que sacar nuestro lado humano. Solo debemos de recordar que lo tenemos. Las distracciones de la cotidianidad desvían nuestra atención de la inigualable belleza que nos rodea y del inmenso potencial que atesoramos. Ya no miramos, no observamos, solo vemos sin saber que somos. Percibimos sin sentir, vivimos sin sentirnos vivos. Queremos mostrar, enseñar, buscar la respuesta, pero las respuestas somos nosotros y lo hemos olvidado. Si caemos en la seducción de lo superfluo, no seremos tierra fértil. En un suelo como ese no puede germinar la autoestima. Los latinoamericanos nos hemos convertido en una gran contradicción porque al mismo tiempo en que nos levantamos a las 4.30 am y mostramos una voluntad inmarcesible. Nos encontramos alejados de la realidad. Nos adormecemos en ocasiones y nunca apostamos por nosotros mismos. Nunca te detengas aunque en tus hombros hayan puesto varias veces el peso de tu cuerpo multiplicado porque jamás lograrán que pese ni una milésima parte de lo que pesa tu alma. No permitas que la envidia confisque tu cargamento. La envidia destruye la autoestima a su paso. Por ello hay que erradicarla. Los envidiosos. Recuerdo cuando me dijeron, Daniel, ¿no será que te crees mucho? Me preguntó de repente. Respondí, ¿no será más bien que piensas que me creo mucho porque tú te crees muy poco? Tu éxito, querido, querida, será la derrota de un mediocre. No les pares bola. La mayor evidencia de esto está colgada en los comentarios de las redes sociales. Tanta amargura espanta. Es un constante nosotros contra ellos. Hemos evidenciado que en nuestro continente es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo. Juzgar nos convierte en la destrucción de nuestro propio raciocinio. No se puede sembrar autoestima a través de la crítica indiscriminada. Leo a cientos de personas que debaten con agresividad, insultos y sarcasmos como únicos argumentos. Hay quienes no se entregan con posiciones definidas ni con hechos. Rehuyen la discusión constructiva y se refugian en el ataque y el descrédito. Gustan de las balas perdidas pero no quieren participar en el fuego cruzado. Atribuyen sentido a tus palabras de acuerdo con sus prejuicios. Ya he sido cuestionado cientos de miles de veces. Ya sea por mi fe, mi pasión, mi manera de vestir, de escribir, de hablar, de tomarme fotos. Que por el sitio en donde seno, por las marcas que compro, por mi manera de amar, de servir y por mi intensidad. Nos dicen que sobreactúo, que uso frases altisonantes y del contenido, ni hablan. Es increíble que nos apasionemos tanto por aquello que no apoyamos. Hay quienes odian una serie de televisión y comentan cada episodio, cada escena, la ven solo para destruirla. Hacen algo que no les gusta solo para expresar reprobación. ¿Qué clase de incongruencia es esa? Visitan más la cuenta de la persona que detestan que la casa de sus padres. En una sociedad llena de una autoestima equilibrada, la envidia está de más. Solo una persona que no se aprecia a sí misma puede sentarse en el sofá a lanzar dardos. Mira, se operó y por eso es exitosa. Se acostó con tal persona y por eso lo logró. Ese premio está arreglado. Es un hijito de papá. Te pregunto, ¿has hecho estos comentarios tú? No me digas. Resérvate la respuesta. Pero de ser así, revisa qué te llevó a hacerlo. ¿Por qué enfocarte tanto en otros si aún queda espacio por avanzar en ti? Daniel, me gusta tu trabajo, pero ¿cuánto tiempo más crees que dura esta modita de los conferencistas motivacionales? Una persona me lo dijo sin perder la sonrisa. Respondí, querido, los envidiosos siguen de moda después de muchos siglos. Haz el cálculo. Por supuesto, ya la sonrisa no estaba. Hace 40 años no se podía decir nada. Ahora se puede decir todo. Pero hoy es mejor quedarse callado. Cientos de genios se han pasmado por temor a ser atacados. Está la hostilidad de pensamiento que ahora todos usan el pretexto de la relatividad de la perspectiva. Puedes tener una perspectiva distinta a la mía, pero la diferencia radica en que lo verás todo desde otro ángulo. Lo que ves no modifica lo que miras. Aunque pienses que la luna es de queso, eso no significa que te la puedas comer. Podrás pasar toda la vida creyendo que eres un caballo. Pero el día que mueras, el acta llevará tu nombre. Yo no puedo ver tus pensamientos, pero no por eso los puedo negar. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca porque no regresa jamás. Si escupes veneno, un día te lo beberás. Y si te han juzgado, y si te han señalado y criticado, vas por buen camino. Pero ¿por qué criticar a alguien que está persiguiendo sus sueños? Son sus sueños, no los tuyos. Si los sueños de otros te opacan, quizás los tuyos no brillen lo suficiente. No podemos ser traficantes de autoestima si nos dedicamos a confiscarle los sueños a otros. La envidia nace sin lógica. Ni justificación. Pero sobre todo nace en un alma estéril que no confía en sus talentos. ¿Alguna vez has preguntado, o asegurado, o afirmado, cómo ha cambiado alguien? Te has hecho esta pregunta. ¿Cómo ha cambiado, no? Creo que la respuesta es, más bien creo que se cansó de fingir. Queridos, dejen de juzgar y de ocultar sus talentos. Súmense al tráfico de autoestima. Capítulo 3 Tu deber no consiste en alcanzar el éxito, sino en hacer lo correcto. Cuando lo hayas hecho, el resto le pertenece a Dios. C. S. Lewis A estas alturas, ya eres un traficante. Y si cometes el crimen de llevar autoestima allí, donde no hay, notarás un cambio en las personas que te rodean. Sentirás el efecto de este estimulante y de cómo hace de las suyas en aquellos que no se atrevían a ver dentro de sí. Cuando las personas creen en su potencial, y tienen una autoestima equilibrada que no los hiere, ni a quienes le rodean, el éxito se convierte en la única posibilidad. No obstante, para lograr se requiere mucho más que solo talento. Son indispensables tres grandes componentes adicionales. Escucha bien. El primero, el primero de estos consiste en una furiosa disciplina, en la aplicación de herramientas necesarias, de lo cual hablaremos en unos capítulos más adelante. El segundo aspecto radica en saber qué es el éxito para nosotros. Cómo podemos comprenderlo y qué debemos hacer para asegurarnos de que estamos en el camino correcto. La plenitud espiritual es el ingrediente final. Porque sin eso, no hay éxito ni posible ni sostenible. Te preguntarás, ¿por qué es tan importante definir el éxito? La razón es muy sencilla. Y es que hay mucha gente que dice querer ser exitosa, cuando lo que en realidad desean es ser famosas. Los reflectores nos deslumbran por completo. Hemos creído que mientras sintamos el fulgor del flash en el rostro y el estallido del click en el ego, andamos por el camino correcto. La avidez nos ha hecho olvidar la misión. La codicia no solo crece en los bolsillos, también se esparce como maleza en nuestros corazones. Cada día necesitamos más y más reconocimientos y que sepamos realmente para qué lo queremos. Hemos olvidado para qué nacemos. Hemos abandonado por completo el propósito de nuestros sueños. En mi andar diario, conozco cada vez más personas de diferentes lugares que me comparten una ambición. Pretenden el éxito sin aguardar el fracaso. Son gente que quiere, qué sé yo, la vida sin vivirla. La cosecha sin siembra. La victoria sin batallas. Quieren utilidad pero sin generar ventas. Ventas sin estrategia. Estrategia sin conocer a los clientes. Clientes sin recursos para atenderlos. Recursos sin darles las herramientas y herramientas sin pagar por ellas. Hay personas que quieren obtener un título sin estudiar. Dan más valor a un diploma en la pared que al conocimiento en sus cabezas. Estamos tan obsesionados con la velocidad que lo que nos interesa es generar dinero y hemos dejado de lado la preparación de la vida. Que consta de dos dimensiones, la preparación humana y la profesional. Por lo regular, admiramos aquello que no tenemos. Solemos desear desde una perspectiva hueca, considerando que nuestras carencias son más grandes que nuestra plenitud. Sin duda, en el deseo inicia la marcha para conseguir un sueño o una meta. Es la chispa hacia la prosperidad o el ensanchamiento de nuestros sembradillos. Pero debemos acomodar este deseo con sabiduría. Primero, necesitamos hacer un conteo real y objetivo de nuestros talentos y dones. Conocer dónde estamos parados. De esta manera, podremos tratar de trazar una estrategia con puntos y comas. Y así, estaremos listos para la improvisación necesaria que exige la incertidumbre del emprendimiento. Desde el capítulo anterior, queridos, venimos enfatizando que debemos aprender a detectar la envidia. Y sobre todo, erradicarla. Es necesario analizarnos con honestidad, ya que esta es una de las emociones irracionales del ser humano. No es tu culpa si este sentimiento está ahí en ti, pero lo será si lo albergas en tu corazón y dejas que domine tus acciones. No es lo mismo admirar a una persona e inspirarse en ella que anhelar lo que esa persona tiene. Existe una línea casi invisible que separa estos dos caminos y el desenlace de cada uno de ellos es abismalmente diferente. Para saber, si admiramos a alguien o anhelamos lo que posee, debemos mirarnos a nosotros mismos con aguda franqueza, pero llenos de amor. Observemos lo que somos y lo que tenemos. Una vez hecho esto, pongamos en una perspectiva lejana a la persona que admiramos. ¿Acaso creemos que su vida es mejor que la nuestra porque está llena de adornos? Debemos determinar con crudeza si queremos esas cosas, pero sobre todo si en verdad las necesitamos. ¿Nuestra idea del éxito luce como lo que ha logrado esa persona? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que conlleva esa vida? ¿Acaso seremos felices una vez que lo alcancemos? ¿Y cuando lleguemos tendremos algo que ofrecer a los demás? Muchos dicen querer la verdad, pero son muy pocos los que están preparados para afrontarla, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 21 De esta forma afirma la escritura, por último, no dependas de los talentos y los dones de otros. No te desfigures y jamás te compares. Quizás, en lo que creas que es tu mayor virtud, otro encuentra su desventaja, o viceversa. Puede que lo que muchos consideren como una desventaja sea tu mayor virtud. Debes tener mucha claridad cuando defines el éxito. Este debe parecer más un lugar al que llevas a otros, que a un sitio al que llegamos solos. Por cierto, para tener éxito, no necesitas una cintura más estrecha, una ropa más cara, un auto más lujoso, tampoco una casa más grande. Estos solo son símbolos de poder y, como tales, no forman parte de tu identidad. Aunque no voy a negar que tienen mucho impacto en nuestra sociedad. Los autos, la ropa de marca y los restaurantes en boga no son más que juguetes. Y ojo, yo no tengo problemas con los juguetes. Siempre que seas tú quien juegue con ellos y no al revés. Si estos juguetes son los que se divierten contigo, estás allí para parecer ser. Ya he escrito mucho. Ahora, te toca a ti. En el espacio que encontrarás más adelante, quiero que dibujes tu éxito. Sí, así como lo escuchas. En la parte superior, hay dos recuadros. En el grande, pondrás un título a tu éxito. Y en el otro, el tiempo que te tomará llegar ahí. Cierra los ojos. En serio. Ciérralos. Ya va, te estoy esperando. Ciérralos. Cuando lo hagas, imagina que vives la vida que quieres. Visita esa imagen. Como si aterrizaras en una ciudad que siempre quisiste conocer. Aprecia desde la ventanilla los contornos y los paisajes que la rodean. A medida que el avión se aproxima, distingue sus parques y avenidas. Y al tocar tierra, ya verás una por una las maravillas que ansías contemplar. Dibuja tu éxito con precisión quirúrgica. Describe cómo es tu casa. Cuántas habitaciones tiene. Qué produce tu empresa y cuántos empleados forman su nómina. Cómo son tus canciones y cuántos premios has ganado. Esto aplica para todos tus anhelos. Por último, no te imagines un futuro sin sentido para ti. Yo también quisiera anotar el gol para ganar el mundial. Yo puedo fantasear con ello. Pero ser futbolista no es por lo que lucho. Debes imaginar tus logros con claridad y consistencia. Necesitas firmeza al determinar por qué y para qué deseas estas cosas en tu vida. Es como si compraras un vehículo. No llegas a la agencia y le dices al vendedor, dame un coche. Cuando entras, sabes qué modelo quieres. Lo mismo debe suceder con tus sueños. No minimices hacer lo que te llena. No todos los sueños tienen por qué llevarte a la fama. No todos tienen por qué implicar una visión grandilocuente. Escribe los sentimientos que recorren tu cuerpo. ¿Qué haces? ¿Qué olores percibes? ¿Cómo suena? Haz el ejercicio siguiente. Estoy seguro que servirá profundamente a tu vida. ¿Listo? ¿Lo hiciste? Tienes que hacerlo con calma y sin distracciones. Podrás regresar a él las veces que sean necesarias. Ambos. Ambos sabemos que los logros requieren procesos. No suceden de un día para otro. Pero imagina que ese día ya ha llegado. Hazlo sin desdeñar el poder de la imaginación. Usarla es más que una práctica ingenua. Hay muchos estudios y experiencias que avalan sus beneficios prácticos. Estás aquí porque decidiste hacer estos ejercicios con esmero. Cuando hayas abierto los ojos con la visión de cómo será ese día. Escribe en el centro de la hoja lo que más te ha llamado la atención. Al final, asegúrate de haber respondido qué hacías. ¿Quién te acompañaba? ¿En qué lugar del mundo sucedía? ¿Cómo era tu actitud y si llevabas juguetes? A la izquierda del cuadro encontrarás una flecha bajo la cual listarás lo que sucedió desde hoy hasta que llegue ese día. Ahora, conéctate con tu visión y responde las siguientes preguntas. ¿Qué talentos te llevaron ahí? ¿Quiénes te acompañaron? ¿Cuáles tropiezos enfrentaste? ¿A qué renunciaste para lograrlo? ¿A quién dejaste atrás? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Cuándo lo diste y qué sucedió para que finalmente lo hicieras? ¿Fuiste feliz en el camino? Insisto, fuiste feliz en el camino. A la derecha, en la otra flecha, te enfocarás en la persona que eras en tu visión. ¿Qué diferencias hay entre esa persona que viste y quién eres hoy? ¿Disfrutabas más el momento o el entorno y los juguetes? ¿Te acompañaba la gente que amas, personas que tú admiras o desconocidos? ¿Hacia quiénes sentías agradecimiento? ¿Está Dios entre ellos? ¿Y una vez allí podías ayudar a otros? ¿Lo hacías? ¿Lo hiciste? Insisto, ¿eras feliz? Por favor, ahora respóndete. ¿Quieres el éxito o solo sus placeres? La definición del centro te dirá qué anhelas. Las respuestas de la izquierda revelarán el precio que pagarás. Lo que escribas a la derecha dará saber si lo que quieres es el éxito o los juguetes, la nuez o la cáscara, la satisfacción o la vanidad. Si tu definición de éxito es convertirte en una gran bailarina y en tu visión no bailabas, sino que conducías un Ferrari, si concibes el éxito como ser un gran empresario y en tu visión te balanceabas entre dos palmeras en lugar de liderar a tu equipo, ¿crees que has definido la visión correcta? Muchos dicen, si yo tuviera, si yo tuviera sería tal, si yo viviera ahí sería diferente. Si después de hacerte estas preguntas concluyes que realmente lo necesitas, entonces el siguiente paso es saber cuándo y para qué lo vas a usar. Cuando tengas esas respuestas digeridas y por escrito, vienen las preguntas decisivas. Esto que haré me traerá paz y gozo. Esto me acerca a mi propósito de vida. Esto que tanto deseo sirve a los demás. Piensa en estas respuestas, porque si esas respuestas son positivas, ya tienes una gran parte de la estrategia mental y emocional que necesitas para iniciar el avance hacia tu meta. De lo contrario, quizás necesites reconsiderar tu definición del éxito. No te asustes, por favor, si te aterran tus respuestas. Los inquebrantables viven para ser, no para parecer. Una de las cosas que no entiendo es cuando alguien antepone lo externo y luego se justifica y dice es que todos lo hacen. Como si lo que hicieran los demás definiera una verdad absoluta. Olvidamos que lo establecido le hace más daño al mundo que el propio cáncer. Porque destruye la vida y nos hace vegetar en la estrecha caja de la conformidad. Creer que lo que la mayoría hace es lo bueno por definición es como pensar que la mierda es deliciosa solo porque todas las moscas la comen. No porque un millón de moscas la comen la mierda sabe rica, ¿cierto? No comparto eso de si parece sí, si no parece no. Gandhi no parecía un superhéroe y lo era. Los Beatles no parecían superestrellas y fueron las grandes superestrellas. ¿Pero qué me dices de Jesús? ¿Y Jesús? Él parecía carpintero y es el rey de reyes. Es que la mayoría está en el negocio de parecer ser. Si no parece, no es. Si parece artista, es. Si parece ingeniero, es. No se puede sostener algo vano durante toda la vida porque tarde o temprano se le verán los hilos. Hay quienes se limitan a seguir una tendencia. Otros la crean. Estos últimos son los inquebrantables. Esta no es una posición provocadora. La rebeldía sin propósito es pura hipocresía. Yo creo en la revolución individual de la mente, del alma, del espíritu, las herramientas más poderosas de la especie humana. La creatividad y la innovación son la mayor evidencia de que somos seres infinitos. Son tus diminutas expectativas las que le cortan las alas a tus pensamientos, las que los encierran en una jaula de dos por dos. Queridos, no hay ideas estúpidas. Solo es cuestión de tiempo para que lo que ayer era considerado un disparate, mañana se ha aplaudido como una genialidad. Habrá miles de personas que te van a decir que estás demente, que deliras. ¿Te acusarán de ignorante, de inocente o de incapaz? Si crees en tu idea, mantente firme. Obviamente, para lograrlo necesitarás estrategia, herramientas, preparación, disciplina y constancia. Pero si permites que muera con cada bala que le disparan, llegará otra persona que tome sus despojos y construya con ellos lo que tú no fuiste capaz de edificar. No importa que haya nacido en tu mente, solo quien tenga la resistencia y el tesón para superar el conflicto y mantenerse en el curso, podrá clavarla en el norte. Capítulo 4 Equivócate más El éxito Es tambalearse de fracaso En fracaso Sin perder el entusiasmo Winston Churchill Bueno, venimos de hablar del éxito. Lo hemos definido y establecimos la frontera entre tus deseos y tu propósito. Vimos que la fórmula tiene muchos ingredientes. Dos de ellos son fundamentales. El primero es la fe y el segundo lo que llamamos fracaso. Quizás te parezca extraño que dediquemos un capítulo al fracaso en un libro cuya meta es ayudar a las personas a lograr su potencial. Pero es que los inquebrantables estamos hechos a golpes. Que no nos quebramos no significa que no caigamos y mucho menos que no nos duele. No existen personas exitosas que no provengan del fracaso porque es ahí donde se define nuestro destino. Yo no puedo asegurar que tendré éxito en lo que emprenda pero sí puedo garantizar que antes de tenerlo habré recogido varios reveses. Antes de reinar, querido comerás polvo. Antes de que te paguen mucho tendrás que hacer mucho más de lo que te pagan por menos de lo que valen tus talentos. Antes de vender tu arte serás vendido por tus amigos. Antes de amar serás traicionado. Antes de que te descubras andarás perdido. Antes de recibir un beso recibirás un puyal en el pecho. Antes de ser oasis serás un desierto. Antes de ser trueno serás solo lluvia y antes de sentirte vivo te sentirás muerto. Antes de conocer a Dios conocerás el mal. Antes de ser grande serás el más pequeño de tu trío. Antes de ser todo vivirás con nada. Antes de amar tus sueños aprenderás a amar tus heridas. Antes de rugir temerás en la oscura selva. Antes de volar. Caminarás con los que se arrastran porque para que una estrella nazca primero debe explotar. Sin implosión no hay luz. Sin quebrantamiento no hay sabiduría. La sonrisa más bella es la que más sufrió. La que explota por dentro. Kamikaze de la vida. Hace explotar a los que aún no han sido enterrados. Pero andan por allí ya muertos. El reto no es evitar el fracaso. El reto es levantarte. Los verdaderos exitosos no claudican. No se dan tregua. Los exitosos son aquellos a quienes les quiebras una pata y se recuperan. Les quiebras la otra y ¿qué crees? Se vuelven a parar. El fracaso no existe. Lo que existe es la idea de sentirse fracasado. Ese sentimiento se instala en tu mente solo cuando tú se lo permites. Es por eso que yo no le llamo fracaso sino inventario de experiencias. Está permitido equivocarse pero no repitas tus errores. Levántate. Despójate del miedo. No dudes. No te dobles ante el rechazo. No intentes complacer a todo el mundo. Si solo quieres complacer a los demás te estás rechazando a ti. Cuando chocas repetidamente con la sensación de fracaso supones que tus esfuerzos son inútiles y terminas por rendirte ante el desánimo crees que no vale la pena intentarlo una vez más. Esa conjetura la aplicamos a todo a los negocios a las relaciones proyectos pero es justo en los momentos en que tropezamos con ella que debemos de detenernos y volver a intentarlo con sabiduría. Temor al fracaso es uno de los peores miedos que existen. ¿Por qué? Porque nos impide recibir la plétora de dichas que una caída nos puede ofrecer. Sin ella es imposible llegar a nuestro destino porque solo se cae quien avanza. Si tienes el valor de perseguir tus sueños te aseguro que caerás. Cuando eso suceda reincorpórate pero al estar en el suelo aprecia los tonos del asfalto y el frío del concreto. Ora al ponerte de rodillas asumes la más efectiva posición de combate. Levántate deja de vivir en el mañana ese lugar que asesina tus sueños. El mañana solo se alcanza si haces las cosas hoy. Errar queridos te da la oportunidad de propulsarte pero tú debes de ser la catapulta. Tienes dos opciones quedarte en el suelo o aprovechar que tienes la base firme para tomar impulso. Sé que al decirlo suena condenadamente sencillo. Sé que dirás que es muy fácil escribir esto desde la comodidad de mi casa. Pues sí se me hace fácil decirlo porque soy un experto en caídas pero aún más en levantarme. Me he caído tantas veces que estoy lleno de cicatrices y he retornado tantas veces sonriendo que a veces pienso que se gastarán los dientes. Ni siquiera a mí que me he levantado en tantas oportunidades se me hace fácil hacerlo. Es un proceso difícil del que he salido cada vez más fuerte. Debo admitir que en ocasiones he sentido que Dios me ha abandonado con el tiempo logré comprender que en sobradas ocasiones Él guarda silencio para que no sintamos su cobijo. Así obró con Ezequías le hizo creer que estaba solo para que su corazón revelara lo que tenía pero Dios no actuó así para descubrir que había allí sino para que Ezequías lo hiciera. El Señor toma distancias para que escudriñes en tu corazón. Se aleja pero jamás te abandona. Seamos valientes y atrevámonos a buscar allí donde hace tiempo no miramos. Construye con tus labios lo que tus ojos quieren ver mañana. Edifica con los hechos las promesas de Laurita. Nadie puede robarte tus sueños pero sí la capacidad de soñar. Échate al mar porque desde la barca solo sientes la brisa pero no el poder de las olas. Si deseamos y queremos dirigir nuestra vida debemos ejercer control total sobre nuestra fe. La indefensión aprendida es el título que la psicología da a las creencias que nos privan de nuestro poder personal. Esas que destruyen nuestra habilidad para reaccionar ante lo que nos hiere. Según cómo lo abordes la repetición te convierte en un necio o en un sabio. Intentar no es de tontos intentar es de valientes a los que están por tirar la toalla que esperan el golpe letal debemos decirles que necesitan volver a intentarlo aunque crean que no servirá de nada. La clave ante la sensación de fracaso es aprender ajustar e insistir. Sácale tanto provecho como puedas a las caídas y asimila todo lo que éstas te enseñan. No obstante nunca te permitas derrumbarte debemos ayudar a otros a entender que no pueden abandonarse porque si descuidan su cuerpo dejarán de responder y si descuidan su espíritu todo se desmoronará por dentro. Queridos no es necesario un viaje al Tibet ni un encierro monástico para encontrarte sólo mírate al espejo ahí estás jamás te has ido a ninguna parte sólo te has negado a reconocerte en ese reflejo y aceptar que eres tú te has deformado y confundido has creído que debes parecerte a esa cuenta de Instagram a esa celebridad o piensas que debes tener esas cosas para que los demás te admiren no existe respuesta detrás de los cantos chamánicos ni de la mordida del peyote es dentro de ti que bulle el poder que sostiene la armonía del universo guarda silencio y escucha con atención dobla tus rodillas y quítate la armadura baja la espada y toca el frío piso con tu frente consérvate sin nada eres nada y lo eres todo nada te esclaviza más que tus emociones y pensamientos contaminados te llevan a creer en una realidad que sólo existe en tu cabeza no dejes que el dinero y la ambición te roben la esperanza y el gozo ¿quién carajo te convenció de que debías mendigar? ¿eres mi sangre? yo soy el coautor de este libro ya es tiempo de abrir los ojos del espíritu y vivir como verdaderos herederos del reino no temas porque todo lo que pidas con fe se te dará mantente firme no claudiques y pon un quizás donde ya habías puesto un no escribe los nuevos quizás en tu vida y mira en lo profundo cómo te sientes dime qué experimentas al abrir la luz a una mínima posibilidad te pondré un ejemplo para que sigas tú quizás perdone a esa persona quizás inicie ese negocio quizás lo invente quizás lo logro quizás la recupero ahora sigues tú la intención de colocar un quizás en donde habías puesto un no es saber que en estas acciones puedes mover tu magia engañar a la imposibilidad y reavivar la llama de la fe si te atreves a aferrarte a esta emoción y alimentarla por pequeña y absurda que te parezca te encaminarás a la salida del estancamiento y de la inercia de la vida los quizás son maravillosos porque abren la puerta de la incertidumbre a mí me encanta la incertidumbre suele extraer de mí las mejores herramientas y le da cierto sazón a la vida una que sólo la expectativa del momento logra otorgar a la gente le preocupa sugerir ideas estúpidas por lo que lleguen a pensar los demás las personas se miden por los riesgos que asumen porque su recompensa será del mismo tamaño haz que valga el riesgo y no la pena quien toma riesgo se condena inevitablemente a transformar la historia de manera positiva la mayor equivocación que existe es no intentar nada nuevo la mejor creatividad es la que responde a la pregunta no estoy loco ¿verdad? las ideas paradójicas y absurdas son la catapulta que te impulsa lo inimaginable a la verdadera innovación en el presente y a un mejor futuro sobre esto hablaremos con mayor profundidad más adelante no existen los errores del pasado ni del futuro sólo el error de no intentarlo ahora deja de ponerle precio a tu vida y añade valor a tu tiempo porque este último no regresa jamás acertar siempre puede ser aburrido considero que equivocarse es divertido cuando tratamos de crear e innovar de romper la tendencia y las estadísticas en muchas ocasiones acertar te cierra las posibilidades y te aleja de la expansión mental que te hace tener hambre de más olvidas el infinito universo que hay delante de ti y que aún no ha sido navegado y terminas por quedarte en el muelle viendo como otros surcan las horas bolas de la innovación busca equivocarte en algo nuevo el error te hace creer más es absurdo desconfiar de la creatividad y tenerle miedo a la innovación la mayoría de los que se apegan al status quo les temen profundamente a los cambios porque estos amenazan la tradición y los rituales el cambio es perder lo viejo por la aventura de lo nuevo es bastante probable que encontraremos algo incorrecto en lo nuevo pero es un hecho que la vieja manera de hacer las cosas ya no funciona al ritmo actual te propongo un juego increíble de posibilidades infinitas este juego de imaginar y concebir nuevas estrategias para llevar un mensaje que impacte y transforme nuestra ya caduca manera de ver la vida una nueva forma de dirigir compañías de hacer negocios ¿qué no te obsesiona imaginar que hay cosas que nadie ha pensado y las puedes crear tú? persigue esto como si fuera una liebre no debemos tratar de resolver los nuevos desafíos con viejas ideas y armas caducas porque terminaremos frustrados necesitamos correr riesgos completos aunque consigamos las cosas a medias tarde o temprano encontraremos la fuerza necesaria para completar la meta y encender la mecha de aquello que tanto buscábamos a oscuras cuando pienso en mis planes me emociono pero cuando pienso en los planes de Dios ardo el infinito es mi límite y el límite no existe para mí porque la eternidad yace en mi ser el hubiera si existe nuestra mente suele crear conexiones entre dos tipos de estructuras lógicas esto se parece a eso o esto provoca aquello a partir de estos dos procesos somos capaces de generar opiniones creencias y convicciones que terminan por controlar y dominar nuestra vida aquí aparecen los estereotipos esos juicios culturales que evidencian la ceguera de la mente y el espíritu trascendamos los estereotipos arranquémonos las gríngolas de la ignorancia descabecemos la mediocridad tengamos la capacidad de escuchar y abandonemos los juicios aniquilando por completo lo que hacemos a la ligera démonos la oportunidad de ver de forma completa global desde todos los ángulos aprendamos a usar los zapatos de otros cambiemos de sombreros porque intercambiar ideas y cambiar de ideas es progresar ensanchemos nuestra capacidad de leer el trasfondo de superar lo obvio de estar preparados para lo desconocido no te das cuenta de que el mundo es demasiado grande y tus pies demasiado pequeños como para quedarte en un mismo lugar toda la vida yo sé que es tentador tener aseguradas un montón de posibilidades por delante pero créeme es aún más excitante observar el vértigo producido por la incertidumbre de no tener nada asegurado que no te dé miedo hablar con otros conocerlos hablamos el mismo idioma pero sonamos distinto al decir lo mismo por más difícil lejano o complicado que te parezca la única manera de alcanzar la cima que has soñado es conquistándola con los pies en mi caso yo necesito el viaje como el adicto a su vicio sé que tarde o temprano necesitaré aumentar la dosis y espero que tú también muchos se aferran a lo que llaman hogar y no se atreven a dejarlo por el supuesto calor o seguridad que este les genera pero la realidad es que sólo tú posees la capacidad de convertir una cueva en un cuarto para dos y un cuarto para dos en tu verdadero hogar si sueñas con emprender un negocio debes saber que necesitarás prepararte para una travesía una verdadera aventura no para un viajecito de turista quiero recordarte que lo hubiera si existe y existe para atormentarte más adelante veremos que sí lo peor que pudieras hacer en este momento es quedarte en tu silla soñando suspirando por eso que no ocurrirá hasta que no pongas los pies en el suelo y comiences a sudar no existirá ninguna posibilidad de que hagas realidad lo que quieres ver un mapa no te hace sentir el frío de las montañas desmantela los estereotipos de tu mente con los pies viaja pisa conquista vive y ve más allá capiche capítulo 5 asalta asalta el tren ver como alguien lucha incansablemente por sus sueños puede ser devastador para aquellos que han pasado su vida intentando demostrar por qué no lo han logrado jen sincero una vez que ayudes a alguien a levantarse debes ponerlo nuevamente en el camino que lo llevará a ser inquebrantable mostrarle las oportunidades aprovecharlas es la mejor forma de librarse de la sensación de fracaso el momento perfecto no existe es una mentira una ilusión arraigada en el tiempo en el viento en el temor y en el miedo existen oportunidades que solo vendrán una vez en tu vida son únicas y exclusivas para ti luego las cosas ya no serán como antes las dejaste pasar las miraste pero no las defendiste estas pueden llegar escondidas en misterios que solo son revelados a la luz de la sabiduría se toman únicamente cuando además de estar preparados estamos dispuestos lánzate sin prisa pero sin pausa sigue corriendo para que al final te sorprenda agotado cantando adolorido rasgada golpeada pero inquebrantable grita por los montes y por las playas corrí riesgos enfrenté temores avancé emprendí soñé visioné esta vida volé y caí lánzate nada puede detener a quien no se da por vencido si te llenas de temor en algún punto del trayecto sabrás que vas por buen camino el miedo es la señal de que valdrá la pena como ya he dicho habrá pequeñas dosis de temor que te vacunen ante la vida pero que este no invada tu mente ni comience a hollar tu espíritu para meterlo en una jaula sino que sea el impulso que te lance como un guerrero que descarga su fiereza en la batalla un día tus heridas serán curadas y recibirás la corona digna de tu fe ya has leído y escuchado las palabras de tus días venideros lo que necesitas es ponerlas en acción lo demás ya vendrá no vas a recibir nada que no estés dispuesto a buscar a salir a alcanzar por tu propia cuenta hay personas que esperan prosperidad finanzas y empleo creen que todo lo que deben hacer es orar pero la oración no solo es útil para pedir está a nuestra disposición principalmente para adquirir las fuerzas que necesitamos para ir a buscar y salir alcanzar por nuestra mano de poco nos sirve la oración sin acción primero pide luego busca y entonces llama vivimos una vida polaroid queremos todo el instante y con esa inmediatez vemos la oración en innumerables ocasiones doblar las rodillas produce resultados inmediatos pero en otras no sucede así lo único seguro es que la oración es el arma más poderosa que existe en el universo y que las plegarias de un hijo fiel siempre serán escuchadas busca oportunidades no esperes que una puerta se abra si no la has tocado no basta con un solo paso para recibir los resultados que has estado esperando las ocasiones son un tren que suele pasar de madrugada si mientras estás durmiendo porque piensas que es hora de descansar ese tren pasa muy rápido y por lo regular no hace paradas casi todos lo ven pasar pero no se suben no lo hacen porque para subirse hay que pagar un boleto es que queremos la oportunidad sin pagar el precio por lo contrario los inquebrantables lo abordan sin importar si están lo suficientemente entrenados en cuanto lo ven se suben solo lo hacen no miran los vagones mientras pasan uno tras otro no titubean no piensan me subo no me subo ni se preguntan si estará bien estará padre me sentiré cómodo será este el tren que siempre esperaba no los inquebrantables no piensan en nada que los pueda detener lo escuchan venir a kilómetros se preparan y comienzan a sudar lo divisan miden distancia y velocidad y cuando pasa delante de ellos vamos no lo dudan se suben y qué pasa con los que están allá arriba qué pasa con quienes ya habían abordado el tren pues comienzan a golpearlos en la cara y a darles puntapiés a lanzarles insultos y críticas pero a los inquebrantables les importa un pepino lo que digan no les importan las burlas ni los raspones si se encuentran frente a su destino porque siempre se han esforzado simplemente sacan los colmillos sacan las uñas se aferran al acero del vagón y cuando están arriba lo transforman y comienzan a organizar las cosas ¿sabes por qué? porque ellos desconocen si allí viaja el amor de su vida o los inversionistas que necesitaban conocer ignoran si en ese trayecto concebirán la empresa que soñaron si arriba está el nuevo empleo la nueva casa la familia que siempre quisieron no lo saben solo subieron sin importar lo que decían sus padres su pareja su primo el vecino no prestaron atención a aquellos quienes dijeron que no lo lograrían y allí están con raspones sudorosos llenos de cicatrices y ensangrentados pero a bordo toda la gente que iba arriba de traje y corbata voltea a verlos y ellos solo se adornan con su sonrisa y de frente les dicen me subí no importa lo que decías no importa lo que pensaba ahí abajo yo estoy arriba cuando lo ven alejarse aquellos que se quedan en el andén comprueban que ese si era su tren y justo cuando ven el último vagón perderse de vista se lamentan ese era mi tren estos son los que piensan que el hubiera no existe pero si es real como ya lo vimos en el capítulo anterior es un espectro que aparece para atormentarte durante toda tu vida un fantasma que te persiguirá cuando tengas 35 45 55 años cuando estés en la comodidad de tu casa y digas que hubiera pasado si que hubiera sido si estar allí cuando hables con tus nietos y les digas casi lo logro yo iba a ser un gran futbolista tenía potencial para ser la mejor cantante casi fui un gran arquitecto hubiera podido ser el más laureado poeta pude haber sido la más destacada astrónoma pude convertirme en el más atrevido matemático ¿sabías que casi llego a la luna? casi lo hago pero cuando pasó mi tren lo dudé y nunca me subí ese fantasma te perseguirá hasta el día que decidas abordar el próximo tren o será él quien talla en tu epitafio aquí yace el señor casi lo logro o la señora se hubiera sido la vida pertenece a quienes insisten a los que no se rinden a aquellos que se atreven deja de ser un casi todos aquellos que se repiten cuando junte un millón haré mi primer negocio cuando pague el carro tendré mi primer hijo cuando culmine mi doctorado y mi triple maestría escribiré un libro deben saber que la oportunidad se les va porque mientras ellos se preparan un dispuesto se las arrebata los inquebrantables saben lo que tienen y lo que necesitan para lograr sus metas comprenden que su arsenal precisa mucho más que recursos económicos o materiales que su fortaleza reside en el poder de sus emociones y actitudes utilizan la adrenalina que el cuerpo les regala y cabalgan sobre ella saben que nada supera la constancia la firmeza y la grandeza de su espíritu ni los talentos ni el dinero ni los títulos ni el poder los ciegan no se ven como perdedores con doctorado ni como ricos miserables quiero asegurarme de que la razón por la que no aprovechas las oportunidades es la falta de recursos escoge tres metas en este momento que tengas pendientes solo tres pero luego puedes repetir el ejercicio todas las veces que quieras en la primera columna a continuación escribe eso que deseas en la segunda toma otro color y haz un balance de lo que necesitas para avanzar aquí debes enfocarte en recursos concretos como un crédito un socio una casa con un cuarto más grande o una maquinaria en la tercera y con un color distinto lista tu patrimonio intangible cosas que debes desarrollar dentro de ti como la disciplina la tolerancia a la crítica o la austeridad listo una vez que hayas realizado el ejercicio necesito que respondas si tuvieras todo lo material que has incluido en la segunda columna pero sin poseer aún lo que has colocado en la tercera tendrías éxito en lo que anhelas conquistar podrías triunfar con el dinero pero sin la disciplina avanzaría tu negocio si consigues el local pero no logras vencer el miedo a relacionarte con otros terminarías tu proyecto si el banco te da el crédito pero mantienes la costumbre de dejar las tareas para después si tu respuesta es no derribarás las excusas que te impiden avanzar eres tú suelta lo que más pesa tú esto no significa que sin los recursos materiales podrás hacer lo que deseas será difícil si pero sin los atributos que surgen de ti será imposible las limitaciones queridos de tu ser tienden a anudarse unas con otras escoge una y verás como las otras comenzarán a liberarse la fuerza de voluntad es como un músculo que se ejercita y que también se agota entre más la reforzamos más plasticidad desarrolla y se somete mejor al molde que deseamos para nuestra vida del mismo modo en el que comenzamos a ejercitar nuestro cuerpo se nos hace más sencillo someter nuestras ansias y tentaciones cuando comenzamos a arrancar de nosotros los vicios que nos alejan de nuestra visión desarrollamos mayor disciplina y se nos hace más fácil avanzar una vez en camino obtendrás los recursos materiales el dominio propio es la capacidad que nos permite someter nuestras emociones y no que éstas nos controlen ni que nos roben la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento una de las razones por qué nos cuesta tanto saltar de andén y abordar las oportunidades radica en nuestra innata aversión al conflicto evitamos a toda costa las situaciones en que podríamos experimentar dolor comienza por hacerle frente a aquello que te mantiene asustado no busques una victoria aplastante busca dar un pequeño paso aunque sea con miedo pero hazlo valientes no son los que no tienen miedo sino los que a pesar del temor caminan a la ofensiva nuestra mente quiere estar tranquila y opta por la línea de menor resistencia así evita a toda costa los riesgos los inquebrantables debemos oponernos a esta tendencia natural que nos lleva a echarnos en el sillón mientras el tren pasa justo por nuestra puerta yo siempre he estado dispuesto a arriesgarlo todo jamás busco garantías de nada prefiero hundirme antes de siquiera pensar que soy capaz de perderme un momento en la vida camino hacia adelante aunque me arranquen pedazos de piel al caminar querido querida tú que escribes este libro conmigo y que ya sabes que los obstáculos están dentro de nosotros sea ahora un vendedor de boletos para que todos suban al próximo tren ni hoy ni nunca aclaremos de una vez por todas que no somos las víctimas de hecho creo que somos los sospechosos del crimen hemos matado más sueños y virtudes que las consecuencias y los dolores de nuestra propia vida deja de culpar a otros por tus quiebres y hazte responsable de una vez por todas y cuando lo hayas logrado tendrás que superar quien eres hasta que tus propios límites sean rotos pero tomarás su tiempo aprender a hacer las cosas bien no es algo de un día para otro vale el esfuerzo esperar por la excelencia de mantenerte en mejora continua son muchas horas de entrenamiento y una férrea disciplina en lo que nos lleva a aprender a construir a dirigir a ser firmes con nuestras convicciones a no claudicar ante las dificultades que por momentos son agotadoras y absurdamente demandantes esto se lo debo a mi madre quien no solo me enseñó a poner los huevos en el sartén sino también en la vida se lo debo a mi esposa que siempre me ha empujado a no detenerme a ser mejor te lo debo a ti y a quienes han confiado en mis palabras a cada uno de quienes han esparcido el mensaje y también a las personas que me confrontan y que no les gusta mi contenido me tomó mucho tiempo aprender a analizar con profundidad a estudiar diligentemente a buscar la verdad con una afilada visión a ser fiel a mi llamado a ordenar mis ideas y a enfocar mi pasión y mi denuedo no fue fácil arrancar las telarañas de mi mente y asumir la limpieza diaria pero no por ello dejé de lanzarme sobre las oportunidades que vi pasar escombré mi corazón y mi horizonte y mi horizonte de imágenes desnutridas limpié las emociones y las motivaciones detrás de mi verbo llevó un gran esfuerzo sacudir mis manos y mis brazos para arropar a cientos de miles para fortalecer mi espíritu queridos la vida no se trata de fingir perfección sino de empujarte a vivir los límites de tu propia frontera mental y espiritual a romper con tu molde y a ensancharte más allá de lo inimaginable cuando intenten meterte en su molde rompeselos el reto no es la cúspide sino llegar disfrutar y no enamorarse de la vista no contaminarse del ambiente bajar bajar más y cuando hayas bajado por completo volver a subir y llevar a alguien contigo nuestro trabajo es lograr que todos superen a quienes creen insuperables que tengan la energía la garra y el tesón debemos ser los que caminan los que corren los que vuelan no se cansan de volar como el vencejo real cuando veas las oportunidades de frente estámpale un beso en la boca aunque te venga la cachetada no le temas al resultado porque nuestra vida es el proceso no entiendo esta obsesión por el final cuando en realidad lo único que importa es el recorrido como si lo único que tuviera valor en un libro fuera la última página tu vida aún no ha terminado aunque el mundo le haya puesto punto final Dios se encargará de ponerle punto y seguido capítulo 6 distracciones letales cuando tenga la cabeza atada con un pañuelo para que no se me abra la boca y las manos bien amarradas dentro del ataúd en esa hora me habré resignado Federico García Lorca una de las razones por las cuales nos cuesta tanto abordar el tren de las oportunidades es porque tenemos asuntos pendientes hay personas extraordinariamente brillantes que no logran avanzar en sus objetivos ante la pregunta de cómo puede suceder tal cosa ahí nos encontramos con una serie de elementos entre los cuales resaltan problemas de actitud baja autoestima falta de propósito o ausencia de voluntad estas dolencias tienen un síntoma en común dejar todo para después procrastinar tiene mucho que ver con la falta de voluntad y el uso inadecuado del miedo que como veremos pronto puede ser un gran potenciador cuando lo sabemos manejar comenzar con lo que tenemos pendiente es una de las tareas indispensables si queremos llegar a ser inquebrantables evadir las distracciones tienen un efecto determinante en nuestros resultados son incontables las personas que se sientan a trabajar y a los pocos minutos están con el teléfono en la mano para ver cuerpos en instagram o leer una receta que encontraron en una revista vieja estas pequeñas distracciones son letales cuántas veces has dicho el lunes lo hago cuando termine la película me siento juego otra partida y me pongo a y no lo haces ni ese lunes ni el otro y ves esa película y luego otra más que ya habías visto y adelantas la hora en la tableta para jugar más procrastinar emana de la comodidad porque hacer las cosas genera resultados y ellos te sacan de allí en el fondo te engañas al creer que te escudas bajo una coraza que te protege de la incertidumbre y del curso de las acciones pero no es así debes sacar de esa zona primitiva de tu cerebro la idea de que no hacer nada te protege porque la inacción es una bomba que detona incertidumbres no es lo mismo poner el control de tu vida en tus acciones que ponerlo en tus abandonos salir de la cueva recoger las vallas implica el riesgo de enfrentarte a los depredadores pero pero es un riesgo que ya conoces y lo haces porque sabes a lo que vas pero te tengo una mala noticia carnal igual tendrás que salir o te morirás de hambre y entonces cuando salgas no será en las condiciones que tú decidas sino en las que impongan los granos de arena que no dejan de caer estoy cansado de ver ideas brillantes que por ser dejadas para última hora se convierten en la burda imitación de lo que debían ser cuando pospones los pasos fundamentales para la consolidación de tus proyectos no crees que has tomado la decisión de cómo vivirás los próximos años pero te equivocas ya lo has hecho no actuar es el acto más contundente del ser humano porque el tiempo jamás se detiene los deseos y las intenciones son inservibles sin el poder de la acción es muy distinto estar interesado a estar comprometido hay que dosificar los verbos querer soñar y desear y conjugar con mayor frecuencia todas las formas de hacer luchar y emprender es necesario poner los verbos en orden enlazar el pretérito de anhelar con el presente de actuar para obtener el futuro de triunfar hoy usa tu tiempo para sudar tus talentos y tus dones para servir tu dinero para invertirlo en ti y en tu crecimiento cuando has visto que de la apatía surja algo bueno de la pasividad algo grande o que del rencor nazca el amor y la paz cuando has visto que de la pereza crezca la abundancia hay cosas que para hacerlas se necesita cero dinero por ejemplo para ser apasionado tener ética ser puntual y comenzar a ser emplea eso a tu favor y todo lo demás nacerá por añadidura por más pequeños y escasos que consideres tus talentos y dones bastarán para conseguir el éxito si los concentras en el objetivo los sueños no están hechos de pereza ni de indiferencia ni de apatía ni de procrastinaciones ni de no puedo mañana lo hago es que si pudiera nada de eso deja de ser tolerante con tu indolencia mental y extirpa los pretextos y las dilaciones necesitas un deseo tan profundo que por más que recibas golpes y humillaciones te levantes de nuevo necesitas firmeza pero sobre todo constancia procrastinar es un hábito nefasto un vicio que no solo te aleja de tu meta sino que te cuesta mucho dinero mucho ya lo verás de pocos vicios se puede salir sin ayuda apóyate en otras personas y préstate ayudar a quienes necesitan comenzar a poner los acentos en las vocales correctas perder un mal hábito es una ganancia pero a veces vemos el cambio de comportamientos como una forma de perder y a nadie le gusta perder en realidad quienes más han perdido son aquellos que más resisten al cambio es una lamentable paradoja que aplazar las responsabilidades es algo tan común en mentes brillantes y personas sumamente creativas estas que no logran canalizar el poder de su genialidad existe otro tipo de procrastinación que tiene rostro de perfeccionismo y que aplican aquellos que excusados en el perfeccionismo acaban por no hacer nada procrastinar no es solo ir dejando las cosas para después sino también todas las acciones evasivas que tomamos de modo inconsciente para no hacer lo que es realmente importante esto incluye la dilación el perfeccionismo el exceso de análisis la indecisión esta última muchas veces llega a nosotros como una forma de postergar el momento de enfrentar al papel en blanco o de hacer esa llamada tan importante no hablamos de dejar para después tareas tediosas como barrero sacar la basura las cuales aunque las detestamos hasta las preferimos y con ellas evadimos lo que tenemos que hacer sino de aquellas que tienen un impacto radical en nuestra vida hay que hacer sencillísimos que nos llevan semanas comenzar o que simplemente nunca arrancamos labores tan fundamentales como actualizar un resumen curricular o trazar un proyecto personal quedan enterrados bajo el peso inconmesurable de las series de televisión los videojuegos los grupos de whatsapp o los inacabables memes con esto no te quiero decir que trabajes sin descanso entretenerse es esencial para lograr los planes que has trazado sin embargo debes estar consciente de la posición que otorgas a la recreación en tu lista de prioridades si lo haces de una forma inteligente disfrutarás mucho más esas pausas porque sabrás que tienes el control de tu vida otro de los elementos que nos lleva a posponer nuestras acciones fundamentales es el mal establecimiento de las prioridades sé que ya has escuchado muchas veces aquello de que hay cuestiones importantes y otras urgentes y que nuestro foco debe estar en las primeras pero esto es algo que nunca debes olvidar además es preciso recordar que este será siempre un criterio arbitrario viciado con nuestros sesgos y prejuicios y que aunque tengamos colgada en la pared una hermosa matriz de lo importante y lo urgente serán nuestros actos los que hablarán al final haz un ejercicio y hazlo bien porque volveremos a él unos capítulos más adelante presta atención quiero que realices una lista de las cinco cosas más importantes para ti en este momento cosas que tú debas concluir como trazar presupuestos o sentarte a estudiar un tema que necesites aprender al lado colocarás una fecha razonable de cumplimiento luego durante unos días lleva una lista de lo que haces registra con gran precisión el tiempo dedicado a las redes sociales salvo que éstas por supuesto sean parte de tu proyecto personal a ver televisión o escribir mensajes de texto así como otros elementos que te distraigan a la hora de trabajar si lo deseas excluye de esta lista el tiempo que separas con total uso de razón para reponer tu cuerpo y refrescar tu mente adicionalmente es importante que lleves registro de las distracciones en que caes a la hora de emprender una tarea cuántas veces interrumpes el trabajo para hacer algo intrascendente cuántas veces revisas el teléfono o abandonas tu labor sin avanzar esta revisión te dará una idea de cuáles son las rutas de escape no te confundas algunas veces las tareas domésticas son las excusas perfectas para levantarnos de la silla debes identificar cuando cortar unas cebollas es hambre o distracción es posible que también nos refugiemos en tareas que creemos productivas sin serlo como responder estériles correos electrónicos o asistir a juntas interminables este ejercicio te ayudará adicionalmente a definir un lugar óptimo para trabajar si no lo tienes toda ocupación requiere un lugar a prueba de distracciones en la medida de lo posible pero nuestro sitio de trabajo no hará nada por sí mismo si no tenemos disciplina en el mundo actual los teléfonos inteligentes son la mayor de todas las distracciones apágalo amordaza a este charlatán empedernido si no puedes hacerlo por algún motivo limita su poder de distraerte apaga las notificaciones ponlo lejos de tu alcance pide a las personas más importantes que eviten enviarte mensajes innecesarios una vez que sabes cuáles son los distractores que interrumpen la faena tenlos a la mano no te pongas a trabajar sin contar con el material necesario y no lo utilices para otra cosa cuando sientas que hayas avanzado en este sentido podrás ir más allá practicar la serenidad refuerza el dominio propio especialmente si eres una persona que viaja o que no cuenta con un lugar sobre el que tengas demasiado control puedes desarrollar tu capacidad de enfoque al introducir circunstancias incómodas que rompan con tu paciencia o concentración en mis entrenamientos cada dos días utilizo esta técnica para ejercitar la concentración coloco un audio de goteo constante por 10 minutos o algún sonido estridente que me haga sentir incómodo e interfiera con mi paz interior así busco concentrarme a tal grado que no oiga ninguno de estos sonidos en ocasiones he logrado silenciar todo el ruido y la interferencia externa como si poseyera un ecualizador dentro de mi y esto me permite decidir que quiero escuchar del mundo exterior cuando necesito abstraerme con este ejercicio aprenderás a subir el volumen a lo que hay en ti ignorar los distractores que te lanza la mente entrena entrena para estar en sintonía y descubrir que debes sacar y extirpar de tu corazón la oración o la meditación si no eres creyente es de gran ayuda porque en ella encuentras un espacio para conocerte más y cuanto más te conoces menos miedo te tienes el medio más efectivo para ser protegido de las tentaciones es estar ocupado con el bien cuando la corriente de nuestros pensamientos fluye invariablemente hacia arriba estos se hacen profundos y estables se mantienen sin desvíos ni lagunas entonces la imaginación y los sentimientos que brotan de lo profundo del alma se direccionan de modo natural hacia adelante este es el camino indiscutible hacia la excelencia si quieres una existencia mejor tú debes de ser mejor así de simple nada mejora si tú no lo haces primero son pocos los que se toman la molestia de anotar sus metas y sueños con afinada claridad debes trazar un mapa y una estrategia aplicarla y olvidarte del famoso plan B llegas o llegas usa tu tiempo con sabiduría deja aquello que te distrae y aprende a decir que no no voy no quiero no puedo no dediques tus minutos en nada que no te acerque a tu propósito de vida que también elevará a otros no antepongas tus comodidades a tus necesidades pon en tu agenda horas de trabajo y cúmplelas si programaste tres horas frente a la pantalla concluyelas al principio sentirás que pierdes el tiempo pero luego verás que son esos los momentos de mayor productividad y si no sabes por dónde comenzar inicia por el final o por el medio pero comienza ya verás cómo pegar los pedazos y cuando lo hagas sentirás que has sido tú quien se ha completado el precio de ser diferente vas a seguir con tu cuerpo empotrado en el sofá vas a estar 40 años así no te das cuenta de que nuestra existencia es lo más breve en esta tierra supongamos que eres feliz con lo que tienes ahora sientes paz y gozo pero si aún te consume un hambre voraz de crecer explícame qué carajos esperas para ir a devorarte al mundo cada vez que afirmas que estás bien firmas tu acta de defunción y más aún si sabes que te quedan pasos por dar cartas por jugar y canciones por bailar te pregunto nuevamente qué carajos esperas a continuación márcalo por favor para yo saber qué esperas el momento perfecto el millón de dólares el socio soñado el cazatalentos extraviado el título universitario la aprobación social una señal del cielo una epifanía angelical queridos te aterra hacer tu voluntad en este mundo importa mucho más cómo usamos los recursos que su cuantía importa más cuánto haces que cuánto sabes ya hemos dicho que estar dispuestos va antes que estar preparados puedes tener todos los conocimientos pero si no tienes la disposición necesaria para enfocarte y ponerte a hacer las cosas todos los días de poco te servirán la procrastinación es autosabotaje puro es una renuncia a enfrentar aquello que debes ésta se manifiesta en las excusas que te inventas para aplazar un mañana que nunca llega suelta lo que no es para llevar no es que te falte tiempo es que malgastas el que tienes no confundas estar muy ocupado con ser muy productivo y por favor observe estas pequeñas grietas en tu vida ya que estas hendiduras generarán los grandes derrumbes no te enfoques en comenzar sino en terminar pocas cosas dan más satisfacción que finalizar una tarea pendiente por más pequeño que sea este progreso hacia lo que queremos toma una nueva dosis de inspiración el estrés no viene por la reflexión en lo que no hemos comenzado sino por la angustiante presencia de aquellas tareas que debemos terminar si quieres la victoria tendrás que ir a la guerra hay que salir a la batalla hay que dejar los pulmones en la trompeta arriesgar trozos de pie recibir zarpazos perder algunos compañeros en el avance o es que acaso crees que la vida es un picnic muchas veces tendrás que decir si aquello que te causa temor pero esta es la única manera de saber si te ponchas o la sacas del estadio hazlo de vez en cuando y verás que el precipicio tiene el objetivo de hacerte saltar o enseñarte a volar aunque tu primer rugido suene como un grasnido debes de enseñar los colmillos desde ya todos necesitamos algo de ferocidad en esta selva o ruges o te quedas como borrego quien va a creer en ti si no lo haces tú no comprendes que ese es el precio de ser diferente un precio que puede ser sumamente alto pero es el costo de la dignidad humana es mejor ser un loco emprendedor que un empleado en sus cabales pero amargado deja de repartir currículos y comienza a repartir volantes de tu propio negocio cuando hagas las cosas hazlas con amor con pasión con sapiencia con visión con enfoque sin temor y sin mirar atrás y prepárate no existe mejor inversión que la destinada a tu conocimiento estudia entiende enfócate disierne cada palabra y cada tema pero aplica lo aprendido porque el conocimiento cautivo en tu cabeza es tan infértil como un libro cerrado cada momento en tu vida debe ser un manjar y un aprendizaje queridos que no pase un día del que puedas prescindir uno del que digas pude haber vivido sin el día de hoy eso si sería un verdadero asesinato capítulo 7 que te tiemblen las piernas he dado pasos llena de miedo pero han sido los más dignos en mi vida Anja Ruiz queridos ya dijimos que procrastinar tiene entre sus causas un mal manejo del miedo tanto la ausencia de este como una dosis excesiva paralizan y causan inacción el miedo es una reacción que con frecuencia se convierte en autosabotaje está tan enterrado en nuestro espíritu que lo depositamos debajo de la alfombra y pensamos que no está allí luego comenzamos a creer que simplemente no estamos hechos para triunfar cuando enfrentas al miedo cuando decides dejar de verlo como un impedimento y echas abajo la cerca que teje frente a ti para incendiarla y con ella hacer arder el combustible que te llevará a lograr lo que realmente deseas solo entonces notarás que lo que te atemorizaba excedía aquello que podía ocurrir en realidad no caigas en el juego de la mente ni te anticipes a la derrota el miedo es un aliado mentiroso un amigo que todo lo exagera somos nosotros quienes le asignamos la función que debe cumplir en nuestra vida puede ser la barrera que nos impide avanzar o el combustible del cual extraemos la energía para seguir sin el miedo nuestra especie no hubiese sido más que el alimento de los depredadores pero sin nuestro poder para superarlo aún seguiríamos ocultos en las cavernas hoy muchas personas que no logran vencerlo habitan en la más profunda de las oscuridades la mediocridad esa caverna del si tan solo hubiera el miedo a triunfar se debe a asociaciones neuronarrativas que desembocan en conductas repetitivas nuestra vida está dominada por opiniones creencias y convicciones la guían dos grandes motores el placer y el dolor por supuesto por supuesto nuestras opiniones pueden ser diluidas sin embargo para destruir una opinión primero hay que dudar de ella y ciertamente para destruir una creencia hay que cuestionarla las convicciones y las creencias no son lo mismo las últimas pueden cambiar mientras que las primeras son aquellas certezas por las que estamos dispuestos a morir los inquebrantables sienten miedo porque persiguen la inmensidad se imponen desafíos que asustan solo de imaginarlos la grandeza la gloria y el éxito son estados idílicos y apacibles únicamente cuando fantaseamos con ellos pero cuando los concebimos con la intención de concretarlos de hacerlos realidad estos generan temor a los inquebrantables les tiemblan las piernas cuando se paran frente a los retos pero no les tiembla el pulso al lanzar la piedra que derribe a los gigantes siempre habrá una misión un motivo que les cause un bramido en el pecho una nueva oportunidad para avanzar quizás has recibido tantas veces un no como respuesta que acabaste por convertirte en un realista ¿cuántas veces has pensado que estabas mejor antes de intentar algo? por supuesto la incertidumbre genera temor pero la incertidumbre es un vuelo sin escalas a la mediocridad pensamos que conseguiremos estos éxitos nosotros solos pero no es así aquel que va adelante nos marca el camino él provee las herramientas para hacerlos realidad por ello debemos estar dispuestos a aplicar estas armas el miedo tiene su raíz en una falacia en la ausencia de fe te llenará de excusas para justificarte pero de él solo se derivan otros temores el temor de no ser digno del éxito el temor de no poder satisfacer las expectativas el temor de no poder enfrentar los compromisos que conlleva iniciar un proyecto personal el temor de ser rechazado el temor de perder el confort el temor de decirle no a ciertos deleites o personas desastre de los pensamientos limitantes el miedo a triunfar se caracteriza por varios comportamientos que requerirían un nuevo capítulo pero me referiré solo a algunos que considero esenciales si haces un mal manejo del miedo al éxito seguro seguro evidencias alguno o varios de estos comportamientos presta atención uno tienes bajo rendimiento dos te centras en quienes te rechazan y no en los que te aceptan tres pierdes el foco de tu objetivo cuatro crees que otros merecen el éxito pero tú no cinco procrastinas seis te resistes al sufrimiento siete te domina la versión al conflicto queridos necesitas detenerte en el último de estos aspectos cada día nos enfrentamos a diversos conflictos en mayor o menor grado y en distintas formas y situaciones ciertamente hay diferencias en la personalidad y en la crianza que nos llevan a lidiar con el conflicto de un modo también distinto aún así podemos modificar cómo lo encaramos desde temprana edad nos vemos obligados a tomar decisiones y enfrentar numerosos conflictos nuestra humanidad nos hace vulnerables a ellos y a las consecuencias que estos arrojan pero todos los grandes hacedores de la historia se han forjado bajo el golpe inclemente de su mazo David Pablo Ruth Alejandro Magno Juana de Arco Churchill Madame Cowie Mandela Luther King Gandhi y esto por mencionar unos pocos estos pasaron por momentos de enormes crisis que hicieron aflorar su preocupación su estrés y su ansiedad propio de los seres humanos vivimos conflictos internos interpersonales matrimoniales relacionales laborales sociales comunitarios nacionales y globales estos ocurren cuando dos o más valores perspectivas u opiniones son contradictorias y resulta imposible hacerlas converger estas contradicciones suelen ser aparentes y somos nosotros quienes las hacemos irreconciliables hoy debemos comenzar aceptando que a veces nos sumimos tanto en los problemas que somos incapaces de hallar la solución aunque esta nos esté mordiendo los tobillos a veces no existe ni siquiera un conflicto en sí pero ¿cómo reaccionar ante un conflicto? cuando cuando al actuar manejamos las emociones estamos en control en cambio cuando solo reaccionamos el conflicto lo está debemos aprender a controlar pero sobre todo a dominar nuestras emociones de manera que no nos hagan perder el raciocinio y el equilibrio ahora la pregunta obligada es ¿cómo dominar nuestras emociones? ellas nacen de un mundo primitivo e intangible pero si las colocamos en una vitrina neutral y las observamos antes de ponerles una etiqueta habremos obtenido un pequeño éxito de ese modo lograremos que no se conviertan en sentimientos contaminados este es un ejercicio complejo y adquirirás destrezas si lo realizas a diario de modo consistente y si tomas como punto de partida el acto que provocó la emoción el dominio propio es la capacidad que nos permite someter nuestras emociones y no caer en sus garras esto nos da la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida el ser humano tiende a darle espalda a los conflictos evitamos a toda costa situaciones en que podamos experimentar dolor y por ello solemos darle largas a los problemas en su búsqueda de tranquilidad la mente escoge la línea de menor resistencia evita a toda costa afrontar la inseguridad queridos en ocasiones nos enojamos porque carecemos de recursos para dominar la situación y necesitamos hacer ruido para creer que realmente estamos haciendo algo no todo lo que confrontas se puede cambiar pero nada que no confrontes cambiará en ocasiones tendrás que hacer la guerra a la falsa paz que vives para por fin obtener una paz duradera no una simple sonografía de tranquilidad es mucho más lo que se pierde por miedo que por coraje es mucho más lo que dejamos de obtener por acobardarnos que por intentarlo el que no arriesga es el que más pierde muchas veces pensamos que nuestra ciudad o barrio es demasiado pequeño para el negocio que soñamos y el miedo nos detiene luego cuando alguien más da el salto en que no quisimos caer comprendemos que lo perdido supera aquello que nos quedó en las manos sin el miedo no hay grandeza no se pueden lograr grandes hazañas si no se vive en un constante estado de superación esto no significa que has de crear estrés de forma permanente porque acabarás por enfermarte pero una dosis prudente de estrés nos permite levantarnos de la cama es la taza de café que nos despierta el alma para que luego la oración sea su alimento los inquebrantables buscan el éxito pero no anidan en él porque saben que cuando empujan muchos otros siguen sus pasos intentan porque son los faros que marcan el camino porque se erigen en atalayas que defienden los espacios ocupados los inquebrantables no prestan sus oídos a las opiniones que buscan desalentarlos ni a las tentaciones de la vanidad son valientes porque alimentan su interior aunque los necios crean que su brillo está por fuera lo que sucede es que la intensidad de aquello que les quema por dentro reluce al exterior queridos hay que usar el miedo a nuestro favor es fácil escribirlo o decirlo pero hacerlo requiere de ovarios o huevos solo incorporándolo a lo cotidiano podemos lograrlo cuando aprendemos a conducir al principio nos aterra pensar que debemos tomar una vía rápida pero si te das cuenta gradualmente hacemos pequeños avances hasta que somos capaces de ingresar a la autopista con el volante en una mano y el café en la otra así es como un miedo se funde en lo cotidiano y deja de espantarnos con el tiempo olvidamos el momento cuando dejamos de sentir miedo a medida que vencemos pequeños miedos se nos facilita superar otros mayores por ejemplo hablar con nuevas personas emprender postularte para una tarea abordar un avión o hasta desafiar el status quo son situaciones a las que puedes someterte paulatinamente al conseguir modestos adelantos en tu espíritu hallarás la entereza que te hará apto para enfrentar el miedo y tonificará el músculo de la audacia el ejercicio que te propongo ahora no lo harás en estas páginas sino en las que escribes en tu vida escoge alguna situación persona o cosa ante la cual sientas miedo podría ser por ejemplo hablar en público o ver películas de terror luego traza un plan para comenzar a superar ese miedo inicia con pequeños pasos inicia desde lo más sencillo y avanza hasta el punto que hoy consideras impensable lleva un registro de los progresos indica la fecha en que enfrentaste los retos y escribe cómo te sentiste antes y después la naturaleza del miedo que enfrentes y tu capacidad para superarlo definirán tu progreso cuando superes ese desafío que hoy te hace desviar la mirada no temas dejar evidencia en el ecosistema digital te pido que uses las etiquetas hashtag el miedo se usa para vencer hashtag inquebrantables si quieres incluye un breve texto y cuéntale a otros inquebrantables cómo fue tu proceso desde el carrusel de los niños a la montaña rusa que hoy te produce vértigo sólo de verla cómo puede liderar a otros que no haya los recursos para hacerlo consigo mismo cuando hayas descubierto y superado la causa de tu miedo no te olvides de seguir siendo perseverante responsable congruente diligente y no menos importante de disfrutar la delicia de haberlo logrado aunque ahora mueras de miedo precisas incrementar tu capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida transformar el dolor en una fuerza motora para poder así superar las pruebas y fortalecerte con ellas el miedo mata en algún momento de nuestra vida todos hemos querido ser alguien que no somos ya sea por admiración o por satisfacer las expectativas en esos momentos dudamos y negamos nuestra identidad dejamos en un cajón todo aquello con que fuimos equipados desde el nacimiento pero si vives con hipo emocional como un alebrije de celebridades o un fantoche sin identidad quiero decirte que te has convertido en la copia pálida de otros has perdido toda tu frescura pero estás a tiempo a tiempo de escapar de la domesticación de tus sueños si te han controlado las rarezas es hora de traer de vuelta a ese loco que te dijeron que por nada del mundo podías ser todos en esta vida tenemos un lado disruptivo rebelde salvaje contracultural y trastornado si has sepultado el tuyo debajo de esas frustraciones a un lado de las críticas que lo silenciaron y detrás de tu pretensión de normalidad debes recordar que quizás ese loco que tienes cautivo podría cambiar el mundo si estuviera libre podrías dirigir un país entero y ayudar a millones de personas pero no lo tienes secuestrado ¿sabes por qué? porque le creíste a la bola de mediocres que no pudieron conseguirlo y se aseguraron de que tú tampoco lo hicieras te modificaron el modelo de fábrica y todo porque tan pronto te llamaron tonto romántica fantasioso ilusa y apenas escuchaste las críticas de aquellos que no estaban dispuestos a hacer nada por sí mismos te dejaste convencer te refugiaste ahí en el sótano de la vida pero este mundo necesita más soñadores y menos realistas más creativos e innovadores y menos criticones y envidiosos por favor no me digas que no te arrepientes de no haber dicho algo por temor o por vergüenza de callar cuando debiste hablar de estancarte cuando debiste actuar no me digas que no te lamentas de no haber llorado más de no haber besado más no haber reído más yo sé que hoy te reclamas haberte arriesgado a cometer una locura por esa persona sé también que este es el momento en que me dirás mira Daniel ya tengo qué sé yo 20 años 30 años 50 años 60 años y ya estoy grande para esto no puedo andar por allí haciendo locuras ya no tengo tiempo para soñar pues querido soñar es lo que te mantiene joven y aunque tu cuerpo haya crecido si dejaste de hacerlo tu mente y tu corazón se habrán empequeñecido ¿sabes? en esta vida hay que ser más niño tener un corazón tierno como dice Dios así nos aseguraremos corazones enormes está bien ser adultos en términos razonables de la edad pero por favor no pierdas la capacidad de asombro por lo que puedes lograr con un solo juguete los niños pueden imponerse en la batalla más brutal sobrevolar el universo con una bolsa como capa perdonar sin miramientos ¿por qué no haces ahora lo mismo? yo te diré por qué porque tienes miedo de que te digan idealista débil o inocente no debe importarte lo que diga el mundo no se trata de gente buena ni de gente perfecta ni de gente correcta este juego se trata de gente con carencias y limitaciones como tú y yo pero que decidimos cambiar nuestro pronóstico porque ampliamos nuestra mente y ensanchamos nuestro corazón el mundo se trata de gente efectiva con hambre de lograr de conseguir de dar de servir de amar y de conquistar pero sobre todo de colonizar porque no sirve de nada conquistar sin colonizar ¿te han llamado infantil? pues no dejes de sentir como un niño ¿te han llamado hambriento? pues no dejes de saciar tu apetito ¿te han llamado loco? entonces no dejes de intentarlo capítulo 8 duerme poco mis acciones son mis oraciones elevándose Elena Brouser cuando comienzas a hacer las cosas que tienes que hacer y pierdes el miedo al éxito al que dirán y a los cambios que te traerá a tu nueva vida encontrarás que ya no podrás detenerte en ese momento sonará la campana que iniciará la batalla más importante de tu vida una en la cual deberás de vencerte a ti mismo en ese momento emprenderás una lucha con el más fiero oponente que hayas enfrentado y vencerlo te traerá la mayor de las satisfacciones aunque cada golpe que le asientes te dolerá en ambos sentidos nos urge una mente entrenada para soportar y tolerar el conflicto cuando era más joven tuve la oportunidad de convivir con personas sumamente inteligentes algunos de mis compañeros eran superdotados todos alcanzaron maestrías o doctorados eran de esos que tenían memoria expansiva y yo de niño apenas y lograba recordar la capital de un estado siempre fui menos apto para las demandas escolares estaba menos adaptado a las exigencias que impone la sociedad esa desventaja por supuesto relativa me hizo más senaz me obligó a sudar el triple que aquellos que lo conseguían sin mayor esfuerzo lo cual fue una gran bendición a donde algunos llegaban con un paso yo llegaba luego de recorrer un maratón siempre tuve que esforzarme mucho más pero clamé tanto que rompí las ventanas de los cielos apedradas mis municiones fueron la disciplina la obediencia y la perseverancia nunca me di por vencido ni lo haré los que me conocen saben las tormentas que me han tocado sortear los que no llegaron simplemente no estaban interesados y quienes lo hicimos fue porque nos comprometimos a vencernos a nosotros mismos yo pido a Dios sin reparos a Él nunca se le acaban las ganas de darme ni a mí tampoco las de pedirle tienes poco cuando pides poco y crees que no lo mereces todo pide más mucho más jamás te conformes jamás solo puedes ser persistentes quienes se aman a sí mismos y el amor propio se refleja en esa constancia la concentración sostenida hacia una meta sin dejar de avanzar tarde o temprano te llevará al éxito el hábito de abandonar cuando sufres un tropiezo es el mayor asesino de sueños rompe con la costumbre de claudicar deja de meter material inservible en tu mente corazón hábitos de hogar desecha los pensamientos basura los pensamientos son poderosos cuando se combinan con la exactitud del propósito la perseverancia la fe y la disciplina nos convertimos en los cinco pensamientos más constantes de nuestra mente a esa visión nos dirigimos ¿qué estás pensando? ¿cómo lo estás haciendo? ¿y por qué te dedicas a ese pensamiento? oye no respondas aún piensa analiza medita y repite eres lo que piensas por favor dedica diez minutos diarios a pensar a pensar y meditar en qué tipo de persona te quieres convertir hazlo con verdadero enfoque y entrega instituye en tu vida la ley de perseverancia y de la repetición haz una constante del buen pensar y comenzarás a sentirlo todo cada pensamiento negativo se convierte en una emoción contaminada y una emoción contaminada engendrará actos y hábitos nocivos querido querida cuando piensas lo siembras cuando sientes lo riegas cuando accionas lo cosechas en lugar de cansarte de perder la fe cansate de mover montañas la repetición es la madre del carácter y la habilidad practica y perfecciona su arte genera nuevos hábitos y entrena tu disciplina ser constante te permite encontrar la falla y el acierto la repetición tiene como función enfatizar y derrumbar paredes te permite colocar un sí donde había un no es una sucesión de fracasos que te llevan al éxito falla pero no falles olímpicamente nadie celebra sus tropiezos sino los aprendizajes que estos traen consigo debes ser capaz de tomarlos por el cuello y hacerles saber que nunca los dejarás volver haz que se vayan para que vengan otros mejores el amor propio no implica soberbia ni la perseverancia el que debas ir corriendo sin apreciar los momentos ni analizar en que fallaste una razón por la que muchos tropiezos no contribuyen a nuestra transformación es porque deseamos pasar al siguiente capítulo con tanta ansiedad que no hacemos un alto para considerar seriamente lo que hemos vivido nos apresuramos a salir de la situación y a pasar a lo que sigue sin reflexionar en lo que hemos experimentado todo lleva prisa todo es urgente pero nada es tan importante como para no detenernos a analizar en que gastamos las horas y sobre todo por quien lo hicimos revisen que usa su tiempo y si cada momento de tu vida siembra en la eternidad y no en algo pasajero como tu existencia terrenal querido querida estás en buen camino queremos resultados rápidos y la constancia está reñida con la impaciencia este mundo nos ofrece millones de comodidades y cada día nuestra mente está más al servicio de ellas nos ha salido un caparazón al creer que el más pequeño esfuerzo ya nos da derecho a gozar de los frutos de la vida ¿cuánto hemos obrado realmente para ocupar ese papel? ¿es nuestro logro auténtico? la humanidad no ha avanzado a través de moldes y estructuras sino al romperlos y buscar nuevos horizontes en la constante necesidad de no ser mediocres ser constante es una virtud que pocos aplican y es fundamental para todo el ejercicio que te quiero dejar para este capítulo durará varios días y no puede ser diferente si lo que queremos es desarrollar la perseverancia pero no por eso será algo complicado si tan solo entendiéramos que lo complejo casi nunca es complicado va así en el cuadro que encontrarás en la siguiente página vas a escribir cada día durante dos semanas que has hecho por tus sueños hazlo antes de acostarte temprano al día siguiente si se hace más fácil pero evita posponerlo más allá en aquellos días en que no hagas algo concreto indica el por qué ¿qué te lo impidió? ¿qué era eso que resultaba más importante que tus sueños? te invito a adoptar este ejercicio más allá del tiempo aquí establecido hazlo diariamente y vuelve a él cada semana o mes mira cuánto has hecho por vivir en cuerpo y alma y cuánto para darle de comer solo al cuerpo algunas veces solo es necesario un pequeño esfuerzo para salir del letargo que te mantiene lejos de tu máximo potencial los inquebrantables siempre están dispuestos a arriesgarlo todo no buscan garantías prefieren hundirse antes de pensar que pueden perderse un momento de la vida camina hacia adelante aunque te vayan arrancando pedazos de piel al caminar muchos dirán que fue suerte pero es constancia lo achacarán a la casualidad pero es disciplina pensarán que fuiste una moda pero es tendencia porque trabajas de modo inagotable la llamarán inteligencia pero es sabiduría creerán que fue un milagro pero es gracia deja de pedir con vaguedad deja de pedir confusamente él responderá aquello que sea claro y específico no bastará con tener fe al inicio sino que será necesario mantenerla hasta ver tu oración cobrar vida serás como roca aunque las turbulentas aguas te cubran y te golpeen emergerás de la blanca espuma triunfante las olas vienen y van pero tú siempre permanecerás confía aún sin fuerzas aliméntate de lo eterno y levantarás vuelo sí o sí no dejes de luchar no pienses que las cosas que yo he alcanzado muchas o pocas han venido solas muy pocos logran las metas sin esfuerzo y por lo general estas no les duran demasiado yo he escogido un camino continuo se equivocan quienes piensan que un día decidí ser conferencista y escritor y todo lo demás llegó como por arte de magia no se decreta ser inquebrantable es un reto constante hice mucho antes de escribir contigo estas páginas lo hago mientras redactas tu parte y lo haré en el futuro porque de lo contrario dejaría de ser quien soy sin haber cumplido los 40 años acumulo cerca de 30 de carrera de los cuales son casi 20 como emprendedor y empresario estoy aquí gracias a mis aciertos y sobre todo a mis fallos me he entregado en la dimensión profesional empresarial y humana el dolor ha sido una de mis herramientas de construcción tomé ese dolor y lo convertí en constancia esto lo comparto con profundo amor y genuina humildad lo escribo y lo digo aquí con la intención de evidenciar que si se puede pero no de la noche a la mañana en ese tiempo pensé miles de veces que jamás ocurriría pero nunca dejé de remar aunque la corriente me empujara al borde de la cascada cuando enfatizo que luché que me esforcé o que fallé no pienses que me refiero a tormentos y aflicciones no los momentos que dedicas a tu propósito serán los más gratificantes de tu vida y si no lo son quizás vayas por el sendero equivocado quien hace lo que realmente ama no necesita vacaciones quien persigue lo que ama no diferencia un lunes de un viernes quien coños quisiera tomar una pausa cuando hace lo que le llena el alma nunca me llovieron las oportunidades tuve que fajarme duro y sudar aún más para fraguarlas mientras eso sucedía personas que prometían mucho más que yo salían cada semana de jueves a domingo y yo debía descalabrarme de lunes a domingo y esforzarme para conseguir mis sueños no voy a repetir la historia de que vendí desde paletas de helado hasta sándwiches esa ya la conoces lo que quiero es recordar que cientos de veces me equivoqué que en múltiples ocasiones fui el peor empleado el peor jefe y hasta el peor hijo las consecuencias de mi pasión y de mi temperamento no siempre fueron buenas mi riguroso modo de enfrentar el miedo me llevó a grandes éxitos pero también a estrepitosas caídas atesoro el recuerdo de las humillaciones y de los portazos en la cara así subí hasta ser director de nueve compañías y el líder de cientos de empleados desde esa altura me desplomé hasta el fondo del abismo allí estaba Dios que está en todos lados y él me forjó en el desierto de manera profunda así que agradezco infinitamente el haber llegado hasta allí yo seguiré en brega porque esta historia no termina hasta que Dios pulse la tecla del punto final mientras tanto seguiré expandiéndome más allá de mis talentos y dones aparentes quiero ir a lugares a donde otros no han querido llegar porque el precio es demasiado alto pero te aseguro que he recibido más bendiciones por disciplinado y tenaz que por todos mis talentos juntos el que va conmigo me sostiene con su diestra lo sé debería saber que también lo hará contigo porque a todos nos ama por igual no le falles ámate y gánate esa batalla no toleres miles y miles de genios que no son reconocidos hoy viven en la quiebra gente que no alcanzó ni la quinta parte de lo que pudo ser queridos sus talentos y sus dones son un vehículo son un camino son herramientas poderosas de construcción pero de nada sirven si no las acompaña la constancia la capacidad de ejecutar una fiera voluntad y la claridad de propósito son estos factores por encima de los talentos los que te asegurarán resistencia ante las adversidades que con toda certeza enfrentarás deja de tolerar lo que no te bendice ni te suma tolerar suele ser un problema tolerar lo mediocre tarde o temprano te hará mediocre tolerar el mal tarde o temprano te llevará a aceptar la maldad tolerar el miedo tarde o temprano te convertirá en un miedoso tolerar tu pobreza es aceptarla y vivirla como si esta fuera un designio hoy millones y millones de jóvenes de jóvenes y emprendedores se condenan solos a la pobreza y a la desventura a darle importancia a algún comentario de quienes le reservaron un lugar en la miseria si solo supieras que eres la única causa de tu propio infortunio que la redundancia de ideas contaminadas te ha negado la prosperidad estas son como parásitos de tu subconsciente se alimentan de tu voluntad y desde allí determinan la calidad de tus pensamientos y emociones lo llevan al plano físico donde a través de ti transforma esa realidad negativa que solo existe en tu mente levántate carajo deja de llorar que el tiempo se te está acabando cada día de limitaciones que toleras es un día menos para cumplir tus sueños y mientras tú te quejas alguien se está comiendo tu pastel eleva los estándares de tu vida deja de consentir tus errores expulsa la apatía y los malos hábitos deja de aceptar que abusen de ti deja de permitir que alguien más se robe lo que es tuyo deja de tolerar deja de decir así me tocó vivir estas son mis circunstancias mi abuelo fue un perdedor mi papá es un perdedor y yo también lo seré no toleres si naciste pobre será un reto pero si mueres pobre será tu responsabilidad porque tu espíritu es un tesoro usted ya es rico vive más exígete más y da más no existe el éxito de la noche a la mañana saque de una buena vez los colmillos y muerde carajo deja de tolerar y no te des por vencido nunca más capítulo 9 antorchas humanas creo en mi corazón siempre vertido pero nunca vaciado gabriel amistral hasta ahora hemos dedicado tiempo a hablar de nosotros a apretar nuestra mochila con los elementos básicos para el camino por venir llega entonces el momento de centrarnos en ti pero esta vez introduciremos algunos elementos que te permitirán estar más cerca de aquellos a quienes deseas apoyar en ciertos círculos se desdella el rol del motivador como si fuera una tarea sencilla una que consiste simplemente en la combinación de frases impactantes que arrancan una lágrima o tallan una sonrisa sin efecto alguno en los espíritus de quienes las escuchan muchos dirán que es realmente fácil decirlo pero en algunas ocasiones el peso de las circunstancias te aplasta las ganas de salir adelante yo me pregunto por qué necesitas motivación acaso vivir no es suficiente seguramente tú me responderás mira daniel si supieras cómo ha sido mi vida no la llamarías vivir yo te daré la razón es cierto porque hay gente que lleva 20 años muerte y de todos modos sigue caminando por allí pues qué te pasó qué perdiste el trabajo pues anda y consigue otro un amor entonces sal y esta vez enamórate de ti te abandonaron te traicionaron te equivocaste puedes quedarte con eso o asumir que te han abierto nuevas oportunidades no tienes dinero entonces es el momento de ser creativo de innovar ahora tienes una gran ventaja sobre quienes ya hicieron fortuna porque ellos posiblemente tendrán miedo de perderla no sufrirás como ellos a causa de los grilletes de un patrón establecido por éxitos pasados tú eres libre de escoger la aventura y dejarles el equilibrio y qué es esta vida sino una tremenda aventura con desiertos tempestades y algunas calmas por supuesto los capitanes sólo se hacen en la tormenta nadie quiere construir un barco para dejarlo atado en el muelle es el momento de cambiar se ha seguido igual toda tu vida no crees que ya es hora de ser mejor no quiero que lo hagas cuando termines de leer esta página ni en un mes quiero que lo hagas ahora deja el libro y hazlo consigue que suceda algo nuevo revientas de dones y talentos pero no sabes dónde encontrarlos deja de insultarte por la forma de tu cuerpo o por la de tu nariz por tu exceso de panza o tu falta de pelo deja de quejarte por ser pobre sin títulos o porque sientes que te pesan los años si le dijeras a tus amigos las cosas que te dices a ti te hago la pregunta serían aún tus amigos si te comieras tus palabras estarías nutriéndote o envenenándote sé que es difícil y que cuesta trabajo pero si yo emergiera del papel y te pusiera un revólver en la frente y te dijera que cambiaras no buscarías todos los recursos necesarios para hacerlo no es eso mismo lo que la vida hace contigo te presiona para que reacciones porque solo en la adversidad nos superamos es en momentos como esos cuando debes hacer lo necesario para que cada paso te acerque a la meta deja de tener un listado de deseos empieza a dominar tu mente y ponla al servicio de tu espíritu ama tus cicatrices presume de tus rasguños y fracturas utilízalos a tu favor no puedes conquistar nuevas tierras con un alma de víctima ve y pelea tu batalla tú decides quién eres no las circunstancias no los demás lo que pasó pasó nada es permanente no asumas tu escenario actual como un estado final si quieres la grandeza querido deja de pedir permiso y ve por ella sin que te importe un rábano lo que piensen de ti tratarán de definir tu destino pero debes ser tú quien lo haga mantente con hambre tritura tu dolor estirpa el rencor y doblega la ira saca la amargura de tu ser perdónate y entonces perdonarás no caigas en la necedad porque cada batalla que asumes es una lucha contra ti y nadie más es extremadamente importante que comprendas que te motiva en especial si intentas ayudar a otros debes tener sumamente claro que al apoyar a alguien realmente lo estás levantando para que alcance sus sueños no hundiéndolo en la zanja que cavaron otros es terrible cumplir las expectativas de todos y que además estas terminen por controlarnos nos sentimos obligados a cumplir con los antojos de padres maestros parejas y círculo social incluso en la actualidad conozco personas algunas mayores que yo que sufren ante el dilema de seguir cumpliendo con las expectativas de sus padres o de lanzarse de una vez a conquistar aquellas que algún día tuvieron otros gravitan entre la duda la baja autoestima y el miedo al que dirán y se inquietan por complacer pensamientos y deseos ajenos quienes viven así algunas veces logran satisfacer a otros pero nunca complacerse a sí mismos ser influenciado por las opiniones solo te hará extraviar tu propósito hoy existen millones de emprendedores de todas las edades que se han condenado a la pobreza o al infortunio por culpa de alguna crítica fuera de lugar comentarios que de antemano sentenciaban un fracaso rotundo calcinados en la hoguera del descrédito y la desconfianza quienes pudieron un día ser emprendedores hoy están convencidos de que existe una fuerza extraña que no pueden controlar y se sienten herederos de la ruina durante miles de años los más grandes filósofos han discutido sobre el sentido de la vida la filosofía es un tema de gran utilidad pero cuando precisamos definir el significado de la existencia no vamos más allá de la especulación no todas las puertas que dicen éxito esconden en tu propósito somos lo que decidimos ser el mundo es como determinamos que sea pudiste haber perdido todo pero aún tienes el resto de tus días para recuperarlo me gusta pensar que todos podemos ser como el fuego de una antorcha en la oscuridad una que arde e ilumina sin apagarse a pesar de los vientos en contra una cuyo resplandor provenga de su propósito que no es más que el encender otra antorcha y la meta final es prender un fuego que nos ilumine el camino a todos aquello que te incendie por dentro es lo que vas a irradiar todas las luces iluminan pero no todas dan calor hay quienes caminan a ciegas porque lo hacen con la luz de otros pero están a oscuras por dentro es por esto que muchos han salido de la oscuridad sin que la oscuridad salga de ellos te dirán que no eres capaz que eres un perdedor un exiliado un perseguido un impuro un condenado un pecador un fracasado un tonto un débil pero tú no perteneces a la oscuridad es cuando actúas como eres en realidad sin máscaras ni pretensiones cuando las cosas comienzan a cambiar deja de enfocarte en lo que no tiene sentido ni valor de maximizar tus carencias de ponerlas como pretexto y tirarte a llorar delante de ellas no otorgues ni un solo gramo de importancia a las opiniones que los demás tienen sobre de ti debes saber quién eres pero no des la espalda a los consejos ni a la sabiduría aprende a escuchar sin que tu mente pierda el foco esfuérzate sé valiente es la única manera de lograrlo no temas porque esta vida se come a los cobardes apuesta con fe todas tus fichas y aprende a verte como Dios te ve quiero entregarte la fórmula que ha regido mi vida durante todos estos años de caerme y levantarme de desmoronarme y restablecerme de hundirme y de surgir en todo este tiempo me ha guiado a una proporción infalible 51% imaginación 49% sudoración con esta receta en mente toma un tiempo para responderte las siguientes preguntas ¿qué podrías hacer 24 horas al día los 7 días de la semana sin que te pagaran? ¿qué harías si tuvieras lo que según tú hoy te falta? ¿qué es lo peor que pudiera ocurrirte si lo intentas? ¿qué dirige tus actos? ahora quiero que pienses con profundidad tus respuestas no es necesario que escribas tus reflexiones pero si gustas hazlo te pregunto ¿existe eso que harías por puro placer? ¿puedes tener un no como respuesta? no todos saben lo que desean no todos tienen claro su propósito no te avergüences pero debes saber que necesitas una larga sesión a solas contigo si aún no lo encuentras hay una dirección que de seguirla te ayudará a encontrarlo ve y sirve a los demás te aseguro que allí hallarás una mina inagotable de paz gozo y felicidad llenarás tus maletas de gratitud y sabiduría guarda tu respuesta ya que pronto regresaremos a buscarla ahora te pregunto ¿realmente necesitas algo para emprender lo que deseas? si hoy te regalaran el dinero necesario para iniciar ese negocio que tanto ambiciones lo harías o te quedarías con él en ocasiones no deseamos tanto un proyecto como los placeres que éste nos daría es maravilloso tener dinero pero es mucho mejor cuando lo producimos haciendo algo que además nos llene el alma si en una mano pusieras todo el dinero que necesita tu proyecto y en la otra toda la satisfacción que obtendrías de él ¿cuál escogerías? el resultado de actuar desembocaría en una vida muy diferente a la que tienes hoy es importante considerar que en innumerables ocasiones no hacemos lo que deseamos hacer porque le tememos a unas consecuencias que no son peores que la vida que tenemos ahora esa es la forma de pensar que nos ata a trabajos miserables durante años nos enjaula en relaciones abusivas que nos llenan de amargura y provoca que nos conformemos con no llorar cuando pudiéramos en realidad explotar a carcajadas queridos ante la pregunta de lo que rige tu vida quiero que pienses ¿es realmente algo que vale el sacrificio? si has puesto a Dios en ese recuadro si que lo vale ¿tienes seguridad de que te conducirías igual si él guiara tus actos? si tu respuesta es sí ya no hace falta que respondas la siguiente pregunta ¿eres feliz? ¿sí? ¿o no? Rodéate de gigantes rodéate de gigantes espirituales y no de enanos mentales los chismosos y los criticones siempre parecerán más atractivos y posiblemente más interesantes porque ellos viven en la rebeldía sin propósito el mundo dice divide y vencerás pero la ecuación positiva es une y te multiplicarás date cuenta a los individualistas siempre los aplasta una multitud que viene en su contra hay personas tan buenas para los pretextos que jamás lo serán para el éxito esos esos irresponsables que no saben aceptar las consecuencias de sus actos para quienes todo siempre acontece fuera de sus manos disparan culpas y fabrican argumentos que justifican su propia ruina si decides dormir o salir de fiesta cada noche ver la tele durante el día vivir esperando el fin de semana y terminas quejándote de todo pero no lo das todo solo te pido algo no te arrepientas cuando la rutina toque a tu puerta y eches raíces en tu vida no podemos arrepentirnos de las decisiones que hemos tomado sabiendo lo que hacemos si no sabes la diferencia entre ves y ves es porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro es tiempo de cambiar vivir en crecimiento quien quiere ser como ayer si eres de los que se sentencian bueno si me va a amar que me ame como soy pues no si eres grosero patán y mentiroso si no te bañas todos los días no te perfumas ni te cepillas no trabajas y luces como recién sacado de la ropa sucia si eres un imbécil un alzado y un prepotente si le prometes que le bajarás la luna y las estrellas pero no le bajas ni a las cervezas si no muestras interés en progresar y acumulas vicios como si los coleccionaras si no eres detallista no tienes un plan ni sientes pasión no esperes que nadie te quiera tal y como eres queridos a mi podrán quebrarme una pierna un brazo o una costilla pero jamás podrán quebrarme el espíritu y cuando escribo y digo jamás deseo que leas jamás el tiempo se detiene y pierde por completo su valor ante el jamás hace muchos años en una de las peores crisis de mi vida recuerdo haber visto mi reflejo en un espejo roto y entendí que los golpes habían modificado mi molde original recordé que todos estamos hechos para las alturas pero en ocasiones por temor de que nos llamen locos nos detenemos y escuchamos a los que se arrastran ese reflejo en aquel momento me decía cuan breves somos aprendí que para ser un gigante primero debía doblar mis rodillas y entregarle mi vida al gigante del cosmos él tomó lo roto y lo desgarrado lo pulió contra la roca más dura y me hizo capitán en la tormenta luego curó mis heridas peinó mis alas y me envió a matar titanes yo siempre estoy ardiendo mi pasión no es una emoción no es una actuación es una descarga de alto voltaje es la química en la mística de mi alma es una reacción involuntaria que rompe por completo mi voluntad que no se rige por la temperatura del corazón sino por la fuerza del espíritu humano cada día somos más quienes escuchamos el sonar de la trompeta y gritamos enos aquí listos para la batalla victoriosos en un mundo que ya perdió rodeate de gigantes espirituales cuando pienses en tus sueños y la duda comienza a minar tu vista aplasta la incertidumbre con las promesas del eterno aférrate con la seno aférrate a la vida y a la fe mañana el sol saldrá esplendoroso o es posible que salga detrás de las nubes pero te aseguro que saldrá tu discapacidad emocional se quita con capacidad espiritual cuando encuentras a Dios la búsqueda termina pero la travesía comienza capítulo 10 sube como un sherpa se buscan nombres para viaje peligroso sueldo escaso frío extremo largos meses de completa oscuridad peligro constante nos asegura el regreso honor y reconocimiento en caso de éxito Ernest Shackleton en el capítulo anterior escribimos sobre las cosas que nos llenan el tanque del alma y como debemos obtener de ellas la atracción necesaria para avanzar en los pantanos y los desiertos que recorremos ahora revisaremos los elementos que nos permiten tender un puente entre nuestra motivación y la forma de impulsar a otros líderes es el único nombre que conozco para referirme a quienes logran sacar lo mejor de su entorno el liderazgo no es un rasgo ni un rango no es una posición ni una ocupación el liderazgo es una decisión es sacrificio y vocación es una entrega que valdrá el riesgo no quiero que pienses que este capítulo no es para ti si no tienes ningún equipo que liderar en el sentido formal del término o si aún ocupas el último peldaño en la jerarquía de tu empresa el liderazgo trasciende estas posiciones para que tú decidas que tan grande es el espacio que quieres inspirar yo he impartido cursos y talleres en cientos de empresas y en incontables oportunidades consigo líderes sin cargo ni título más allá del tamaño de su pasión y la grandeza de su ejemplo si bien dedicaremos un segmento al liderazgo en las empresas los mismos principios se aplican para tu familia tu grupo de estudios tu comunidad o algún otro grupo social al que pertenezcas me gustaría que borres de tu mente la imagen del líder como esa persona que está sentada en una oficina la mayoría de ellos son jefes no líderes ni mucho menos mentores tampoco le pongas a tu definición de liderazgo el rostro de un político o de un dirigente religioso solo porque miles de personas lo siguen eso es fama o popularidad el liderazgo no debe medirse por la cantidad de seguidores sino por las transformaciones positivas que eres capaz de generar en ellos por los avances que cada individuo hace por sí mismo y por lo que inspiras en el colectivo no porque tengas autoridad sobre alguien significa que eres un líder la distancia entre liderazgo y la autoridad es abismal ya que si no estás dispuesto a dar la cara por quienes te siguen entonces no mereces que ellos pongan sus pasos junto a los tuyos sin importar que tan grande sea el gráfico que colgado en la pared establece esa autoridad el amor es un proceso que proviene de la sinergia cuanto más se da más se refuerza y se multiplica ningún lugar queda lejos cuando de servir se trata un inquebrantable nunca estará demasiado cansado ni pensará que es demasiado tarde cuando existe la posibilidad de ir y amar a alguien el trato justo y el comportamiento humanitario son dos características que deben de definirlos con esas banderas delinearán una disciplina férrea que se aplique con rectitud y excelencia aun cuando tiene su raíz en el amor el liderazgo entendido como entrega no es un proceso fácil quien sueña con ser un líder debe acostumbrarse a las risas y a las críticas siempre habrá alguien dispuesto a impedir que otros se atrevan a hacer lo que ellos nunca intentarían nunca te detengas por las opiniones de los demás aclara tu norte y camina a pesar de recibir piedras en todo el camino recuerda que un sueño roto también sirve como ladrillo para construir otro incluso más grande la murmuración no tiene cabida en una mente fortalecida por objetivos claros siempre existirá una persona que quiera romper tus rodillas que critica porque no tiene tus talentos ni tus dones personas que fantasean con poder conquistar sin esfuerzo lo que tú conquistaste dejando la piel al no poder superarte tratarán de hundirte hasta su nivel son cangrejos son y serán rémoras si no cambian su manera de pensar y de creer cuando decidí salirme del molde sabía lo que me esperaba sabía que recibiría dagas y flechas pero al final detrás del amor y la motivación de cada acto que empuja mi vela está el soplo del maestro con eso con eso me basta para resistir porque las mentes inteligentes y los espíritus llenos de lo alto siempre están dispuestos a aprender siempre tienen los oídos abiertos al entendimiento y no se desvían del propósito de su vida el primer paso para liderar a otros es liderarte a ti mismo resulta estéril seguir a alguien que no sabe a dónde va un líder que no tiene un destino definido ni una ruta trazada terminará por diluirse entre la multitud en el caso específico del liderazgo que se ejercen empresas y organizaciones se debe dar la cara por la gente sin excusas ni pretextos el líder asume la responsabilidad de las faltas y los errores de aquellos a quienes intenta formar esto es de vital importancia porque a pesar de ser un líder amoroso firme y de carácter no siempre el error está en el líder quien debe poner el pecho sin reserva esto me hace pensar en Judas él tuvo el mejor maestro el líder por excelencia compartió junto con otros la pasión y la visión sin embargo no logró levantarse de la mesa transformado y prefirió un camino sin espinas aunque sabía que la espina era él te pondré un ejemplo escoges amigos y familiares para un emprendimiento porque confías en ellos y es todo lo que puedes pagar pero resulta que no tienen las habilidades para hacer los trabajos que les asignaste entonces buscas personas capacitadas para llevar tu negocio pero no confías en ellos y no comparten tu pasión de esta forma encontrar personas que tengan las destrezas que sean dignos de confianza y que al mismo tiempo compartan tu pasión para operar y hacer crecer tu compañía no solo será un trabajo tuyo sino también una responsabilidad inherente a tu liderazgo además un ingrediente importante será la inspiración que seas capaz de inyectar en la sangre de tu equipo si eres el líder y te quejas de ellos el siguiente integrante a cambiar debes ser tú siguiendo en el ejemplo anterior tendrás que tomar decisiones duras y crudas si quieres subir de nivel no todos tus amigos y familiares podrán formar parte de tu equipo pues cuanto más amplio sea el panorama más elevados deben de ser los estándares de quienes construyen el futuro contigo necesitas escoger personas que sumen valor y agreguen significado y que no solo hagan su trabajo por esto prepárate para los juicios y los reproches las acusaciones y las consecuencias que conlleva a confiar y entregar el beneficio de la duda a los amigos y los familiares sin abandonar tus afectos deberás construir a través del amor y la disciplina una familia que se convierte en un equipo de alto rendimiento cuando hayas avanzado debes saber que en la comodidad encontrarás el peor de los enemigos a la hora de estimular a un grupo aquellos que tengan miedo del siguiente nivel serán precisamente los que se sienten cómodos donde están tratarán de entorpecer el trabajo y serán un tormento para ti como líder y para sus compañeros de equipo serán estos quienes esparzan historias de fracaso y que contagien el pánico ante la incertidumbre estos deben ser arrancados de inmediato antes de que crezcan como espigas y que sequen la visión de todos un verdadero líder pule diariamente los errores de ayer no tolera el no haber progresado en cada interacción y antes de exigirle a otros se exige a sí mismo pon el ejemplo con tus hechos la mediocridad de otros no debe menguar tus deseos de excelencia la firmeza es un aspecto fundamental junto a la intuición profunda de tu espíritu y en sintonía con tu mente y corazón son el GPS para tomar tus decisiones como líder no todos podrán subir a la cúspide y menos si ya han recibido las advertencias necesarias y continúan convirtiendo sus errores en un riesgo insostenible tendrás que ser tan frío como la situación lo amerite y diagnosticar las consecuencias de mantenerlos en el equipo y cuando te sientas mal porque debas tomar una decisión que implique dejar abajo a los que estorban y conspiran contra el proyecto colectivo y recuerda que por una persona podrían quedarse todos y además su lugar pudiera ser ocupado por alguien que sí estalla en deseos de escalar cuando bajes los que se quedaron estarán ahí deseando verte caer pero la diferencia es que tú tuviste una aventura real mientras que la de ellos fue un deseo que no pasó del pudo ser y al final descenderás pero descenderás como un Sherpa como un guía que lleva a otros a la cima del Everest y luego desciende en sana paz sin extrañar lo que ha dejado arriba porque el placer de llevar a otros no se compara con ningún otro no te conviertas en un líder que acumula seguidores sé uno que forme líderes llegó la hora de sembrar regar y cosechar líderes el conformismo resulta una enfermedad en el mundo empresarial pero también en nuestro sistema educativo y en nuestra interacción con instituciones y la política si no cambiamos a los nuestros si no los preparamos para hacerse dueños de su destino terminarán devorados por los lobos y nosotros con ellos esta es una función que debes combinar con tu pasión es una carga que debes sostener con alegría si no estás dispuesto a arriesgar nada por los otros o cambiar tú para que ellos progresen no mereces liderar a nadie los mayores transformadores sociales tienen en común que han dado su vida por el engrandecimiento de muchos otros ejemplos hay muchos pero que me dices de Jesús él es el único líder que yo conozco que era igualito a su mensaje querido si no sabes sonreír reír amar perdonar ayudar servir enseñar no eres un líder solo eres un jefe el liderazgo es un proceso bidireccional tienes que aprender a recibir para crecer con lo que das en esta oportunidad no quiero llevarte un ejercicio muy complejo por el contrario será algo muy sencillo quiero que respondas dos breves cuestionarios y coloques los resultados en un gráfico yo responderé una pregunta de ejemplo y tú podrás replicar con el resto en una escala del 1 al 5 donde 1 es nada importante y 5 es muy importante qué tan importante es para ti que un líder tenga foco en los resultados 1 2 3 4 o 5 supón que consideras que tener foco en resultados es importante para un líder pero no a un nivel extremo puedes concederle un 4 foco en resultados 4 luego buscarás foco en resultados en el gráfico al final del capítulo y pondrás un punto o una paloma en el 4 buscaremos el 4 en el criterio que estamos evaluando y lo marcamos cuando termines de responder todas las preguntas unirás los puntos y obtendrás una imagen como la que aparece en el pdf que tú ya has descargado previamente cuando hagas esto responderás otro sencillo cuestionario repetirás el proceso y harás la segunda línea con otro color así es como se verá la idea es que al final compares ambas evaluaciones compares las líneas y los atributos de liderazgo ya que sabes qué hacer puedes responder las preguntas en una escala del 1 al 5 donde 1 es nada importante y 5 es muy importante ¿qué tan importante es para ti que un líder tenga madurez emocional 1 2 3 4 5 capacidad para motivar foco en los resultados foco en los resultados habilidades sociales autoestima y actitud positiva dominio en su vida una vez que pongan los puntos en el gráfico que está al final del capítulo y los unas para tener la primera línea regresa para completar las siguientes preguntas en una escala del 1 al 5 donde 1 es nada importante y 5 es muy importante ¿cómo crees que te evaluarían las personas que están cerca de ti en cada uno de estos atributos madurez emocional capacidad para motivar foco en resultados habilidades sociales autoestima y actitud positiva dominio de su vida creo que ya has adivinado cuando hagas la línea de este segundo grupo de preguntas tendrás una comparación entre tu líder ideal y dónde estás tú pues bien habrá una serie de diferencias que debes de revisar por ejemplo imagina que consideraste como muy importante la autoestima y le pusiste un 5 pero en la auto evaluación digamos que colocaste un 3 ya sabes que en este ejemplo autoestima sería una dimensión que debes revisar insisto el liderazgo es importante en todas las facetas de tu vida no solo en la profesional o la empresarial revisa tus atributos y comienza a guiar la escalada a la cima si quieres llevar este ejercicio más allá puedes incluir nuevos criterios a tu lista de atributos recuerda que si incluyes demasiados puedes complicar la interpretación del gráfico pero si haces muy pocos tendrás una visión limitada de tus capacidades si deseas dar el paso aquí te dejo una lista de opciones con que puedes trabajar desarrollo espiritual formación académica creatividad audacia prudencia capacidad de soñar realista sano sentido del humor congruencia y coherencia entre su vida privada y pública o aspecto personal sube como un Sherpa en repetidas ocasiones se nos oculta el propósito de nuestras vidas en estos momentos nuestros pasos son dados con incertidumbre y temor como si camináramos en la oscuridad agobiante de una madrugada sumergida en la niebla cuando esto sucede nuestras decisiones se tambalean y la angustia nos ciega no nos deja tomar con certeza y sabiduría los fallos más trascendentes no desesperes cuando la zozobra te invada ante el abandono aparente más seguridad debes tener de que aquel maestro está en control de cada segundo sin importar el tamaño de tu problema angustia o miedo el tiene dominada la situación aunque tu no lo veas dejame hacerte una pregunta que es lo que te detiene desde cuando solo anhelas ver la cumbre y te dices ojalá yo pudiera estar allí hoy puedes ver las cúspides de tu vida como obstáculos o como oportunidades la decisión es tuya puedes rendirte ante tus miedos o continuar escalando la decisión también es tuya la resiliencia te equipará para ajustarte a los cambios radicales e injustos de la vida tu fortaleza y profundidad espiritual son demostradas por tu capacidad de ponerte de pie una vez más son validadas por el deseo de seguir aunque no veas la cúspide aunque la meta permanezca oculta tras la densa neblina no será la distancia lo que te separa de la cima aunque estés a miles de kilómetros sino el miedo la pereza la apatía y el desánimo los que acrecientan la brecha aunque todo parezca en vano no te rindas tú sigue y cuando te calces las botas y decidas volver a emprender el ascenso a la cuesta sube como un sherpa lleva a otros contigo sube como un sherpa no vaya solo capítulo 11 definirte es limitarte y una vez que la tormenta termine no recordarás como lo lograste como sobreviviste ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente aunque una cosa si es segura cuando salgas de esta tormenta no serás la misma persona que entró en ella Haruki Murakami el primer paso para poder influenciar a quienes te rodean es conseguir un cambio en ti como ya escribimos en el capítulo anterior son muchos quienes exigen que los demás avancen 15 leguas pero no son capaces de convencerse a sí mismos de dar un simple paso el ejemplo es el arma más poderosa para ayudar a otros para ser agentes de cambio se hace fundamental emprender primero una transformación personal en todos los escenarios de la vida este cambio es esa lucha de la que hablábamos unas páginas atrás es esa batalla en la que una mejor versión de ti te derrumba se impone y emerge victoriosa la mayoría de nosotros vive pensando en lo finito vive para vencer a los demás los inquebrantables piensan y viven para vencerse a sí mismos creemos que el cambio implica una pérdida pero perder aquello que alimenta nuestros hábitos contaminados y nos destruye aun cuando nos produzcan placer es una excelente forma de ganar con frecuencia el ser humano comete el error de depender del peligro para justificar su existencia o simplemente para sentirse vivo es por ello que nos premiamos con aquello que nos hace daño no medimos las consecuencias porque estas no suelen estar en el presente sino en el futuro y creemos que les haremos frente en el momento de la verdad pero la realidad es otra nuestra vida se ve dirigida por las reacciones ante el dolor y el placer en lugar de dejar conducirnos por la sabiduría el espíritu o el entendimiento profundo de la mente no debemos permitir que todo aquello que sucede alrededor de nosotros determine las circunstancias la calidad y la trayectoria de nuestra vida reaccionamos a los conflictos externos del mismo modo que enfrentamos los internos busca dentro no afuera y verás que estás más dispuesto a hacer algo por evitar el dolor que por sentir placer ¿cuántas veces dijiste no sabiendo que debías responder sí solo por pensar que ponías en juego tu orgullo? las emociones asociadas equivocadamente crean hábitos erróneos que el intelecto no logra romper por mucho que la mente se lo proponga no hay mayor necedad que decir yo soy así ¿qué tal si ser así es el motivo que te impide ser quien quieres ser? ¿cuántas veces tu alma tu corazón y tu espíritu han coincidido en que necesitas un cambio y luego tu mente se planta frente a ellos y les dice así soy y no voy a cambiar? esa es precisamente la definición de necedad esta es una perversión violenta que trae miseria a nuestra vida desconocemos en realidad el profundo y terrible impacto que tiene la necedad puede llevarnos a perderlo todo es mucho más que un rasgo de la conducta es el resultado de vivir crecer y actuar como los necios la necedad está sustentada en tu soberbia y la soberbia está sustentada por la baja autoestima quizás te duela asumir esta perspectiva pero cuando surgen esos deseos de ser desobediente sientes que tu actitud es incontrolable y te das cuenta de que has adoptado sin quererlo una postura de cierta hipocresía que busca justificar algo que no eres pero que mantiene tu espíritu aprisionado en el armazón que te has empeñado en vestir aunque te parezca incómodo la prueba más convincente de que alguien viste un traje que no está confeccionado a su medida es que a su corazón se le ven las costuras esto se evidencia mucho más cuando discutes con un necio y lo primero que hace es justificarse luego piensa que tu eres débil e intenta infligirte daño con todas las personas es posible discutir y obtener algo nutritivo de la discusión pero eso excluye a los necios tus argumentos no les servirán de nada porque solo los usarán como municiones para contraatacar a quienes merecen una explicación a quienes merecen una respuesta y hay quienes solo merecen tu silencio si vives en la necedad cambia si eres de quienes se estancaron y dijeron yo soy así siempre sido así y así moriré debes saber que cada vez que digas esas palabras firmas tu acta de defunción significa que has renunciado al privilegio de crecer y has olvidado que debes generar valor dani me quiero divorciar mi matrimonio ya no funciona esto me lo dijo una alta ejecutiva de una de las empresas que asesoro lamento escuchar eso le respondí ¿y por qué sientes que tu relación ya no funciona? ella respondió es que la ha cambiado mucho pregunté ¿y tú? respondió no yo no yo sigo siendo la misma bueno pues allí está el problema le solté sin anestesia esa respuesta ¿quién quiere seguir siendo el mismo en un mundo que cambia a tal velocidad? ya todo cambió la tecnología los aviones la telefonía los satélites los coches la moda todo ya cambió ¿y tú para cuándo? ¿para qué ser iguales? nada es permanente ni las tragedias ni los errores ni los miedos ni los dolores debes saber que tu estado actual tampoco lo es y debes dar gracias por ello entre más te resistas más te dolerá cambiar cuando éste se presente como un espectro inevitable negarte a sufrir genera mucho más daño que el cambio en sí aunque tu transformación pueda causarte un malestar éste será temporal mientras que el que te infringes al resistirte durará mientras que te niegues a dar el paso no hay nada más peligroso que sentirse seguro en las dificultades y las carencias sé valiente y tenaz tú puedes transformar el temor en poder tú puedes romper las respuestas anticipadas y borrar por completo el guión que tenías escrito jamás reniegues de los pequeños cambios en tu vida deja de anhelar lo que tenías y usa lo que tienes creese arréglate el pelo como más te guste apriétate el cinturón apina la mente y sopla las trompetas que marquen el inicio de una nueva batalla porque recuperarás el doble de lo que perdiste para cambiar hay que saber escoger las palabras adecuadas estas llevan luz y poder siempre que se empleen con sabiduría hay unas que levantan y otras que destruyen ellas además añaden destino a quienes son selectivos con el buen vocabulario existen expresiones y voces de poder de éxito y de bendición con las palabras correctas hacemos reír o hacemos llorar herimos o curamos con ellas vendemos y negociamos pero también están allí para producir grandes transformaciones en nosotros la manera en la que le hablamos cada mañana a ese rostro que aparece en el espejo definirá cómo terminará de irnos el resto del día del mismo modo como le hablemos a nuestro espíritu determinará lo que experimentaremos en cada jornada las palabras se han utilizado para transformar el curso de la vida y el destino de las naciones las palabras son emociones pero sobre todo son acciones que abren el caudal del río de nuestros pensamientos cuyo cause si no es controlado y dominado termina por ahogarnos en las emociones incorrectas es por esto por lo que debemos cuidarlas y evaluar con celo lo que sale de nuestra boca hay un milagro en tu boca deja de maldecir la oscuridad y bendice la luz para que aparezca cambia tu mundo cambiando tus palabras busca los mejores términos para expresarte y comunicarte procura ensanchar tu vocabulario a través de la lectura intenta decir lo que siempre has dicho pero ahora de diferentes maneras almacena palabras con poder y úsalas para impartirle poder a otros la lingüística configura nuestra mente y emociones es una forma de expresar lo mismo con mejores resultados me encanta pensar en los grandes autores Alighieri Shakespeare Octavio Paz García Márquez Ovidio Bolaños Neruda Nicanor Parra Angelo Mistral de varios de ellos traigo fragmentos en este libro o de todos aquellos que te gusten y te ericen la piel con sus letras estos grandes lograron describir la existencia y la belleza de una forma que les confiera una belleza aún mayor la definición de un árbol en la voz de estos poetas parecería una interminable descripción imagina entonces la definición de algo tan formidable como tu vida se hace majestuosa y poderosa una sola palabra termina por darte la sensación de avivamiento en tu propio ser escucha y siente la enorme diferencia de decir hago bien las cosas y decir hago las cosas impecablemente la distancia entre buscar lo mejor y conseguir la excelencia cuando piensas en algo que te produce asco y lo retiquetas con otro término como peculiar o extraordinario tu mente se divide y se confunde entre las etiquetas y las emociones queridos si transformas las palabras puedes romper las etiquetas si tienes un vocabulario corto y pobre es muy probable que tu bolsillo también lo sea quizás esta resulte una verdad cruda e incómoda pero la debes enfrentar cuando una persona habla todos a su alrededor saben que libros lee si es que ha leído alguno y de que naturaleza son sus intereses y encantos la manera más sencilla de acceder a tus emociones es a través de las etiquetas que colocamos a nuestros sentimientos y vivencias si tienes pocas escasos serán los matices con que apreciarás su entorno esto no quiere decir que la gente leída oculta sea mejor lo que significa es que tendrán mayores recursos para interpretar el mundo que está a su alrededor aunque a este tema volveremos más adelante porque hay personas con mucho estudio pero poca sabiduría las etiquetas que puedas aplicar son las sazones la música el olor y las texturas de la vida puestas en palabras con ellas puedes tejer un puente entre las emociones y la cognición siempre hay un cambio que te gustaría adoptar o una actitud que no podemos cambiar de un día para otro en este capítulo cambiaremos el ejercicio por un experimento quiero que lo hagas pero no me haré responsable si terminas de escribir el libro desde el manicomio te diré como es no podemos calzarnos adjetivos que no vienen del hábito constante es decir no puedes afirmar que eres amable a menos que por costumbre lo seas no hay hábitos instantáneos todos requieren un proceso de adaptación que tomará mayor o menor tiempo pero nunca será inmediato el experimento consiste en forzarte a hacerlo por ejemplo supón que eres una persona con mal genio de ser así quiero que mañana seas todo lo contrario aunque llamen al sanatorio y te busquen un psiquiatra durante todo el día forzarás porque no harás el cambio de un día para otro una actitud resueña y alegre por un día serás esa persona que tanto te cuesta ser cuando llegues a casa luego de esa aventura haz el siguiente ejercicio 1 en el primer recuadro escribirás cómo sería tu vida si mantienes todos los días esa conducta que deseas cambiar en este ejemplo el mal genio traza un escenario final para dentro de 5 años 2 en el segundo recuadro escribirás cómo sería tu vida si mantienes todos los días una actitud como la que has forzado en el ejercicio en este ejemplo una excesiva simpatía traza un escenario final para dentro de 5 años 3 compara ambos resultados 4 escoge las palabras clave de cambio y estancamiento que encuentres en ambos escenarios las palabras activan la bioquímica de nuestros estados de ánimo creemos que hemos experimentado las mismas emociones porque no sabemos cómo describir las decenas de tornasoles que nos ofrece la infinita gama del alma muchas veces no somos capaces de interpretar lo que nos sucede porque carecemos de las definiciones correctas que nos permitan saber qué es lo que estamos sintiendo en un momento particular o lo que es lo mismo qué etiqueta poner a lo que experimentamos de allí la importancia de enriquecer nuestro vocabulario el corazón tiene inteligencia independiente a la del cerebro tan es así que existe un campo dentro de la neurocardiología dedicado a su inteligencia con más de 40 mil neuronas este órgano realiza miles de conexiones bioquímicas el que tomemos buena parte de nuestras decisiones con el corazón es algo que ya se conocía en tiempos remotos incluso en la biblia encontramos referencias explícitas en la actualidad sólo lo hemos confirmado científicamente por ello debemos cuidar nuestro corazón y analizar bien qué dejamos entrar en él esto abarca desde personas hasta emociones las emociones son primitivas y nacen de un mundo intangible que se crea no sólo en la mente sino también en el corazón a partir de los frutos que allí existen los sentimientos se construyen cuando aprendemos a otorgarles un valor dentro de un esquema previamente definido por el lenguaje es de ese modo que podemos diferenciar una emoción que se ha convertido en un sentimiento luego el reto será dominarlos y no permitir que nazcan en el plano físico cuando logramos definir nuestras emociones es más fácil controlarlas y someterlas con dominio propio cómo podemos cambiar si nos cuesta definir dónde estamos y lo que deseamos ser no saber expresarnos en lo emocional nos conducirá a un naufragio mental y sobre todo a la incapacidad de establecer una comunicación eficiente con las personas a las que deseamos ayudar a entender dónde están y a darles el aliento necesario para moverse hasta esto depende de la amplitud de tu vocabulario entrena lee y estudia y así tu vida cambiará ¿Quién eres? déjame repetir la pregunta ¿Quién eres? escuchaste bien no dije cómo eres sino quién eres tu identidad es algo sumamente valioso es por eso que si no sabemos quiénes somos tampoco sabremos a dónde debemos dirigirnos si batallas contra una baja autoestima o contra un complejo de inferioridad y no lo puedes definir te costará salir de esa situación por mucho que prometas que vas a mejorar al final te estancarás si no comienzas a cambiar desde la raíz te esforzarás prometerás avances pero si no refuerzas los cimientos que te sostienen bajarás los brazos serás como una casa vieja que por mucho que la remodelen se derrumbarás y mantienen las mismas bases necesitas edificar nuevas columnas pero no por ello debes de condenarte tienes que enfrentar con humildad la verdad sobre tu ser recomponer tus bases es un proceso complejo la verdad nos hará libres pero primero nos va a incomodar y a doler todo cambio involucra algún tipo de pérdida tememos cambiar aún cuando sabemos que de no hacerlo nos esperarán mayores angustias muchas personas construyen su personalidad alrededor de sus defectos y se defienden diciendo es que yo soy así y así me voy a morir no quieren dejar de ser así porque si les quitas estos hábitos se caería la tramoya y se encontrarían sobre el escenario de su realidad sin ningún papel que representar ese momento de desgarradora desnudez suele ser desolador pero es justo allí donde se adquiere la libertad para protagonizar nuestra propia vida sin el decorado no queda más remedio que dejar de actuar y comenzar a hacer desaprende a ser así despréndete y evoluciona redáptate y florece despojate de los hábitos que te maldicen que almacenan baratijas en tu mente y en tu espíritu deshace de lo que no te define y atesora solo aquello que te lleve a un nuevo nivel siempre hay una mejor manera de ser es cuestión de decidir tener una nueva convicción y elevar tus estándares atrévete a perder porque nada de lo que pierdas será valioso y ya verás cuánto ganarás al hacerlo este primer paso será complejo mira que te lo digo yo pero muy pronto todo va a ser muy natural para ti y no vas a querer detenerte nunca capítulo 12 maleducados con doctorado los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo julio cortázar ejercer un liderazgo efectivo requiere formación pero esta no solo debe venir del líder quien efectivamente debe ser el primero ni mucho menos atarse a la educación convencional sino que también es función de quienes desean cambiar el mundo y fomentar una preparación continua en todas las dimensiones la preparación no debe confundirse con la educación en el sentido estricto de la palabra aunque terminar tu carrera realizar cursos e iniciar estudios avanzados constituyen un pilar en tu proceso de crecimiento resultan insuficientes para llevarnos al punto que deseamos necesario sí pero insuficiente aunque requiere un enorme esfuerzo conseguir un título universitario aún es más fácil encontrar diplomas colgados en las paredes que educación en los cerebros nos convencieron de que los títulos las maestrías y los doctorados eran garantía de capacitación para la vida es importante tener conocimientos no hay duda de que estar preparado es un activo invaluable pero creer que un título es suficiente para conducirnos a la prosperidad es un despropósito los hábitos las actitudes la manera de enfrentar los conflictos la disposición a ayudar a otros la autoestima la resiliencia la riqueza espiritual y el amor son ejes fundamentales en los cuales un título no es más que una hoja de papel es esta combinación de elementos la que nos permite convertirnos en inquebrantables todos los días nos encontramos con sabios sin estudios y maleducados con doctorados hay personas que aprendieron a diseñar un puente pero no saben ni dar los buenos días otros que descifran los enigmas de la bolsa de valores pero no el valor de un gracias y un por favor dice más de tu educación como tratas un mesero que cada uno de tus títulos y cursos juntos habla más de tu abundancia cuánto dejas de propina por un buen servicio que el color de tu tarjeta de crédito los grados dicen mucho pero hacen poco cada uno de nosotros desde su trinchera debe empujar por un cambio en el sistema educacional de sus países para que los programas de estudio incluyan junto al grado educación nuestros institutos y universidades despachan productos incompletos jefes que no son líderes maestros que no son mentores profesionales que no son emprendedores estudiantes que no son estudiosos y licenciados que no se dan licencia para soñar la educación integral debería ser la roca sobre la que se cimenta una nación satisfecha próspera y trascendente por supuesto que la teoría es fundamental para el desarrollo técnico y económico pero debe ser integral si además deseamos un progreso humano mental y espiritual que no debemos confundir con religioso aclaro aún educamos a nuestros jóvenes para un mundo que dejó de existir hace muchos años ya tenemos un sistema educacional que ofrece las herramientas de ayer para construir las entidades de mañana el conocimiento no es entendimiento recitar libros letra por letra es sinónimo de buena memoria no de inteligencia no de astucia ni de destreza a nuestros estudiantes les enseñan a sobresalir en matemáticas y a reprobar en ansiedad ninguno de nuestros países dedica cursos completos a desarrollar la inteligencia emocional el pensamiento crítico la resiliencia el abordaje de conflictos la expresión corporal ni el discernimiento en sus planes integrales si los sistemas educativos no dan el paso nos corresponde nosotros avanzar los inquebrantables deben ser ejemplo de formación personal e incentivadores de todas las dimensiones de la formación humana he allí una acción de liderazgo necesitamos un país un gobierno una escuela una compañía que no solo nos digan cuánto valemos sino que nos lo demuestren con una enseñanza que nos valore puedo decir mil veces cuánto vales pero si tú no haces nada con ese valor no habré aportado nada de nada sirve dominar la teoría si no tienes la capacidad emocional para sostenerla si nuestros países invirtieron en el fomento de actitudes y actitudes esenciales para la vida nuestro continente sería la vanguardia del planeta si tuviésemos la convicción de legislar para promover la educación cívica la autoestima la sistematización de los procesos de innovación el enfoque la visión la disciplina la organización y el orden caray que lejos estaríamos de esto en lo que hemos devenido hoy hoy la ignorancia es una opción tú defines y decides qué tanto sabes qué tanto aprendes y haces estamos ante el mejor momento de los últimos 500 años de la humanidad en cuanto a acceso a la información se refiere miremos hacia el futuro con expectativa y decidamos usar todo nuestro potencial la educación emocional y espiritual combinada con la educación profesional es la única manera de acabar con la corrupción la delincuencia la pobreza la falta de alternativas así como otros severos problemas de fondo el verdadero éxito para mí es conseguir que las personas mueran cumpliendo su propósito el exitoso vive en conflicto soporta el rechazo y la burla está dispuesto a perderlo todo por cumplir eso que hoy le hierve en la sangre debemos revisar que nos falta a nosotros y a las personas cuyas vidas deseamos ensanchar e invertir en ello recordemos que la atención la pasión la disciplina y la disposición hoy son artículos de lujo y todos son totalmente gratuitos son artículos de lujo porque producen riqueza la riqueza material es consecuencia de una abundancia espiritual quiero hablarte de la segunda no soy de quienes le apuestan a la falsa humildad ese desatino que afirma que no puedes disfrutar las bondades de los recursos económicos y persigues una vida espiritual es absurdo yo suscribo precisamente una visión contraria para tener riqueza material hace falta riqueza espiritual la gente quiere ser rica pero con mentalidad de pobre y un espíritu quebrado eso es una incongruencia para comenzar somos hijos de un rey en que nos convierte esto pues en herederos de su reino es por ello que no podemos vivir como mendigos en el corazón en el espíritu ni en la mente la inmediatez es una de las afecciones de nuestra educación damos demasiada importancia a la obtención de los grados a hacer fortuna a ordeñar los negocios y no nos detenemos ni siquiera por un instante a solidificar las bases que nos llevarían hasta allí para todo queremos un atajo una solución inmediata vivimos deprisa como pollos sin cabeza estamos en la era de la inmediatez en donde el análisis profundo y la meditación sobre las cosas importantes han pasado a un segundo plan una gran parte de esa inmediatez reside en la vanidad de allí los referidos casos de personas que están bien educadas pero son mal educadas necesitamos detenernos un poco y una vez más ver con claridad escuchar con sensatez y paz urge leer con serenidad y conciencia solo es cuestión de segundos para darte cuenta de que ya nadie tiene tiempo ni quiere darse el tiempo para hacer las cosas con serenidad y conciencia darte un espacio para reflexionar no significa que no seas persistente ni que dejes las cosas para después es solo una manera de darle importancia a aquello que la merece es fundamental prepararse y estudiar el conocimiento trae razonamiento y este trae progreso a la humanidad peor aún estamos poniendo el énfasis en el lugar equivocado priorizamos el conocimiento sobre el entendimiento que es de donde reside la verdadera sabiduría el saber hacer no importa cuánto sabes importa cuánto haces sabemos conquistar pero no colonizar estamos enseñando a nuestros jóvenes a impactar pero no a trascender nuestro continente acumula amargura y dolor y siembra ignorancia y mediocridad lo que trae más amargura y dolor no solo desde el sistema educativo vienen los fallos las mismas iglesias tienen enormes lagunas en su aproximación a dios te puedes saber la biblia de arriba abajo con puntos y comas pero sin el entendimiento y la revelación no harás nada una cosa es lo que pueden decirte sus palabras y otra distinta es lo que ellas quieren decirte nos acosa la ignorancia la ignorancia sobre nuestros valores como seres humanos la ignorancia de propósito la ignorancia de lo prioritario la ignorancia de cómo aplicar el conocimiento la ignorancia de cómo canalizar las adversidades la ignorancia de no saber qué es el verdadero éxito la ignorancia de desconocer que el fracaso no existe sino la sensación de sentirse fracasado la ignorancia de cómo levantarnos cuando estamos abatidos la ignorancia de tener vista pero carecer de visión la ignorancia de pensar que la educación sólo está en las universidades la ignorancia de ignorar las bibliotecas todas ellas nos acosan hay miles de personas estudiadas que permanecen en la miseria económica emocional y espiritual lo peor es que no tienen ni idea de qué es lo que les hace falta maldicen que profesionales como ellos la pasen mal pero no perciben la aridez de su trato ni la incompatibilidad de sus actitudes con el mundo que los rodea se sumergen en un lamento porque creen que deben tener un gozo garantizado sólo porque han llenado algunas de las incontables dimensiones de la educación necesitamos correr riesgos completos aunque consigamos las cosas a medias tarde o temprano encontraremos la fuerza necesaria para completar la meta y encender la mecha de aquello que tanto buscábamos a oscuras las mentes inteligentes están dispuestas a aprender pero sobre todo a desaprender y siempre tienen los oídos prestos al entendimiento aprender sin disciplina no es eficiente hacerlo aplicando sistemáticamente te hace eficaz si además incluyes la honestidad hallarás una efectividad extraordinaria quiero que cerremos este capítulo con una tarea realmente especial una que ojalá practiques el resto de tus días durante una semana no llegues ningún día a tu cama sin antes responder lo siguiente ¿qué aprendí hoy? si te regalas un ¿qué aprenderé hoy al despertar? y lo conviertes en un hábito verás cómo se elevan tus estándares de vida momento a momento esto te obligará a buscar una respuesta tan impactante que todos los días procurarás aprender y en consecuencia responderás con un nuevo conocimiento pero recuerda que el conocimiento no se aprende almacenando podrás saber hacer un dragón de origami pero hasta que tus manos no provoquen pliegues en el papel no habrás avanzado escoge que aprenderás pero céntrate en aplicar esta sensación de progreso se convertirá en una emoción y en una carrera interminable ponte a punto de conseguir la meta diaria del progreso que equivale a una dosis de felicidad incalculable para comenzar deja registro de lo aprendido esta semana si puedes incorporar este hábito y realizarlo con entusiasmo mucho mejor qué está pasando con la educación hace poco fui a una junta de trabajo y lo único que el director quería era ganarle a su competencia lo antes posible esta mentalidad es la consecuencia de una cultura profesional en la que importa más vencer al otro que ganarse a sí mismo este es un modelo que está por colapsar no me refiero a que colapsará el modelo competitivo por el contrario la competencia activa la productividad y por añadidura eleva los estándares de la industria como un todo considero que las organizaciones que entregan todo su potencial con el único fin de derrotar a su competencia terminan por perder enormes oportunidades de innovación de focalizar su energía y colocan su visión en el lugar incorrecto y es que la motivación detrás del sueño no es superar sus estándares o crear o expandir las oportunidades sino una victoria estéril que pudiera tener al final algunos resultados nefastos las compañías deberían enfocarse en mejorar la sociedad y generar valor para todos los interesados empleados accionistas comunidad autoridades clientes proveedores financiistas etcétera en lugar de anteponer rivalidades y entregarles el timón a las decisiones reactivas hoy los más encumbrados presidentes de las compañías de tecnología graduados de las universidades más prestigiosas del planeta deben estar preparados para competir con un joven de 16 años que tiene una mejor visión del futuro que ellos estos dirigentes saben que deben enfocarse en competir contra ellos mismos si quieren mantener sus entidades a flote de no prepararse las empresas y sus empleados serán arrasados en un abrir y cerrar de ojos esta capacitación va más allá de los aspectos técnicos esenciales es preciso invertir en afinar el cableado humano la innovación el pensamiento crítico la dimensión espiritual la neurolingüística y la inteligencia emocional podemos hacer una lista interminable de compañías que eran las vacas sagradas del mundo firmas poseedoras de grandes monopolios que perdieron su trozo del mercado en cuestión de meses y así se apagaron los sueños de quienes las erigieron muchas de estas empresas fueron barridas mientras sus empleados estaban enfocados en cómo vencer al rival equivocado el depredador más voraz se escondía detrás de la pérdida de valores la epidemia espiritual y las disfunciones internas dejaron de ver a la gente para mirarse a sí mismos esto tiene una enorme relación con la crisis de las humanidades donde la proporción de alumnos matriculados en las carreras humanitarias hoy alcanza mínimos históricos no puede ser de otra manera si por años nos hemos convencido de que estas profesiones solo garantizarán la ruina económica desde el seno familiar se mira con desdén toda iniciativa de los jóvenes de estudiar filosofía o letras las enseñanzas emocionales y las espirituales han perdido la capacidad de atracción en los últimos años a pesar de los vertiginosos cambios que se han producido en nuestra sociedad muchos se reirán de ti hoy si tomaras clases de caligrafía porque sería una candidez humanística pero al mismo tiempo se considerarían admiradores de Steve Jobs por sus grandes logros tecnológicos es urgente que la educación emocional y la espiritual se adapten a las nuevas demandas de la sociedad en la era digital es una tontería pensar que las humanidades no son productivas y más en un continente en el cual hay tanta necesidad de enseñar a los jóvenes a expresarse a usar las palabras y la lingüística de manera positiva y productiva la lingüística no solo configura nuestra mente es fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial y de los lenguajes informáticos si invirtiéramos en la innovación de las ciencias humanas seríamos otra Iberoamérica si aplicáramos pequeños pero profundos cambios en la metodología de enseñanza en las escuelas y los hogares el cambio sería radical los títulos te certifican ante una compañía pero no ante la vida es muy probable que lo que aprendiste ayer sea obsoleto mañana la invención y la reinvención son la esencia primaria de todo intento creativo y de cada impacto profundo en la historia veo como en las escuelas enseñan a desarrollar el espíritu creativo de forma mecánica esto es como tener un software para escribir poesía debemos saber que la imaginación es la máxima expresión de la libertad humana capítulo 13 un mundo absurdo llegaba un incesante caudal de ideas y lo más difícil era atraparlas con rapidez Nikola Tesla un atributo que suele colocarse en segundo plano cuando se trata de liderar un grupo es la capacidad de pensar desde nuevas perspectivas la innovación debe ser un norte tanto en la chispa que el líder genere como en la que induzca para que otros incendien lo establecido acabamos de dejar de lado el tema de la formación así como todas las implicaciones que esta tiene la clase de ciudadanos y profesionales que nuestro continente está esperando tener en las próximas décadas en el capítulo anterior nuestro foco fue la preparación y la educación en este abordaremos los recursos creativos que el líder puede aportar a su equipo a sus pares y su entorno igualmente escribiremos sobre cómo ser creativos no olvidemos que el liderazgo no sólo se ejerce desde las posiciones de autoridad sino también desde cada plataforma que nos permite ejercer una influencia efectiva y resonante la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia la inteligencia es la capacidad mental de pensar rápidamente para ver las conexiones entre las cosas para recordar datos para analizar y visionar miles de personas que son inteligentes carecen de sabiduría si eres exitoso o equivocado fracasaste como exitoso el ejemplo perfecto lo constituyen los asesinos seriales muchos de ellos han sido inteligentes pero no sabios tampoco puedes confundir la sabiduría con la astucia no es lo mismo ser listo que ser sabio la astucia dirá que una mentira puede hacer que te salgas con la tuya pero la sabiduría demostrará que la verdad es la única manera de vivir libre la astucia te dirá que puedes hacer el mal sin que nadie se dé cuenta pero la sabiduría te enseña que hay alguien de cuya mirada no puedes escapar la humildad es uno de los caminos que te llevan a la sabiduría el orgullo es lo opuesto a la humildad la persona orgullosa solo habla de sí misma solo se preocupa por la satisfacción de sus deseos le exige al mundo que respete su propia realidad y saca de contexto el horizonte que todos vemos desde el orgullo es muy difícil generar nuevas propuestas porque solo una mente dispuesta a recibir y un espíritu hinchado de instinto son capaces de alcanzar la grandeza sin embargo en el orgullo la mente está repleta y el pecho está vacío la sabiduría abre puertas que el dinero no puede abrir solo los valientes son capaces de despojarse del orgullo del odio del rencor del dolor de los prejuicios solo los valientes lo logran es complicado analizar ideas nuevas desde el orgullo porque aparecen los juicios quienes no se atreven a imaginar lo imposible se mofan para ganar la atención por unos segundos lanzan comentarios sin sustento porque creen que siempre se necesita decir algo para sonar cool e interesante al generar propuestas debemos estar preparados para recibir burlas de quienes sienten desprecio hacia las nuevas ideas estas no nacen perfectas muchas brotarán con deficiencias y carencias es precisamente por ello que están allí solapadas y esperan que alguien las haga florecer en los momentos iniciales debes tener la interesa necesaria para ir con ellas por allí con sus ramas secas y deformes y recibir ironías de quienes se adornan con flores de plástico tú pon las tuyas al sol riégalas y pódalas hasta que llegada la hora estén listas para obtener los frutos será entonces cuando deberás compartir ese fruto consistente y dulce y regresa a la siembra una vez más fecunda tu mente con la semilla del espíritu y verás nacer una cosecha de otro mundo recordarás que en el capítulo 4 hablábamos de la importancia de acumular errores decíamos que no existen ideas tontas que cuando las grandes invenciones nacen suelen hacernos dudar de nuestra cordura ahora iremos un paso más allá para sistematizar la forma en que podamos convertir una idea descabellada en otra novedosa y aplicable no importa el campo en el que te desenvuelvas la imaginación es necesaria no pienses que esta es una dimensión exclusiva de poetas pintores o inventores la creatividad es aplicable a todos los espacios de tu vida desde las relaciones de pareja hasta el establecimiento de un nuevo negocio la mala noticia para los perezosos es que la innovación requiere trabajo hay quienes describen la creatividad como una luz que se enciende y si bien puede darse el caso de que la chispa provenga de un golpe de inspiración o de una epifanía pasajera los inquebrantables saben que en el 99% de los casos generar una nueva idea requiere dedicación y la aplicación de modelos de pensamiento para que esa luz se encienda se requieren miles y miles de kilómetros de tendido eléctrico esas conexiones están compuestas de varias piezas disciplina a la hora de crear observación y recolección de información relevante intrepidez ante el que dirán retroalimentación y persistencia me detendré en intrepidez ante la crítica y el que dirán porque debe ser perspicaz para discriminar entre una opinión franca y una venenosa ambas saben más o menos igual pero mientras la primera cura como un amargo remedio la otra solo puede emponzoñarte tus ideas pueden tener valor y ser increíblemente creativas pero si no las ejecutas bien corres el riesgo total de estrellarte el primer paso es aprovechar las oportunidades por pequeñas que parezcan a veces actuamos con arrogancia y esperamos únicamente las grandes oportunidades las ideas majestuosas y deshonramos lo pequeño pero solamente quien demuestra valor en lo poco será puesto en lo mucho lo pequeño abre las puertas a lo grande una pequeña semilla da un árbol un árbol produce un fruto un fruto ofrece un jugo un jugo engendra un producto un producto genera una compañía una compañía forma un grupo un grupo funda un emporio un emporio cimiento de una industria una industria construye una comunidad una comunidad crea una ciudad una ciudad da rumbo a un país que junto a otros países conforman continentes los continentes configuran el planeta los planetas integran una galaxia una galaxia completa el cosmos y así hasta donde la razón pierde validez lo pequeño no es pequeño aprovecha todo lo que venga un verdadero líder espera ver más allá de lo evidente haz con excelencia lo pequeño y te estarás preparando para la grandeza lo pequeño puede ser inmenso quizás nunca lo hayas visto de esta manera pero la creatividad es un acto de valentía asumirla de forma permanente es más que solo sentarte a esperar que la inspiración entre en tu cabeza digo que es un acto de valentía porque requiere disciplina y mucho coraje para convencer a otros de que esta planta deforme y debilucha será el árbol robusto que dará sombra para comenzar solo los valientes se convencen a sí mismos luego requerirías otra dosis mayor de arrojo a la hora de asumir los fallos una y otra vez las veces que sean necesarias porque diseñar algo en la mente e imprimirlo en la realidad no siempre resulta una tarea sencilla debes tener la gallardía de aceptar el compromiso de cuestionarlo todo de sentarte y ver a las personas de echar a perder de preguntar por qué por qué por qué de imaginar mundos que no existen y seres fantásticos con toda la seriedad posible diviértete busca otros que estén listos para divertirse contigo y ver las cosas desde una perspectiva absurda en fin tienes la responsabilidad de ser como un niño de todas esas cosas aterradoras que he mencionado en los párrafos anteriores ninguna produce tanto miedo como dar el primer paso que es al final el más importante de todos el trabajo de un soñador es hacer de la realidad un plano más profundo decirle al mundo moderno y a la realidad distorsionada que con él y sus sueños no se juega para introducir ideas innovadoras hay que buscar conexiones insospechadas creerás que estoy loco si te digo que una de las claves está en la insatisfacción y quizás hasta me dirás que no quieres escribir eso en tu libro pero te voy a explicar en la insatisfacción está la clave a muchas de las soluciones hay aparatos que llevamos años usando pero que acarrean carencias que damos por sentadas y no les prestamos atención la insatisfacción en sí misma es un camino muchos grupos de innovación utilizan métodos que se basan en imaginar cosas que no funcionan pondré unos ejemplos que se me ocurren al vuelo aviones que no pueden volar ropa que se destruye a lavarla o relojes que no marcan el tiempo escoge uno de estos casos e imagina un producto yo voy a tomar el último relojes que no marcan el tiempo y trabajaré en él este reloj marca los meses que faltan para cumplir la meta que te prometiste los días que faltan para ver a la persona que amas los años restantes para mi jubilación posiblemente ya no sea el reloj usual pero será una nueva opción de ampliar el concepto la creatividad no siempre es crear o inventar puede ser quitar o disminuir qué pasaría si eliminaras las sillas de un aula escolar qué pasaría si redujeras el tamaño de un bastón hazte las preguntas más extrañas que puedas imaginar ya que todo lo que te rodea es un espacio digno de ser cuestionado y con ello ser mejorado si tomamos las claves anteriores volveremos a pensar como niños evitaremos el miedo al ridículo y nos divertiremos pudiéramos entonces llegar a la idea de un reloj que marcará momentos inolvidables en nuestro calendario un reloj que marque los días felices los días tristes y de esta forma hacer un diagnóstico de nuestra vida con una frecuencia diaria mensual o anual acaso eso existe es posible es viable al final no será un reloj quizás sea una aplicación para instalar en tu teléfono o el precursor de un asistente personal entonces lo más probable es que hasta olvidemos esa idea de forma que lo originó y lleguemos a algo mucho mejor lo importante de no tener nada es que nos encontramos detrás de una semilla cargada de potencial eso que acabamos de ver es la luz que se enciende y detrás de ella está el tendido eléctrico del que hablamos si estamos buscando un concepto nuevo para nuestra empresa de cupcakes o de diseño de páginas web debemos estar enterados de los últimos avances en el área hablar con los clientes los empleados y los proveedores conocer nuestro producto y el de los competidores saber que tiene éxito globalmente desde nuestra categoría sea cual sea hasta los elementos básicos del consumo como la moda la música o el entretenimiento en el ritmo del reggaetón o la última serie de moda podría estar la inspiración que nos hace falta si conocemos lo que resuena en el pecho de nuestros potenciales clientes será mucho más probable que hagamos las conexiones efectivas haz un breve ejercicio para activar estas conexiones pregúntale a una persona de tu entorno mucho mejor si es un cliente cual de las canciones de moda le gusta pregúntale cual es su serie de televisión preferida toma elementos de ambas respuestas y construye un mundo imaginario diseña un producto o servicio para los habitantes de ese mundo imaginario puede ser algo totalmente absurdo pero asociado con tu área de interés por ejemplo la empresa de cupcakes luego lleva ese producto imaginario hasta algo que haga conexiones en la realidad a continuación en el pdf que pudiste descargar o en una hoja escribe los resultados a medida que practiques y realices enlaces más complejos podrás activar tu ingenio y hallar todo tipo de conexiones como ya dije antes estos ejercicios no son exclusivos de quienes tienen la creación como propósito artistas inventores publicistas o diseñadores todos los necesitan porque la innovación se requiere en todo lugar la originalidad puede emerger en el modo en que enamoras a esa persona preparas tus proyectos o decoras la fiesta de tus hijos pero es mucho más importante y necesaria en cómo liderar y ayudar a otros necesitamos buscar la manera de que los niños y los jóvenes cuenten con herramientas que les hagan cambiar sus perspectivas urge enseñar esta clase de herramientas en todos los niveles educativos sin importar el oficio aprender a pensar es fundamental para el crecimiento y la mejora continua antes de seguir conquistando otros planetas o el espacio exterior ¿por qué mejor no conquistamos el espacio interior? para innovar debemos hacernos las preguntas correctas si decimos ¿cómo hago esto si es imposible? ya no intentes hacerlo has decretado tu derrota la respuesta está implícita no te permite generar un nuevo abordaje y mucho menos un nuevo camino de discernimiento ahí el no se antepone el beneficio de la duda y la fe se convierte en un concepto abstracto pregúntate mejor ¿cómo lo hago posible? para después responder con un quizás lo hago posible reformulando la pregunta abres un sinfín de posibilidades y oportunidades que activan la fe y el concepto por fin deja de ser abstracto para dar espacio a la materialización del intento es decir que el sí se haga presente luego aparece un quizás y tu mente comienza a trabajar parecería tonto y simple pero solemos condicionar nuestra mente con los pensamientos que menos conflicto generen debemos abandonar la lógica o dejarla solo para cuando haya que concretar lo que hemos imaginado sin ella hay muchas ideas en las que se puede pensar pero no creer una idea no sirve de nada si no crees en ella de manera profunda quien intenta materializar ideas sin la convicción firme de cara todo por conseguirlas solo pierde su tiempo creer en una idea tiene que asumirse como un acto de certidumbre emocional y espiritual no hay puntos medios si no hay certidumbre aparecerán las dudas y con ellas perderán firmeza tus acciones y dirección tus pasos sin firmeza ni dirección no hay enfoque y sin enfoque no hay visión sin visión desaparecerá la posibilidad de una transformación profunda que te escude en una seguridad tan sólida que ni la propia muerte te haga dudar la voluntad del ser humano apoyada sobre la convicción no se tambalea con la creencia profunda la fe deja de ser una ilusión o un simple concepto y se convierte en verdad viva esta certeza te permite traspasar las puertas de lo imposible y poder concebir lo que es infinito es como abrir las esclusas que contienen a un manantial inagotable y liberar una fuente de recursos de intensa energía creativa e innovadora los inquebrantables tienen sueños tan grandes que agrietan el mármol y mellan los diamantes sueña y luego suda insiste hasta conseguirlo pero antes debes creer que lo vas a lograr no pares no te detengas hasta que eso que soñaste sea una realidad pero primero cree capítulo 14 números rojos todo necio confunde valor y precio Antonio Machado sé que algunas veces mientras escribimos sobre perseguir tus sueños innovar transformar emprender dejar aquello que te estanca o abrir tu propio negocio te has preguntado cómo vas a pagar las facturas mientras tanto precisamente por ello quisiera que dediquemos este espacio a hablar de dinero y espero que eso cambie en algo la forma como te relacionas con él hay quienes viven para poseer dinero sin darse cuenta de que es el dinero el que los posee a ellos hay gente tan miserable que hasta la vida se ahorran y nunca se la gastan hacer dinero es extremadamente fácil pero mantener una familia un matrimonio una amistad una sana autoestima serán los próximos retos del milenio ya lo verán quien se deja manejar por el dinero está en grandes grandes problemas lo material convierte la vida en un vacío constante que debe ser llenado de inmediato se vuelve la meta principal de existir pero tarde o temprano dejará de tener valor el dinero no hace florecer una mente árida la arraigada creencia en lo contrario se basa en la idea equivocada que tantas veces escuchamos en la mesa de nuestros padres y abuelos quienes repetían incesantemente que si tienes más vas a ser más feliz cuando valemos como personas y cuanto valemos por lo que tenemos son dos cosas diferentes las cosas tienen un precio pero el valor no es su número tú eres una persona que tiene valores es por eso que decimos vivo de acuerdo a mis valores y si tuvieran un precio no serían realmente valores en el capítulo 6 hiciste una lista del tiempo que dedicabas a las redes sociales sin contar el destinado a fines laborales ver televisión o escribir por mensajería de texto es hora de que busques esos números para que hagamos unos cuantos cálculos en vez de pensar que el mundo te ha quitado o te ha robado cosas mejor haz las cuentas yo haré un ejercicio modelo y luego harás el tuyo usando los valores que definas además de los que traes del capítulo 6 calcula tu parte con absoluta honestidad y con brutal transparencia ¿cuánto dinero quieres ganar al mes? aquí pondrás una cantidad importante pero exagerada no basta con querer mucho dinero debes definir exactamente cuánto dinero quieres créeme que existe una razón profunda para tal exactitud para tener números redondos pongamos 10 mil dólares estadounidenses libres de polvo y paja yo haré el ejemplo en dólares tú hazlo en la moneda de tu preferencia y ponle tantos ceros como quieras 10 mil dólares mensuales ahora con esa base calculas y trabajas de lunes a sábado en un mes normal serían 26 días laborales esta cuenta nos daría 385 dólares diarios si redondeamos pero si quieres tomarte dos días libres en lugar de uno debes ganar 454 dólares cada jornada por el momento dejémoslo así en 6 días semanales en 385 dólares diarios si trabajas 8 horas diarias se convertirán en 48 dólares por hora ahora inician las cuentas interesantes digamos que 10 mil dólares es tu objetivo a mediano plazo o sea de 1 a 2 años ahora vamos a sumar el dinero que te debes y el que te deberás si continúas viviendo de la manera en que lo haces no voy a menospreciar la curva de aprendizaje ni toda la inversión de tiempo que has tenido en tu vida porque tarde o temprano va a traer su propio retorno la finalidad de este ejercicio es evidenciar cuánto inviertes en lo que crees gratis hablo de tus sueños caídos cuánto tiempo has gastado en esfuerzos improductivos que pudiste haber utilizado de manera eficaz cuántas veces has preferido ir a divertirte jugar en el teléfono o tomarte unos tragos en lugar de hacer lo que debías de hacer las cosas correctas cuántas veces te has dicho no a ti por decirle sí a todos los demás si hoy perdiste 3 horas enojado te debes 3 por 48 144 dólares si estuviste 2 horas en tus redes sociales te debes 96 dólares pero si es algo que haces a diario te debes 96 por 26 que son los días trabajados te debes 2,496 por estar pendiente del Instagram cuando deberías estar produciendo ¿gratis? no fue gratis imagina si además dedicas 2 horas a ver la televisión al final del mes te deberás 5,000 dólares y eres tú quien pagará esa deuda imagina cuánto tienes que trabajar para saldarla y a eso tendrás que sumarle el tiempo perdido pagándote lo que te debes y que ya está generando intereses te das cuenta de todo lo que has perdido con tu actitud habrás bajado por completo tu nivel de entrega eso significa que ya no tendrás el mismo rendimiento tú eres quien te defraudas y te robas súmale a tu deuda todo lo que se ha acumulado durante todos los días que has perdido en depresión de mal humor con miedo y sin intentar lo que debes intentar trae los resultados del ejercicio del capítulo 6 en el cuadro que encontrarás a continuación podrás hacer tus cálculos yo voy a llenar uno para mostrarte si te parecen exageradas las cifras de cuánto pasas en redes sociales abre tu instagram ve la configuración y mira en tu actividad cuánto tiempo inviertes en la aplicación te sorprenderás no quiero que estos números te causen angustia sino que puedas asimilar si esto es lo que quieres y cómo lo quieres obtener puedes comprarte un avión o alquilarlo por una fracción del precio hay muchas maneras de obtener las cosas que anhelas después de esta pequeña ecuación de vida te atreves a decir de nuevo que no tienes dinero de verdad crees que alguien se llevó lo que era tuyo eres millonario y no lo sabes una vez hecho esto define que vas a sacrificar para conseguir lo que deseas diseña la estrategia que usarás para reducir el tiempo que pierdes haciendo cosas gratis y pula el plan que llevarás a cabo para enfocarte en tu meta por último necesitas dar el primer paso y no aceptes devoluciones si vas a salir a competir es para ganar esto no debe generarte ansiedad tampoco precisa sufrir una vida tiránica lo importante aquí es que sepas que el ocio y la diversión a pesar de ser esenciales deben estar en sano equilibrio con tu realización además comprenderás que lograr tus metas económicas conlleva ciertos sacrificios pero nunca te sacrifiques tú por ellas ser eficiente es la forma en que puedes recuperar ese dinero no porque trabajes todo el día sin detenerte significa que usas tu tiempo de forma adecuada no por trabajar como burro ganarás más la productividad es el equilibrio perfecto entre tu trabajo y el esfuerzo aplicado en tu propósito de vida hasta que ambos sean lo mismo si estás dedicando la mayor parte de tu tiempo a algo que no te está acercando a tus sueños debo decir que estás echando miles y miles de dólares a la basura es así de sencillo dicen que el tiempo vale oro pero no el tiempo no tiene precio tiene valor uno que ninguna moneda puede abarcar un monto que nadie puede pagarte ¿cuánto cobrarías por un minuto más de vida? ¿por una pierna? ¿por un ojo? ese es el valor que tienes deja de botar tu vida en la basura cuando debes botar toda la basura de tu vida el tiempo no vale oro dejemos de decirlo ya carajo el tiempo no tiene precio porque si fuera así nuestra existencia sería realmente barata es momento de comprender de manera profunda que el tiempo es invaluable no existe ni cantidad ni número ni cheque ni transferencia que pueda pagar un simple segundo de nuestra vida démonos cuenta ya este segundo que acaba de pasar no regresa jamás ni este ni este ni este propongas tu vida en números rojos es hora de que recapacites y dejes de invertir en cosas que extinguen la llama en las que arden tus pasiones la prosperidad económica es una consecuencia el enriquecimiento no es un fin es un medio que mal encausado puede ser devastador el dinero no tiene nada de malo el problema es que le otorgamos el lugar que debe ocupar aquello que no tiene precio tener un enfoque excesivo en el dinero nos incita a menospreciar aquello que no tiene un precio cuanto más tengamos menos valoramos las cosas por ello si fundamentamos nuestra conducta en lo que emerge desde lo profundo de nuestro ser nos cobijaremos en los conceptos esenciales de nuestra existencia y ya nunca más monetizaremos lo impagable solo en el caudal del espíritu nace la riqueza la prosperidad es ser abundante en todo en la mente en el corazón y en el alma como ya hemos sugerido antes para ser fortuna no se requiere una gran inteligencia sino una enorme sabiduría tampoco precise regalar tu trabajo si por algún motivo estratégico deseas bajar el precio de lo que cobras está bien pero siempre hazlo enmarcado en una visión de maximizar el fruto de tu esfuerzo y que esto no implique perjudicar a la contraparte recuerda que una relación comercial en la que solo gane una de las partes no tendrá segunda parte recuerdo perfecto la plática con un cliente me dijo Daniel yo tengo gente que me cobra menos que tu me dijo como único argumento de negociación le respondí querido me imagino sin duda pero yo también tengo gente que me paga más que tu fue lo que le dije como única respuesta en mi caso acepto negociaciones y hago trabajos gratis ofrezco gustoso mis talentos a causas que me llenan el alma y lo hago porque deseo sembrar y servir el obrero es digno de su paga yo no acepto que alguien pretenda compararme con sus escalas de precios como si fuera la única persona que poseyera la vara que todo lo mide quien sabe como valorar mi tiempo y mi trabajo es posible que percibas algo de soberbia en lo anterior pero no es así no somos un número ni estadísticas si cobráramos por tiempo nadie tendría dinero para pagarnos un minuto de vida cobramos por lo que hacemos por lo que sabemos y por lo que logramos hay servicios tangibles pero existen los intangibles que sostienen todo lo que es visible cuando conoces tus prioridades y tu valor jamás te quedas con hambre no negocies con hambre porque siempre te vas a quedar con las migajas así como no debes cobrar menos siempre debes entregar más no solo a tus clientes debes siempre entregar más a tus empleados y si no los tienes a las personas que trabajan contigo el buen clima y la armonía en las empresas y los negocios son parte fundamental del éxito y esa prosperidad no se consigue gratis este elemento junto a los dos puntos de los capítulos anteriores formación e innovación encarnan la única salvación posible en un mercado cada día más vertiginoso y feroz el universo corporativo ha reducido la abstracción de la esencia humana y ahora somos más unos números que unas personas un directivo que toma una decisión basado en lo que dice una pantalla ha iniciado el declive de su identidad como guía y ha dejado a un lado los fundamentos de su liderazgo para colocar en primer plano la evidencia de un pensamiento obsoleto que pone los números antes que las personas solo cuando invirtamos este orden comenzaremos a cambiar el mundo recortar gastos por obtener ingresos reduciendo la calidad es la muerte anunciada de tu negocio te lo firmo la calidad va primero que la utilidad no pierdas más dinero cóbrate lo que te debes comienza a pagarte deposita en las cosas eternas deja de hacer retiros en lo espiritual comienza a disminuir tus fallos y eleva tus virtudes págate lo que te debes deja de sabotearte mantente andando aunque el paso sea lento una compañía jamás una compañía jamás debería sacrificar el corazón ni el espíritu de sus integrantes mucho menos su dignidad el más alto estándar debería ser la ética y la convicción de servir interna y externamente cada minuto la información se triplica y lo que hemos aprendido se hace obsoleto en un abrir y cerrar de ojos los programas sociales los educacionales y los económicos deben estar un paso adelante de la transformación diaria pero sobre todo necesitan tener aplicación y visión a largo plazo los beneficios a corto plazo no son indicativos de éxito el joven emprendedor el empresario exitoso o el empleado de nivel ejecutivo cuando logran un estándar y equilibrio terminan por decir frases como así estamos bien o si no está roto no lo arregles estas frases son una sentencia de muerte inyectan un suero letal para la innovación para la productividad y la efectividad de las empresas debemos procurar tener cada vez menos personas que salgan a buscar un trabajo que satisfaga sus necesidades inmediatas y primarias nuestros países requieren una cultura visionaria de creación de proyectos a largo plazo queremos las compañías del mañana pero aplicamos las herramientas de la hier los directivos deben analizar cómo van a prevenir las necesidades de los mercados locales y los globales que están por venir debemos identificar y adivinar los retos y los problemas de consumidores cada vez más conectados podría afirmarse que la siguiente necesidad de nuestras empresas será la de profesionalizar a los apasionados que sería siempre mucho más fácil que apasionar a los profesionales los apasionados serán aquellos a quienes las empresas buscarán retener y considerarán sus mejores talentos terminaremos por ser educados de manera global y la batalla no será por tener el mejor producto o marca sino por contratar y capacitar a las personas más llenas de pasión entrega y convicción las maestrías y los doctorados perderán su relevancia los hechos y la reputación serán lo único importante a leer en un currículo veremos nacer un ecosistema de exportación e importación de talentos donde serán fichados o transferidos como sucede en el deporte las distintas compañías a nivel global contratarán y subastarán para obtener aquellos integrantes que eleven la felicidad corporativa aunque no sea correcta me gusta la palabra emprendedurismo pero me gusta más decir emprender durísimo capítulo 15 perdón o venganza el débil nunca podrá perdonar el perdón es una virtud de los fuertes Mahatma Gandhi juntos hemos escrito ya dos tercios de este libro en el segmento que nos queda nos enfocaremos en las relaciones humanas muchas de las personas que no logran avanzar en su vida están atrapadas en aspectos que les impiden avanzar abismos como el resentimiento la venganza la pérdida o el desamor de todos los sentimientos el rencor es uno de los más destructivos nos mantiene anclados en el pasado cuando debemos trabajar para el futuro todo inicia con una molestia que no expresaste evoluciona como un resentimiento se transforma en rencor y terminas por ser esclavo del odio viviendo en la amargura soñando con salir de ese dolor que no te deja respirar perdona ya el perdón es un regalo que debes darte es para ti no para quienes te ofendieron perdonar no siempre es olvidar es abrir las ventanas y las puertas de la verdadera libertad perdonar es amarse a sí mismo es un acto que te eleva más allá de lo común y te acerca a Dios perdonar es de personas sofisticadas de valientes y sabios nunca lo olvides quien es la persona que te disparó en el alma y tiró a jalones tu bondad quien mordió tu mano y usó tu espalda de tapete quien usó tu tiempo y tu corazón como un motel de cuarta te robó un beso y con ello los sueños quien defraudó tus esperanzas y te encadenó a su recuerdo se llevó tus ideas y se hizo millonario con ellas el goza y tu sufres que le vamos a hacer que vas a hacer hay dos maneras de extraer la bala el perdón o la venganza la venganza es tan amarga como un sorbo de bilis que quema fuego lento es un juego de represalias donde todo se pierde y todos pierden porque el agravio no recibe justicia aunque sea vengado las verdaderas ofensas no pueden saldarse el dolor y la herida no son piezas reversibles castigar al culpable no deshace el daño aunque te produzca una satisfacción temporal la venganza te hace salir del mundo de la gracia para entrar al tormento circular de la retribución donde el que hace mal recibirá un castigo tarde o temprano creemos que solo hay dos caminos pagan o los castigamos pero para mi existe una tercera opción en la que todos ganan el perdón la justicia debería ser mucho más que un empeño por equilibrar las ofensas ella no consiste solo en hacer las cosas bien y pagarle a cada cual lo que se la deuda tiene por objeto además la restauración del dolor ese es el nivel humano en donde el castigo y la condena han sido borrados el perdón no se trata de enmendarlo roto ni de cambiar de página sino de cambiar de libro cuando perdonas todo se hace nuevo no hay nada más viejo y aburrido que el terrible ciclo de la revancha imagina que tomas el poder de enfoque que la venganza suscita en tu mente y en tu cuerpo y lo usas como propulsor para tus metas y tus sueños te darías cuenta de la carga energética y creativa que genera capaz de llevarte a conseguir y conquistar lo que deseas este mundo necesita que transitemos el costoso camino del perdón cuando vivimos una injusticia debemos comenzar por reconocer que muchas veces nuestra perspectiva puede estar torcida si fuiste víctima y te vengas serás doblemente víctima primero de la injusticia y después del dolor que te habrá dejado la venganza te preguntarás por qué la vida ayuda y bendice a los que te han lastimado y esperas que el destino los castigue no hayas nada en preguntar y en esperar su derrota y su dolor desenganchate del arpón que te mantiene atado y atento a la maldición crece pero hazlo desde el alma enfócate en el desarrollo de tu espíritu cuando perdonas los has castigado los has desterrado has olvidado sus nombres y has borrado la tinta que escribe sus nombres en tu piel con ello arrancas de tu lengua de tu mente y de tu pecho el poder que tenían sobre ti has silenciado al malvado y lo has transformado en bien siempre habrá tiempo para difamar mientras que existan oídos y corazones sedientos de venganza pero ¿quién no recuerda sus momentos de maldad? cuando pensabas que hacías el bien todos nos hemos equivocado todos adeudamos una disculpa todos hemos contribuido en la injusticia la línea que nos separa del mal está en el rasgo divino de la bondad y la misericordia como espectadores no podemos acabar con la maldad existente pero si podemos dominar la que brota de nosotros con esa pureza voltearemos a ver a nuestros acusadores y les diremos te bendigo por haber estado en mi vida te hago responsable del mal que convertí en bien tú también me hiciste crecer puedes hacer algo hermoso del perdón del rompimiento de una cadena mental todo lo que te sucede es para bien una persona sabia entiende cómo revertir el mal no pierde ni un solo segundo de su vida dándole poder a la amargura y al odio deja de lamerte las heridas huye antes de que tu resentimiento apeste el aire que respiras el perdón es lo único que tiene la capacidad de destrozar las cadenas de la injusticia y regalarnos la posibilidad de un futuro libre del pasado y lleno de nuevas posibilidades el perdón no es una emoción es un acto de voluntad y esta no se rige por la temperatura del corazón sino por la grandeza del espíritu el rencor es una daga que penetra tu alma y anula toda posibilidad de crecimiento la mayoría de las personas se rehúsan a perdonar porque creen que la injusticia triunfará si lo hacen esto no es así la retaliación es lo opuesto a la verdad el perdón es una pieza de la demandante disciplina del amor es el verdadero camino a la libertad comprendo que hay atrocidades ante las cuales perdonar sería un acto absurdo no obstante ni en situaciones extremas encontrarás paz y gozo en la venganza como tampoco la hallarás al hacer justicia con tu propia mano siempre hay caminos y estrategias que pueden llevarte a conseguir lo que deseas sin mancharte el alma ponle fin de una vez a la venganza que te impide avanzar que te hace dar vueltas en círculos como un perro que busca alcanzarse su cola hagamos retroceder la locura con la espada del amor y que el resentimiento y la ira se inquien ante la compasión cuando he discutido este tema en algunos foros siempre sale a relucir la frase perdono pero no olvido sin duda olvidar es uno de los caminos del perdón aunque también existen situaciones inolvidables el perdón nos invita a olvidar y a romper con el rencor y la autoflagelación el perdón no consiste en provocarte una amnesia temporal por el contrario es un mecanismo que te permite explorar tus heridas y recordar tu dolor desde una perspectiva de bondad y misericordia de ese modo te elevas a un nuevo nivel de sabiduría y paz el perdón es un privilegio que te da la capacidad de ver tu sufrimiento no como algo que desees borrar sino como algo digno de recordar y presumir te permite hacerlo parte de ti de tu identidad y aceptar que esa cicatriz cuenta una gran historia sobre ti cuando perdonas la ofensa no desaparece hasta que hayas asumido y pagado la deuda sabiendo que se convertirá en un activo de tu balance como ser humano canjear el odio en perdón te abona a una fortuna y reditúa intereses porque todo perdón que das es un perdón que algún día tú necesitarás busca la bondad dentro de la incomprensible tragedia si lo haces con fe la hallarás donde jamás imaginaste perdonar grandes ofensas jamás saldrá barato es un acto de valentía de evolución y de firmeza espiritual perdonar es más que aceptar la deuda es asumir la injusticia y la pérdida casi siempre las personas que nos hieren nos llevan más cerca de Dios que aquellos que nos aman hay amigos que sin darse cuenta también nos hacen daño y se convierten en terroristas enseguecidos por nuestra causa son pocos los que nos retan a mejorar y nos confrontan con la verdad en cambio quien te hace daño olvida que puede herir tu sensible corazón y afila su espada para dividirte en dos yo los bendigo porque cuando me he enriquecido ellos me han empobrecido cuando construí una casa ellos destruyeron mi hogar cuando soñaba ellos me despertaron cuando me hice sabio me acusaron de necio cuando lo perdí todo ellos se encargaron de quitarme las obras yo los bendigo porque trabajaron para mí sin saberlo gracias a ellos pasé más tiempo de rodillas y pude encontrar el mapa de mi vida sin enemigos no sería este que escribe contigo los bendigo porque todo mal en la sabiduría obra a favor del bien mis enemigos me enseñaron a apreciar lo que nadie había visto en mí me hicieron exprimir hasta la última gota de mi bondad el rencor es un cuarto lleno de clavos jamás creas que eres débil por perdonar que eres tonto por hacerlo nunca creas que te hace duro y fuerte negar el perdón perdonar es de sabios y de valientes de guerreros inteligentes de personas superiores quien perdona te lleva ventaja en todo porque no es un acto para la gente ordinaria está reservado para los inquebrantables imagino que puedes suponer que actividad voy a sugerir en este capítulo si piensas que te mandaré a perdonar a las personas que te han hecho daño que crees te equivocas no lo haré creo que juntos hemos escrito ya demasiado y perdonar es algo tan íntimo que prefiero que lo hagas en soledad cuando tú cierres el libro y yo me haya ido lo que deseo que hagas en realidad es que agradezcas yo te daré algunos ejemplos yo Daniel agradezco a esa persona por haber hecho que sacara lo mejor de mí yo Daniel agradezco a otras personas por enseñarme a perdonar yo Daniel agradezco a otras personas por mostrarme que no me voy a morir de amor yo Daniel agradezco a otra persona por hacerme saber que debo amarme primero a mí yo Daniel agradezco a esa misma persona por haberme puesto más cerca de Dios ahora vas tú a quien agradeces y por qué eres suficientemente valiente para llamarlos y decírselos hazlo eres suficientemente valiente para publicarlo en tus redes sociales entonces quiero ver tu sonrisa y la etiqueta de perdonar es de valientes es de valientes dejar ir la tristeza la ira el rencor y convertirlos en bondad perdonar es una bocanada de aire refrescante que entra en tu corazón la fría oscuridad de la prisión se inunda de luz por primera vez en mucho tiempo te sentirás en paz es el mayor regalo que te puedes dar perdonar y pedir perdón es la llave al gozo y a la libertad honro a quien se atreve a entregar su dolor sin temor a ser juzgado o ser considerado débil jóvenes perdonen a sus padres cúrate esas llagas deja ir el pedazo que se quedó en la aflicción siempre hay una mejor manera de vivir siempre existe algo que podemos soltar nunca es tarde para ponerte a cuenta con los que amas no temas pide perdón y entrégalo aunque no te lo reciban nunca es demasiado tarde para retomar tu vida queridos las relaciones evolucionan conforme lo hacen las personas que las integran la frase ya no es como antes crece de sentido y no tiene cabida en nuestro vocabulario porque necesitamos ser conscientes de que las personas cambian y no podemos pretender que alguien se comporte o reaccione siempre del modo que nosotros deseamos siempre existirá alguien que nos desilusione pero acabamos enojados con nosotros mismos por haber creído nos hacemos preguntas como ¿por qué lo hice si sabía que esto pasaría? ¿o cómo no lo vi venir? construimos especulaciones y negamos lo innegable al tiempo que damos el beneficio de la duda y cuando nos fallan aún sabiendo que fuimos los culpables nos preguntamos ¿por qué a mí? tardamos 15 segundos en percatarnos de que algo estaba mal pero tardamos 15 años en aceptarlo ahora te pregunto yo ¿por qué no a ti? ¿por qué no a ti si ya lo sabías? si viste los indicios y ya los síntomas de esa enfermedad se habían manifestado tu falta de firmeza te impidió que detuvieras el bólido que estaba por atropellarte y lanzarte hasta el lugar en donde caíste nadie es más responsable que tú de las buenas o de las malas decisiones que tomas la expansión de tu ser nace a partir de aceptar que si hay algo más rápido que la luz eres tú poniendo pretextos es mejor ganar un alma que ganar una discusión si pierdes a alguien por ganar perdiste dos veces es un tremendo reto nada sencillo de lograr destierra de tu vida cada día de lo que te aleja de la misericordia del amor la falta de firmeza e ignorar los problemas son un GPS programado para conducirnos siempre de vuelta a ellos debemos abandonar todo aquello que nos roba la paz duele pero debemos aceptar que todo parte de nosotros de nuestra necedad o ignorancia el amor siempre será la mejor opción habrá momentos en que te equivoques pero apresúrate a resarcirlos tu paz no tiene precio eres responsable de tus hábitos de tu salud de quien te enamoras a quien contrataste o con quien te asociaste en quien creíste y si no tomaste la mejor decisión te queda la opción de mejorarlo todo a partir de la humildad y la sabiduría esto cuando aparezcan las nuevas oportunidades si alguien te decepcionó te digo esto sé que es difícil doblegar la mente cuando en ella se gesta la rabia cuando le invade la decepción se nos nubla la vista salivamos ira y la venganza se activa entonces buscamos la retribución inmediata que sacía nuestro enojo sin embargo el espíritu apacible es la cura perfecta una oración en humildad es tan efectiva que coloca tu cuerpo en armonía y así las decisiones se toman con el espíritu y no con la emoción inténtalo sal de ese círculo vicioso que te mantiene despierto de noche buscando como hacer pagar a quienes te hirieron es un reto pero aprenderás a subir de nivel y dominarás tu carácter e identidad poco a poco todo aquello que te angustia y enoja tolera menos perdónate las equivocaciones perdónate haber creído en ellos y haz un cambio radical en tu manera de conducirte ante la vida capítulo 16 maestro redentor no tiene remedio el que sufre para matar el sufrimiento Pablo Neruda el perdón es un gran paso en tu vida es una gran demostración de valentía a la hora de enfrentar los estragos del dolor una cosa es curar las heridas y otra muy distinta arrancarnos las cicatrices hay distintas formas de calzarse las marcas las ronchas y las hinchazones una es buscando en otros compasión o deferencia la otra es recordándonos lo que somos la primera es tratada a lo exterior lo cual nos debilita y causa que pongamos nuestra esencia en lo ajeno la segunda busca taladrarnos el alma para que la energía vital fluya desde adentro y nos refresque porque estamos golpeados pero somos inquebrantables yo no alardeo de mis heridas pero tampoco las maquillo están ahí y forman parte de mí como mi mirada y mis manos como mi corazón y mi sonrisa defendiéndome mucho más de lo que me niegan no voy a pedirte que andes por la calle con una sonrisa falsa y muecas hipócritas tampoco que no tengas tus momentos para el luto y el duelo sin embargo si llevas años quejándote quizás ya sea suficiente como para darte cuenta de que vives y eso debería bastar para disolver toda queja que tengas vuelvo unas páginas atrás y ponle precio al tiempo y verás todo el dinero que has perdido quejándote que la vida te confronte violentamente puede ser abrumador y desgastante es posible que te rompa los huesos pero no seamos cobardes y hagamosle frente al miedo a la duda al dolor a las críticas y ahí es donde pruebas de que está hecho tu espíritu verás crecer tu carácter y te elevarás de nivel de nada sirve llorar y angustiarte duerme desenchufa tu ansiedad y descansa que algunas veces hacerlo es la mejor forma de avanzar con rapidez habla solo de victorias y te convertirás en tu mejor aliado ya hay suficientes enemigos por vencer para que asumas el papel de verdugo vive el triunfo pero primero en tu mente luego en tu corazón y finalmente hazlo realidad en tu espíritu las guerras planeadas son las que se ganan no puedes reinventarte si te abandonas contágiate de los soñadores de los atrevidos y de los valientes desecha esa idea de que nadie te ama pero sobre todo convéncete de que hoy pasará algo bueno de que alguien está pensando en ti y quiere bendecirte tus frutos serán multiplicados y la cosecha tan abundante que deberás romper los muros de tus propios lagares primero la fe después las señales entonces ya tiene un plan perfecto para ti él ni falla ni llega tarde muchas veces nos hacen tanto daño que queremos hablar y decir lo que se merecen y exponerlos ante la sociedad es que existe gente a la que le regalas tu tiempo y al final solo querían saber la hora pero no vale la pena créeme todos poseen una versión de los hechos deja que el reloj de Dios ponga cada uno en su lugar los baje del columpio y la gravedad haga su trabajo callar es de sabios guarda cada sílaba y sonido de tu preciada voz y úsalos para aquello que bendice y resuene en lo eterno tu boca es un manantial de perlas no un río de desperdicios mis heridas pertenecen a las cosas más preciadas he aprendido a amar cada grieta cada raspón traición ansiedad cada oscuridad cada criatud cada mueca y cada flecha aprendí a comer delicias y sobras por igual siempre hubo días difíciles en los que el dolor fue paralizante pero en ellos también aprendí a amarme por un tiempo dejé de prestar menos atención a lo que decían los demás y me zambullí en largas conversaciones conmigo mismo reinicié mi andar de adentro hacia afuera me di la oportunidad de asumir el no a mis años sé que no tengo que ir a donde no quiero ni me tengo que quedar en donde no quiero estar entendí que nada en la tierra es para siempre pero aquello que cuidas dura más aprendí a acumular activos no dinero descubrí que de las malas rachas nacen las buenas etapas aprendí a amarme primero sin nada para que cuando lo tuviera todo jamás me olvidara de hacerlo si ves a alguien vacío llénalo de amor y no de juicios y le harás un favor a todos en el mundo vas a ser química eterna y cuando te despojes de tus ropas hazle frente al espejo y no lamas tus cicatrices apláudetelas porque eres lo que verás inquebrantable un minuto de silencio por todas esas pasiones que enterraste y se han muerto junto a los hubiera y casi lo logro dos minutos de silencio por los besos que no diste y las risas que callaste los te amo que no dijiste y los abrazos que no iniciaste tres minutos de silencio por los deseos que se agotaron en tus miedos cuatro minutos de silencio por los riesgos y las batallas que no tomaste cinco minutos de silencio para que decidas cambies y te jures que jamás que nunca más guardarás un solo minuto de silencio por un sueño muerto por un te amo callado por un riesgo archivado por un abrazo detenido por un deseo frustrado por un si tan solo por un si hubiera se trata de morir más veces de las que te has sentido vivo de llenarse de raspones y llagas no hay talentos ni dones pequeños solo dones aplicados con ímpetu insuficiente espera espera con la actitud correcta y mantente con hambre aún cuando te estés derrumbando ni un minuto más de silencio en tu vida el dolor podrá nutrirte y elevarte en el amor y puede llevarte a reconstruirte y hasta convencerte de redefinir tu propósito del dolor siempre emana algo servible y fértil si así lo decides de lo que jamás podrás sacar provecho es de la autocompasión habrás perdido si te dejas arrojar en ese pantano y decides montar allí tu tienda lo que te lastima es tu resistencia a sufrir no lo hagas aprende y confronta no retrases más lo que sabes que tarde o temprano va a llegar la autocompasión es mortal y destructiva así que levanta la cara y continúa el camino es ahora cuando debes de decir ya basta se acabó he llorado suficiente al carajo el luto adiós adiós que me voy de este ataúd sal hoy no será fácil pero te juro te juro que valdrá la pena tu vida está hecha para asumir los más grandes riesgos profesionales que tu mente puede imaginar si no lo ves si no lo ves con tus ojos créalo con tu boca y hazlo con tus manos conquista tu alma colonizando tu espíritu y con ellos impondrás la voluntad del rey da el primer paso y no te detengas nunca deja de pensar en lo que conseguirás y comienza a pensar en quien serás cuando dejes de quejarte de todo y lo des todo no es lo que logras es en quien te conviertes a pesar de la incertidumbre y la falta de seguridad a pesar de tus miedos y de la pobreza lo que en verdad importa es en quien serás después de tanto dolor verás a esta persona en el espejo cuando te atrevas a hacerlo todo y entregarlo todo deja la autocompasión porque no sirve de nada la autocompasión es estéril haz sonar tu trompeta levántate ve a la batalla corre la carrera quema la lona de tus tiendas no importa el lugar al que llegues lo que importa es que termines que alcances la meta muy pronto tus lágrimas no serán de sufrimiento sino de alguien que ha terminado una crisis y está a punto de recibir un diploma de honor cree y haz a nadie le gustan los malos momentos ni las dificultades pero podemos vivirlos llenos de esperanza sabiendo que Dios hará buen uso de ellos Él siempre los apuntará en nuestro beneficio creo que Él nos da la oportunidad de soportar situaciones difíciles para aliviar otros dolores el dolor se convierte en un maestro redentor que ha pasado la prueba de fuego el sufrimiento y la traición son el cincel y el martillo que moldean tu bendición solo si logras verlo como un amigo sabrás compartir con él podrás apoyarte en sus enseñanzas de lo contrario será solo una emoción estéril un padecimiento del que nada florece un pesar que solo destruye el dolor que construye es el que te eleva y retira las vendas de la autocompasión si estás sufriendo y no estás aprendiendo lo único que haces es llorar sin cambiar no permitas que tu corazón se llene de orgullo y se haga sordo te verán y sabrán que la luz que brilla en ti no es pasajera sabrán que tu fortaleza nace del espíritu y que cuando caminas arrancas la oscuridad de otros con solo pasar ecualiza tus ruidos ponte en sintonía no permitas que la pereza y el egoísmo dominen tus horas somételos y no le des vida a tus pensamientos contaminados ni decidas irte con la inercia de la maldad extirpa de la educación la ira la amargura y la autocompasión cuando has visto que salga algo bueno del enojo transformalo en generosidad y alegría la vida es un gozo una aventura camina recto a pesar de los vientos y las tempestades deja de tener deseos y conviértelos en convicción profunda la resistencia a sufrir te impide ver en el dolor un regalo que fortalece tu espíritu estas no son solo palabras de motivación son un testimonio y una alerta atrévete a evitarlas saca el juicio que tienes en la mente elévate más allá de la evidencia y de lo evidente saca el ordinario de tu cuerpo y comienza a vivir de manera extraordinaria el problema no es que no puedas dormir sino que se te acaben los sueños recupera tu capacidad de soñar quítate las vendas seca las lágrimas porque esa neblina entorpece tu visión date permiso sin importar la edad que tengas date permiso sin importar cuantas veces te hayas equivocado date permiso aprende del dolor que si puedes volver a soñar la asignación que te pondré a continuación es quizás la más compleja de todas las que hayamos hecho esta es una actividad que no debes compartir es enteramente tuya vas a reservar tiempo no tiene que ser necesariamente ahora para dedicarte un espacio sin ningún tipo de distracción durante no menos de 15 minutos y no más de 25 vas a escribir sobre ese evento que tanto dolor te ha causado si puedes cronometrar el ejercicio mucho mejor escribe de puño y letra si te es natural escribe correctamente con todos sus puntos y sus comas hazlo hazlo si no también no te preocupes por eso este es un ejercicio totalmente íntimo y nadie créeme nadie lo va a leer el primer día te escribirás una carta para que seas tú quien la lea es una carta que te escribes en este momento y te dices todo lo que sientes sobre esa situación el segundo día escribirás otra carta la harás como si la otra persona involucrada en el evento la escribiera para ti si se trata de una pérdida escribe la nombre de esa persona que se fue si se trata de una traición o una estafa también puede ser alguien por quien sientas un inmenso amor o un rencor profundo el tercer día escribirás una carta para que tú la leas pero la escribirás como si ya hubieras muerto y quisieras darte un mensaje el cuarto día escribirás la carta para que tú la leas pero escribirás en ella lo que piensas que Dios te diría ahora escribe con libertad y sin apresurarte por concluir cuando se acabe el tiempo déjalo y ya no te detengas a buscar la precisión sintáctica la corrección gramatical ni la belleza en las palabras lo único importante es que escribas que escribas para ti y que sea sobre ese evento que te generó o te genera tanto dolor el quinto día vas a tomar las cartas y sin leerlas te desharás de ellas de la forma que tú desees esto lo harás en soledad y sin distracciones por favor tomándote el tiempo que sea necesario esta es una actividad para que te conectes con la situación la muevas para que drene y tengas mayor control sobre ella pero no quiero que tomes tu dolor a la ligera si no puedes superarlo busca ayuda ve donde un especialista hay estados críticos que pondrían en riesgo tu vida y causarían muchísimo daño a quienes te rodean si no puedes encausar tu dolor si no logras hacerlo fluir quiero que lo veas con la misma preocupación con la que verías cualquier síntoma físico en tu cuerpo no te abandones si estás a punto de caer y solo esperas el golpe letal necesito decirte que debes volver a intentarlo aunque creas que no servirá de nada te lo ruego no te abandones porque si descuidas tu salud tu cuerpo dejará de responder y te fallará pero si descuidas tu alma y tu espíritu todo se derrumbará no le temas a Dios porque la fe convierte el duelo en baile y las cenizas en diamantes descansa aunque no lo entiendas lo vas a recuperar todo porque la fe es vivir anticipadamente la fe es más que un concepto es una forma de vida ve más allá de una experiencia espiritual la fe es el antídoto para todos los problemas activa esa esperanza activala no importa si sientes que has muerto en vida bastará sólo el deseo para encender el carbón de tu alma mantente firme y espera el gozo y la paz esa que está reservada para los que terminan la carrera saca la espada retoma la actitud de pelea sé valiente que no importe tu edad así tengas 20 30 50 60 o más hay tiempo para abrazar la sabiduría y usarla de armadura mira la belleza que te rodea escucha la música acaricia tus seres amados prueba el elixir de la vida respira el aire fresco que sólo sentimos cuando vivimos en paz tu ser está colmado de gracia sé que pensaste que lo habías perdido todo pero aún quedan batallas nada está perdido querido nada está perdido querida un minuto antes de partir al sepulcro tendrás tiempo suficiente para cambiar el mundo y el universo entero capisci capítulo 17 quien eres para que el otro sea no importa cuan angosta sea la puerta ni cuan plagada de castigos la sentencia soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma William Ernest Henley muchas de nuestras angustias provienen de las relaciones con los demás con nuestros padres familiares compañeros de trabajo y como no de las relaciones de pareja a las cuales les dedicaremos su propio espacio es en buena medida nuestra incapacidad para comprender al otro sus motivaciones y perspectivas lo que termina poniéndonos en situaciones de conflicto y dolor una de las cosas que hacemos peor es interpretar lo que esperan de nosotros lo que piensan de nuestro andar y la posición que nos dan en su vida todos somos diferentes por mucho que los gobiernos hagan intentos por igualar nos las arreglamos para seguir siendo aunque los ideólogos lo pretendan es imposible que descosan el diseño universal la diversidad es hermosa y si no somos iguales lo más sensato es que nuestros resultados y visiones de la vida pues tampoco lo sean somos metafísicamente distintos por algún motivo pertenecemos a una sociedad en la cual se penaliza el éxito ajeno cuando nuestra reacción debería ser estrictamente la contraria deberíamos de celebrar los talentos de otros no condenarlos cuando nos daremos cuenta de que la suma de virtudes nos hace mejores el avance colectivo agrega valor no deberíamos ridiculizar ni desvalorizar a quienes llegan el éxito respóndete quien eres antes de preguntarte por qué la vida de otros es mejor que la tuya el mundo no cambia pero tú si puedes cambiar el mundo en el que vives en ese metro cuadrado donde caminas tú eres quien manda y nadie más todos debemos preguntar de manera muy concienzuda que gobierna nuestras vidas todos tenemos algo que nos guía y debemos tener muy claro quién o qué produce ese movimiento todos debemos saber si tenemos bien tomado el volante de nuestro destino o si lo maneja alguien más te pregunto ¿te dirige un temor constante? ¿un problema? ¿una angustia? hay vidas que son regidas por la droga por el sexo por una emoción o una equivocación muchos deciden sus pasos en función de lo que piensan otros incluso de las opiniones de gente que ni conocen y que tienen la osadía de demolerles al amparo de una pantalla hay personas que persiguen la zanahoria de una duda o de una deuda del dinero o del poder ¿qué te dirige? he conocido cientos de personas cuya vida es regida por la culpa este es un sentimiento terrible un tumor que debes extirpar hay miles de sentimientos y emociones que pueden estar dando vueltas al timón de tu existir vivimos huyendo en ocasiones vivimos en una constante huida deseamos escapar de los errores y nos ocultamos en la vergüenza que estos nos han causado de allí proviene la culpa quienes arrastran culpas son asesinados por sus recuerdos y permiten que su futuro sea controlado por su pasado así sin advertirlo se castigan la culpa es una autoflagelación innecesaria de hecho al sentirla buscas proteger tu ego y justificar los errores o la falta de dominio propio pero nadie es digno de juzgarte así que deja de hacerlo tú aquellas personas que no logran superar la culpa le abren camino a la ira y los que albergan estallan tarde o temprano ¿conoces a alguien que la haya convertido en ira? quien lo hace se enclausa interioriza el dolor y lo refleja en cada paso que da para luego descargarlo sobre otros analízalo ¿alguna vez te ha pasado algo bueno cuando experimentas un ataque de ira? ¿alguna vez te ha sucedido algo extraordinario mientras sufres resentimiento? no ¿verdad que no? es posible que la persona a quien le guardas rencor o aquella en quien reflejas tu culpa viva feliz y hasta ignore por completo tu existencia puede ser que ya ni recuerde ese evento que te perfore el alma puede que esa persona duerma tranquila mientras tú hierves por dentro ella da sus pasos hacia el futuro y tú aniquilas tu presente por anclarte al pasado si vives de este modo si no te has desenganchado del dolor le has entregado el control de tu destino si no resuelves la ira si la dejas avanzar la amargura te convertirá en una de esas personas que se quejan de todo que si hace mucho calor que si hace frío que si está lloviendo que nunca llueve ninguna realidad es a su medida todo los incomoda aunque intento ocultarlo la persona que alberga ira es quien más sufre y es bueno recordar que los que viven a su lado también la pasan mal ser necio es más que terquedad es también no querer evolucionar ni solventar los conflictos que se han creado con los demás quedarte toda la vida con una pena es una estupidez pensamos que sufrimos y así nos hacen mártires que nos lleva a merecer la gloria porque hemos padecido demasiado dolor ¿será que tu dolor hace que te sientas importante? decimos que nuestra tristeza es bondad y queremos que así la reconozcan las personas a quienes se las mostramos pero ignoramos que no es más que necedad pura y simple deja la amargura la vida es emocionante sin importar lo que te haya pasado si te abandonaron traicionaron o cortaron un brazo debes abandonar la amargura que no es más que dependencia del otro muchas veces nos descontrola más la influencia que nuestro círculo ejerce que los hechos en sí mismos aprende a dar cabida a las opiniones diversas pero analiza las situaciones de forma objetiva sin admitir la malevolencia sé que dirás que es algo muy obvio sin embargo en el día a día no es algo tan fácil de identificar es por eso por lo que nunca debes permitir que se vilipende al ausente por muy grande que sea tu molestia siempre debemos dar la cara mostrar transparencia de frente y de espalda todas las recompensas en público y las reprimendas en privado oye Dani tengo que contarte algo que me acaban de decir de ti me dijo con los ojos inflamados de emoción respondí no me interesa lo que te dijeron de mí sino porque se sentían cómodos diciéndotelo a ti así le respondí y lo detuve en seco respeto cuando alguien me critica de frente pero no a quien tiene mucha boca mis espaldas y pocos huevos frente a mí tarde o temprano lo encaro con una sonrisa y es que nuestras bendiciones le sacan ronchas a los malintencionados es preocupante como a la gente le parece tan normal ir dejando muestras de veneno por la vida es triste que haya personas que festejen las derrotas ajenas por falta de victorias propias un amigo detiene la maldición un amigo jamás participará en un juicio en ausencia corta la mecha antes de que explote la bomba nunca tomes una posición tibia a nuestros amigos y a toda persona con la cual nos relacionemos debemos de decirle las cosas a la cara dice mi madre que hay dos tipos de personas aquellas que serían capaces de donarte un riñón sin decírtelo y las que presumen de que lo harían pero no se rompería ni una uña por ti debes saber identificarlas nadie vive de las opiniones ajenas pero abundan los que trazan su destino con ellas nos quedamos sordos al consejo que nos ayuda pero muy atentos al comentario que nos destruye prestamos más atención a las pláticas que maldicen a otros que las que hablan de sus éxitos cuando juzgamos encajonamos a la gente en nuestros límites le servimos nuestra ignorancia como postre cuida muy bien tus palabras no sea que Dios te las sirva de comer muchos de nosotros solemos preocuparnos demasiado por encontrar los errores y las fallas de los demás cuando deberíamos analizar nuestra conducta creemos saber cómo pulir y perfeccionar la vida los talentos y los resultados de otros de hecho somos excelentes para solucionar los problemas de nuestro jefe pero no sabemos resolverlos nuestros somos un desastre cerremos los ojos ante los defectos y abramos el corazón a las virtudes intentemos que nuestros juicios no sean precipitados que callemos cuando sea necesario y que hablemos en el momento oportuno seamos estrictos cuando debamos serlo pero que nuestras palabras no sean destructivas una cosa es la reputación y otra la conciencia yo solo me ocupo de la segunda miremos a las personas no como son hoy sino como podemos inspirarlas a ser seamos perspicaces y aprendamos a identificar aquello que nos emponzoña hace meses le pedí a Dios que me quitara mis enemigos y resulta sin varios de mis amigos abandonemos la rebeldía sin sentido la rebeldía es un potente ingrediente en los cambios de la humanidad suele estar cargada de pasión y de ira también cuando la usamos sin propósito se convierte en una simple hipocresía es una daga con doble filo que usada sin sabiduría te convierte en pote de humo te llena de forma mientras te vacía de fondo la agitación sin sustento es insolencia es vana es frívola y predecible se diluye con facilidad ya que carece de la integridad que le da sustento a la insurrección y con ello a un cambio verdadero permanecer ofendidos con todo el mundo porque así lo hemos decidido convierte nuestras acciones en movimientos mecánicos sin sentido ni efecto tenemos que encontrar una motivación clara una creencia una convicción por la que estemos dispuestos a entregar la vida la rebeldía necesita orden disciplina estrategia enfoque visión y amor ella es una caja de herramientas efectivas pero sobre todo proactivas no se enfoque en el otro sino en nosotros mismos no es nosotros contra ellos es nosotros contra nosotros mismos por supuesto que en ocasiones es complicado desprenderse de lo que sucede a nuestro alrededor es difícil deslastrarse de algunas emociones e ignorar ciertas actitudes por ello muchas veces tomamos la decisión equivocada de endurecernos pero el efecto no dura demasiado ya que nuestras reacciones acaban por demostrar cuan delgada es nuestra piel para que tienes corazón de piedra como armadura si lo que duele está por dentro si te ofendes rápidamente es porque tienes la piel delgada y en consecuencia el corazón muy duro mejor cambia el orden piel de cocodrilo corazón bondadoso así dejarás de sufrir y amargarte por estupideces y ya no vivirás ofendiéndote por todo con la idea de que el planeta entero está en tu contra y que nadie te entiende que no te importe lo que el mundo diga de ti pero que si te interese el mundo nadie llega al éxito sin que otros se defrauden a sí mismos a la mediocridad le incomoda tu empuje y aún más cuando elevas el estándar de lo que consideraban bueno no te pido que niegues el dolor eso sería negar tu humanidad vivir en la ofensa es como quedar separado en un banco de arenas movedizas no hagas lo que esperan de ti aquellos que te quieren tú ámalos bendícelos y hasta olvídalos nada es más poderoso que nunca volver a mencionar sus nombres en esta vida que te importa el que dirás no hay que dirán actitudes como la culpa la ofensa y la rebeldía hueca ponen tu destino en manos de otros hagamos una prueba muy parecida a la que realizamos en el capítulo 11 en el recuadro que encontrarás a continuación escribe cómo sería tu vida si pudieras tomar todas las decisiones que quieras piensa qué sucedería contigo en un lapso de 5 o 10 años tú decide hace una descripción breve imagina ese futuro que tendrías y a partir de hoy pudieras tomar cada decisión que anhelas ahora piensa en alguien más a quien ames mucho puede ser tu padre alguno de tus hermanos o tu pareja y repite el ejercicio esta vez esa persona va a tomar todas tus decisiones cómo sería ese futuro cómo sería tu vida en 5 años si tu mamá siempre decidiera por ti ahora vayamos a otra persona esta vez escoge a alguien contra quien te hayas revelado sin sentido o una persona por quien sientas culpa algún corazón roto quizás y repite el ejercicio la realidad nunca será tan extrema quisiera que recuerdes estos resultados cada vez que sientas que le das el control de tu destino a otro que no seas tú si alguien salió de tu vida dile que se vaya y que no se quede en la puerta porque estorba si eres de quienes le da mucha importancia a las redes sociales a lo que dicen otros a sus comentarios haz también este ejercicio pero esta vez será una de esas personas del ecosistema digital quien decidirá por ti e influenciará toda tu vida nadie postea sus fracasos jamás mires los números pensando que tú eres uno de ellos no te obsesiones con los me gusta porque tú no eres un número muchísimo menos la transfiguración de un mundo digital en verdad no importa cuántos likes alcances cada día o qué tan notable es tu trabajo no te obsesiones con los premios con los reconocimientos ni los aplausos no te estanques en las críticas digitales ni des crédito a las relaciones virtuales ¿te das cuenta de que enfrentas una abstracción de la ira de millones de personas? usamos las palabras como si no fuéramos responsables de ellas como si estas no estuvieran cargadas de consecuencias hemos degradado las relaciones humanas como si no nos importaran los demás el mundo online les permite a miles de tímidos ser escuchados lo negativo es que desinhibe en otras actitudes y convierte a ciertas ovejas en lobos sin leyes ni piedad la comunidad digital siempre te dirá que no eres suficiente ni suficientemente apuesto ni suficientemente bella ni suficientemente inteligente ni suficientemente talentosa siempre hay alguien que tiene más que tú muchos terminan por comparar sus vidas de manera cruel y absurda apreciar su cuerpo con el espejo distorsionado de las redes sociales no les des cabida a estas actitudes en tu mente ni mucho menos en tu corazón nadie postea sus fracasos nadie publica sus lágrimas ni sus terrores el éxito suele ser un mentiroso y un tirano si le crees todo va a terminar por encadenarte te neutralizará y va a pagar tu voluntad de ser mejor de hecho ya no vas a querer atreverte más por el miedo a perderlo mucho o poco que hayas conseguido cada día se nos pasa más la humanidad y nos convertimos en la abstracción de una cifra de una estadística que ahora representa una versión de lo que somos no te tomes tan en serio este mundo virtual apréndete las reglas y listo no te extravíes en él mejor dale me gusta a tu vida no vuelvas a comparar tu vida con la de ninguna vitrina jamás una relación en línea podrá equipararse a un encuentro cara a cara nunca capítulo 18 como un intruso me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor cantares 2-4 dejaríamos inconcluso nuestro recorrido por las relaciones humanas si no profundizamos en las relaciones de pareja tengas o no una persona a tu lado sea la indicada o no los inquebrantables deben amar como deben vivir sin reservas sin miedo y sin mentiras el amor es la decisión más alta y profunda que existe es la cúspide del conocimiento y del entendimiento es la forma tangible de la esperanza y de la esencia humana el amor en sí es el único acto que en verdad importa todo lo demás es puro relleno creo que el infierno es ese lugar donde no existe el amor de ser así resultaría mucho peor de lo que nos han contado el amor es magia pura no lo arruines con tus trucos ni palabras baratas su poción vienen distintos envases sabores y matices pero su hechizo solo funciona si lo invocas con compromiso el amor demanda sacrificio mansedumbre humildad y exige una ética suprema no se trata de ti ni de tu propia satisfacción de hecho se trata del otro en el amor hay pactos y pautas del mismo modo en que tus padres establecieron las reglas en tu hogar te hayan parecido buenas o no las hay en el amor piensa por un momento que sería de tu vida que sería de tu vida sin estas reglas que sería de una compañía o de un negocio sin orden ni disciplina ningún logro está exento de consecuencias y sacrificios si lo haces por el otro es honra y entrega si lo haces solo por ti no es más que soberbia si tu amor no se trata de sacrificios porque hay otros prestos a dar la vida por él no reduzcas tu amor a un listado de aptitudes que debes completar es un error creer que encontraremos la felicidad en el otro la felicidad está en ti y Dios la puso ahí para que pudieras compartirla se trata de que esa persona sea responsable de tu que me pongo hoy o de tu a donde quieres ir se trata de orar juntos de que sean tres ella Dios y tú se trata de que te pierdas para encontrarte en su mirada de hacerla reír y de que seas tú quien termine babeando con su sonrisa se trata de no querer cambiar al otro y de que el otro por esto mismo decida cambiarlo todo por ti se trata de que en un mundo enfermo esa persona sea tu medicina y de que pierdas tú para que ganen ambos muchos dicen que si amas algo debes dejarlo ir respondo que solo un cobarde dejaría ir a quien ama si no consigues su amor por lo menos sabrás que diste la vida por lo inmenso conozco muchas personas que se entregan sin reservas en una relación y sienten que no son correspondidos en muchos casos se alejan cuando deberían hacer todo lo contrario si estás al lado de alguien frío la solución es sencilla bésalo tanto abrázalo tanto llámalo tanto que lo derritas el fuego no se congela arder es una combustión interna damos porque nos sobra por dentro si tú das esperando intereses entonces no sabes dar así que evita la decepción creyendo que otros harán por ti lo que tú hiciste por ellos no te arrepientas de hacer cosas buenas por las personas equivocadas tu recompensa ya está registrada en lo eterno el amor es la única acción y decisión que vale la pena es la única espada que atraviesa el tiempo y lo parte en dos es un arma forjada con una aleación que no puede ser destruida recibe mis palabras sin género al leerlo pon una O donde yo puse la A pero siempre coloca el amor como único acento ve y cautiva a esa persona porque muchas veces el momento indicado llega cuando ya no estamos pero sé perseverante aduénate del espacio poco a poco no te apresures conquista su piel con detalles y poemas pero colonízale el alma con hechos y verdades sé como un niño pero no juegues con los sentimientos porque estos siempre ganan haciendo trampa hazle saber que la escogiste como tu canción favorita que la amas tanto que te hace cantar que si ella se corta tú te desangras grita a los cuatro vientos que es tan hermosa que la lluvia se moja con ella que es tan sublime que pensarla te produce vértigo que la amas sin letras y sin palabras que tu alma es de ella y que le regalarías tu espíritu si Dios te lo permitiera amala en silencio a susurros y a mordidas recuérdale que cometerías crímenes si te encerraran con ella que te alborota los cinco sentidos y el sexto que es la vida dile que cuando cierras los ojos te resuena el pecho de tanto extrañarla y si al final del camino una noche ya da ancianos la encuentras desarreglada haz que tu corazón le deje claro que una sonrisa suya llena de júbilo tu alma sea como un intruso que en lugar de tomar lo que no era suyo se dejó robar por ella el amor nace del todo y destruye la nada no porque hayas llegado en el último lugar a un corazón significa que eres menos importante sino que nadie antes que tú fue suficiente como para mantenerse en él hay quienes buscan media naranja para completar su mitad perdida tú enfócate en buscar una completa para exprimirte con ella el amor es de dos en la piel y en el alma no necesitas tener sexo con un tercero para ser infiel cuando empiezas a borrar mensajes a mentir sobre llamadas a omitir dónde y con quién ya estás ahí si no deseas continuar en una relación si no te fascina la persona con quien compartes las sábanas si sientes que no te hace crecer ni temblar vete ten un poco de vergüenza y di la verdad dile que no quieres continuar pero no deslargas a una farsa no pierdas tu costilla por buscar pechos o una ración de bíceps es mucho peor cuando la infidelidad alimenta la venganza le entregas tu cuerpo tu calor y tus besos a alguien para lastimar a quien está ausente con ello solo te castigarás a ti al final todos pierden el infiel pierde el engañado pierde y quien se acuesta con un infiel terminará del mismo modo tú podrías ser feliz con tu pareja o estar en paz sin ella igualmente puedes tener a alguien y ser profundamente infeliz quizás sufras porque hay un lado de tu cama que está vacío y eso te atormenta puede ser que tu par culminó su paso por este mundo que hayas finalizado tu relación en los mejores términos o en la más desgarradora ruptura no sería raro si has vivido dos o más de estas situaciones en tu andar cada caso es totalmente diferente al otro por lo que no hay una aproximación única de cómo analizarlos pero hay algo que comparten todas estas situaciones en todas estarás tú quiero que hagamos aquí la versión simplificada de un ejercicio un poco más complejo más abajo encontrarás las piezas con las que erigirás el edificio de tu vida tienes una base cuatro pilares y el techo titula cada una de estas partes con los elementos que consideras la base y el soporte de tu diario vivir puedes escoger no importa qué nombres les des siempre que sientas que otorgan sentido a cómo ves tu vida dinero educación diversión familia trabajo sexo ética hazlo ahora aquí adelante pondré un ejemplo pero es sólo ilustrativo quiero que uses tus propios criterios para construir este edificio por ejemplo en mi caso la base es Dios porque sin esa base todo se derrumba pero la tuya puede ser tus valores tus creencias tu equipo favorito esto es tuyo lo importante es que luego lo puedas interpretar por supuesto también puede ser el amor de pareja yo en cada una de estas columnas puse salud intelecto dinero padres diversión todos estos elementos son ejemplos tomados casi al azar como verás no he puesto el amor de pareja en ningún lugar porque no quiero influenciarte en el techo está aquello que es sostenido por las otras cosas pueden ser negocios hogar y felicidad ahora es tú tu propio ejercicio encontrarás vacío cada uno de estos espacios y podrás llenarlos a tu propio criterio quiero que veas dónde has situado cada elemento presta especial atención donde has colocado el amor de pareja es la base de todo es un pilar o lo has puesto sobre el techo en mi caso la base lleva el nombre de Dios porque para mí sin él todo se desplomaría has puesto el amor de pareja como base entonces la pregunta es qué pasará con tu vida si ocurre una ruptura o una pérdida has puesto el dinero como base entonces qué pasará con el amor que está arriba cuando falta el dinero el techo temblará si falta uno de los pilares pero no se vendrá abajo ahora si falta la base no habrá ni techo ni pilares yo puse mi fe yo puse mi fe a soportar toda la estructura pero si no eres creyente ahí puedes colocar tus valores la honestidad o la mística personal mira dónde has puesto el amor de pareja qué lo acompaña qué será tu soporte mucha gente se hace dependiente del amor de pareja y se derrumba y se derrumba cuando este falta en consecuencia le abren la puerta a cualquiera con la esperanza de rehacer su vida o se mantienen en relaciones dolorosas si quieres complicar un poco el ejercicio coloca un segundo piso si lo haces debes recordar que arriba deben estar las cosas que tienen un precio por ejemplo una casa herramientas cursos etcétera y abajo las que no por ejemplo actitudes disciplina fe etcétera tanto los que no comparten sus días con alguien porque no ha llegado porque no funcionó o porque Dios les destinó a otros planes como quienes tienen pareja saben a quienes debieron abrirle la puerta del corazón y a quienes no aún con este radar espiritual somos unos necios y seguimos adelante incluso cuando la luz roja se enciende y gira desenfrenadamente somos ambiciosos en todos los aspectos de la vida excepto con nuestros sentimientos muchas veces nos conformamos con lo poco que alguien puede ofrecernos nos engañamos y creemos que eso es amor es un gran error enamorarse del amor antes que de la persona haz una pausa analiza si lo que ahora sientes no es un deslumbramiento o una llama fugaz el amor no es una emoción ni un sentimiento es una decisión imperfecta y el verdadero amor se perfecciona con el tiempo llámame romántico idealista soñador o ridículo pero mis hechos son estos sentimos la presión de la soledad y creemos que es mejor estar acompañados sin importar el costo por ello le abrimos la puerta a cualquiera a cualquiera que haga el primer guiño y nos empuje a morder el anzuelo nos aventuramos en un derrumbe emocional por no tener una base firme hay quienes enamoran mil veces de la misma persona que aparece con diferentes disfraces y máscaras una noche por aquí una noche por allá saltando de cama en cama terminamos por rompernos el alma perdimos la fe en el amor y en medio de un juego de intercambios de aquello que nos mantiene vivos cualquier relación que se soporte en algo más que el amor y el compromiso de construir una visión en conjunto no pasará más allá de ser un ensayo en el capítulo anterior hablábamos de cómo hemos sido capaces de renunciar al timón de nuestra vida lo mismo sucede en las decisiones amorosas sentimos la presión social y creemos que es mejor estar acompañados adormeciendo nuestra impaciencia que estar solos y amarnos profundamente nos dicen además cómo deben ser las personas que debemos amar nos imponen los patrones y sin conocer cómo son sólo al verlos les ponemos un sí o un no claro pero por supuesto que la belleza física es un atractivo nadie lo niega pero asegúrate de buscar una persona no un listado de atributos yo adoro a mi esposa y la encuentro guapísima los ojos se me pierden en su gusto pero tengo muy claro que llegará el día en que ese escote ya no lucirá igual también sé que ella seguirá encendiéndome cuando eso suceda que el cerebro sea tu mejor escote que tu alma sea más seductora que tus músculos quédate con quien te abra espacio en su vida porque en su cama cualquiera te lo hace de acuerdo a tu carnada tu depredador es extremadamente difícil porque es una lucha contra la forma en que has amado pero reaprende reaprende porque será menos doloroso que arrancarte los anzuelos ¿recuerdas? ¿te engañaron? ¿te maltrataron y te mintieron? ¿o simplemente se fueron? ¿sabías que era la persona equivocada pero seguiste adelante? ¿dónde buscaste? ¿en qué rincón te conquistó? recupera tu autoestima y dile no a esos errores pero no dejes de intentar conviértete en la mejor posibilidad del amor arriesgate en el amor es mejor que te rompan el corazón que dejarlo que se convierta en piedra porque huyes de él me robaron así mismo grité y cuando el pecho se me abrió el corazón que antes latía para mí pegó un brinco y se echó a correr como un perro hambriento tras ella el robo lo perpetró una mujer de pelo negro nariz de alfiler pequeña de estatura pero inmensa como el universo escondidos en su pecho nuestros corazones hablaron en secreto y pactaron que vivirían el uno para el otro y así fue y así es y así seguirá siendo ya no cuelgo los afiches de se busca ya no persigo a la ladrona porque sé que no fue un hurto sino un apartado celestial el padre me hizo para ella y la hizo a ella para mí recuerdo que nadie creía en nuestro amor que se mofaban que nos enjuiciaban que nos miraban raro y nos disparaban dardos aquí estamos y ellos no a cada árbol se le reconoce por su propio fruto dice la palabra he perdido pelo pero no el gusto de abrazarte he perdido negocios pero no la alegría de gastarme para ti he perdido pedazos de piel pero no el roce de tus manos he perdido amigos pero no tus buenos días he perdido aviones pero no las nubes a las que me levas he perdido tiempo pero no las horas en tus brazos he perdido mucho pero contigo lo tengo todo porque me amas y te tengo tú esposa mía eres mi mayor éxito y mi mayor bendición entre más verdades digamos sobre Dios más mentiras dirán sobre nosotros pero qué importa si tú él y yo somos mayoría que el mundo se quede con sus fortunas que la gente se quede con sus nombres y con sus aplausos porque conseguir éxito y fama cualquiera conseguir títulos grandilocuentes cualquiera porque ganar premios y monumentos cualquiera porque los he visto tener éxito en la vida pública pero no en la privada cuánto vale la vida si no tienes por quién perderla no se necesita ganar sino perderlo todo por el otro por eso insisto en que el mundo se quede con el mundo porque yo te prefiero a ti como no te puedo amar más creo que las mariposas ya se me salieron del estómago para volarme en la cabeza por ello cuando me preguntaron sobre las drogas yo les hablé de tu sonrisa así que quiero que sepas que no importa lo grande o lo pequeño de nuestro hogar ni cuán ancha cuán angosta es nuestra habitación siempre que podamos vernos a los ojos y saber que el infinito cabe en nuestras miradas queridos el sexo y el amor no son un laboratorio de ensayo no son el resultado de la prueba y el error ama ama perdiéndote en Dios de tal manera que quien te ame tenga que preguntarle a Él cómo conquistarte revalorízate no cualquiera debería besar tus labios no cualquiera debería tocar tu pecho ni desnudarte el alma todos todos podemos ser hombres pero pocos son caballeros muchas serán mujeres pero no todas serán damas caballeros antes de buscar a una princesa encantada asegúrense de que tienen una corona que ofrecerle damas antes de esperar a un príncipe azul asegúrense de que tienen un corazón que lo tiñe todo de colores el amor no es un examen que se aprueba no es una película que se califica no es una audición para hallar dignidad el amor no conoce de estereotipos de clases ni de razas el amor destruye todas las cadenas y pega todo lo que está roto esposa estrella de mar mi luz mi amiga mi amante mi socio eres tú con quien deseo estar hoy mañana y siempre pensar en el infinito me emociona ¿sabes por qué? porque es saber que nos falta muchísimo por caminar juntos amo las primaveras los otoños y las oscuridades a tu lado los dolores son la gloria de aquellos que hemos entendido que venimos a este mundo a amar tú me has hecho amar como Dios manda mira cómo se demora el sol cómo se niega irse al poniente para seguir contemplando tu belleza mejor enamórate de alguien que no se pierda derrítete por las convicciones los valores y las sonrisas el amor es un acto divino porque aquello que se une en el cielo no se separa en la tierra capítulo 19 la vida se lee con los pies ¿en qué te ofendo cuando sólo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Juana Inés de la Cruz las personas con quienes compartimos nuestra existencia son las que le confieren sentido también estamos nosotros y este mundo que nos han legado cada día debemos descubrirlo como si acabáramos de llegar los inquebrantables viven apreciando la belleza la vida es más deliciosa cuando sabemos descifrarla la belleza está en todas partes agazapada en los rincones ella espera que la aprecies mírate al espejo y descubre cuánta belleza cuánta belleza encuentras en la obra de Dios me fascina conocerme saber de qué estoy hecho por dentro y por fuera cómo son mis manos y por qué tengo dedos me gusta utilizar todo mi cuerpo ya que todo lo que tengo lo tengo por algo quiero examinar todas las funciones de mi lengua quiero sondear todos los ritmos y arritmias quiero pisar duro ir despacio caminar trotar huir volar y bailar quiero andar con pelo corto con pelo largo estar calvo gordo y desaliñado quiero ver cómo lloro en otoño y cómo abrazo en verano quiero hincarme y levantarme mi pasión es todo lo que tengo todo lo que soy todo lo que he sido y seré quiero vivir todas las aventuras que el mundo tiene para mí quiero aprender y desaprender me intriga mi mente me fascina la tuya me cautiva el ADN la dopamina la oxitocina el dolor las emociones y el miedo me gusta deglutir sucumbir ante la intolerancia a la lactosa desafiar a la bacteria que insiste en matarme y aún hoy no lo logra me gusta acecharme casarme y capturarme guardarme y callar tener instantes de furia y ver cómo desplaza mi razón me gusta pedir perdón gritar y explotar me gusta incomodar percibirme vivo sentir pasión qué delicia saberme único y no una copia pálida de otros qué virtud es la unicidad qué locura es ser solo yo qué maravilla es verte a ti no te compares no te deformes eres irrepetible disfruta de ti y de tu entorno regálate un tiempo en la soledad hay momentos en la vida en que hemos cometido tantos errores que ya ni sabemos cuáles son nuestros y cuáles no acumulamos tantas deudas con nosotros mismos que no tenemos idea de cómo pagarlas nos sometemos a estándares tan altos que nos duele el cuello de tanto reguirlo es entonces cuando visito a esta amiga incondicional la más sincera de todas las guías me siento en su regazo disculpándome por las largas temporadas en que olvido en que está allí esperándome fiel y pronta decirme lo que no he tenido el coraje de escuchar debemos bajarle el volumen al ruido que nos rodea y poner el silencio al máximo para encontrarnos con la soledad ese manantial inagotable de belleza en cualquiera de sus notas cuando estaba en su morada me atacó un sueño imposible que se colocó por la puerta del quizás con la suavidad de sus manos aprendí a cortarme el cordón umbilical descubrí que no siempre era necesario compañía para sentir a alguien en la soledad nos pasan cosas increíbles experiencias que nos llevan a pensar y a orar en su seno dije todo aquello que pocas veces hice su tierna voz desató mi diálogo interno me preguntó me propuso y me retó en la frescura de su sombra dudé me reafirmé y construí un pensamiento crítico ignorar la soledad es perder la oportunidad de disfrutarnos plenamente envueltos en su calma nace la rebelión de las nociones su silencio bala ella revolver en su inmensidad nace la belleza en forma de preguntas esas que son vitales a nuestra existencia en la vida te enseñan a pedir disculpas en la soledad aprendes a aceptarlas en ella no siempre se detonan estados de nostalgia la soledad es también un lugar placentero pero hay muchos que en lugar de hallar refugio en su quietud la usan como cárcel porque el mundo los ha decepcionado ya que esperan más de otros que de sí mismos la soledad es de esas clases en la vida donde pocos sacan buena calificación no tengas miedo si tu corazón está lleno de amor no saber amar no es soledad es desolación la soledad no se evita se vive es un océano profundo de salvación es una decisión que afina tu capacidad para comprenderte y comprender la belleza que te rodea nos lleva a lugares inexplorados del alma nos ayuda a replantear nuestros valores y convicciones cerrando los ojos se puede viajar a los lugares más desérticos y tormentosos de la mente y el alma hospedarse como un extraño y observar por la rejilla del corazón como nuestros pensamientos copulan y ríen hay demasiada belleza por ver en la vida demasiada vida por ver en la belleza como ves la vida define el empuje de tus dones y talentos si ves la vida como una carrera apreciarás la velocidad si ves la vida como un juego de naipes apreciarás la suerte si ves la vida como una fiesta apreciarás el disfrute si ves la vida como una batalla te enfocarás en el triunfo una mirada fugaz e impaciente jamás podrá compararse con otra curiosa y profunda como pretendemos entender y discernir si no nos damos el tiempo para ingresar con sutileza a la infinita potencia que yace delante de nuestras pupilas son pocos los que se dan la oportunidad de tener tiempo somos una cultura que vive a través de los constantes incalculables estímulos visuales que segundo a segundo nos invaden la mente y el alma tengamos cuidado con que alimentamos nuestra mirada y con que nutrimos nuestro espíritu deja de admirar aquello que no tienes nos acostumbramos a desear desde una perspectiva hueca y consideramos que nuestras carencias son más grandes que nuestra plenitud hay tanta belleza allá afuera que necesitaríamos mil vidas para ver una milésima parte de ella los inquebrantables salen a buscarla porque cada día es una aventura no soy viajero yo soy aventurero en el viaje de la vida no soy turista no vine a ver lo que otros me muestran vine a oler y a comer como yo quise no como dice el guía del tour viajo sin equipaje pero llevo sobrepeso en el corazón todo lo que necesito está dentro de mí por eso viajo sin importar el lugar quien solo persigue un destino sin aprovechar la travesía no es más que un pasajero me gustan los viajes en que no sucede nada de lo previsto nada de lo que deseábamos ni de lo que creíamos me gusta nadar hasta donde no se ve la orilla y subir hasta perder de vista el suelo siempre he sentido adicción a viajar al principio lo hacía por necesidad luego por curiosidad y deseos de conquista sea como sea el viaje yo siempre asumo como una experiencia lúdica el juego de vivir me gusta hacer la visita que llega a su propia casa me gusta la inquietud que me genera irme y la melancolía que me produce regresar viajar reafirma que todos debemos partir un día para viajar no es necesario recorrer miles de kilómetros se viaja incluso en las calles de tu barrio de tu ciudad o de tu provincia es solo cuestión de cambiar de ojos para observar el entorno con una nueva perspectiva pasearte de lo cotidiano para colmarte de asombro cuando tu entorno se vuelve común y siempre hablamos el mismo idioma ves haces vas o comes lo mismo corres el riesgo de dormirte en la inercia y de que todo se vuelva mecánico viajar y vivir como en un viaje aniquila la ignorancia arranca la mediocridad porque donde tienes tus pensamientos encaminas tus pasos muchos dicen ya viajaré ya iré el año que viene se la pasan planeando esperando el momento indicado pero cambian el boleto por un listado de pretextos y se olvidan de que el momento es este yo le compré un boleto a la voz que pedía aventuras y experiencias el tiempo es invaluable el cronos no es tuyo pero tu puedes influir en el kairos no puedes así ir los minutos pero si provocar los instantes mira la belleza a tu alrededor quien no se sorprende con las maravillas de lo cotidiano no entiende de que se trata la vida en este segmento quiero que salgas a ver la belleza que seas un viajero en el escenario de tus días hace cuanto no te emocionan las maravillas de tu ciudad o de tu barrio quiero que salgas siéntate en la plaza del parque tómate una foto en los iconos que ves todos los días maravíllate con ellos quizás has pasado tantas veces por ahí que no te has detenido a ver la belleza en las fachadas y los rostros en las esquinas y los mercados tómate un café con la calma de los jubilados y mira a los niños jugar cuando descubras algo hermoso algo que hayas visto mil veces sin percatarte de su belleza tómale una foto como si fuera la torre Eiffel o la pirámide de Giza o el Big Ben quizás sea incluso más bello y tenga más significado para ti ahí en donde estás en Villavicencio o en Rosario o en Concepción o en Cumaná ve y publica una foto tuya con la etiqueta hashtag la vida se lee con los pies y luego coloca una etiqueta con el nombre de tu ciudad o de tu barrio hashtag Mazatlán Arequipa o Lavapiés hazlo solo hazlo mira que el tiempo pasa como un puñado de sal en la mano izquierda y un puñado de luz en la derecha hay demasiada belleza que se pierde un pestañeo y estás otro y ya no tu hogar es también un paraíso por recorrer lo más hermoso de viajar es volver y darte cuenta de que ya no cabes en la misma caja viaja que la vida se lee con los pies construye una realidad de la cual no quieras escapar una de la que no necesites vacaciones en este viaje es necesario perder la maleta aprender pero sobre todo desaprender perderse y encontrarse buscar respuestas y regresar con más preguntas ilusionarse y despertar emborracharse de nostalgia y reírse de las lágrimas sé tú también fuente de belleza que tu rostro ilumine el viaje de otros la oscuridad le teme a la luz que emana de las profundas aguas del dolor una sonrisa no solo ilumina sino que también emite calor ya que emana de la combustión que hace arder la eternidad tu sonrisa puede cambiar la realidad y sus imperfecciones es un rayo de luz tan potente que tiene la capacidad de dar esperanza a un mundo cada vez más enfocado en sus conveniencias que en sus convicciones sonríe sonríe a pesar de tu ansiedad y de tu tristeza muéstrale a tu mente que aunque ella no logra entender la complejidad del caos tú tienes un poderoso cañón en los labios y que tus dientes son municiones expansivas que le van a abrir un boquete a la depresión sonríe sin razón alguna sonríe porque sí sonríe porque puedes y porque tienes boca sonríe porque así confundes al mal y motivas al bien sonríe porque aligeras la carga de los abrumados aunque estés destrozado sonríe porque eres gracia y amor eres digno de tu sonrisa créeme y lo verás pero primero sonríe porque tu boca es un arsenal demoledor ordénale a tus labios que rompan filas y le quiebren el cuello al miedo la vida querido es una asignación personal y no la puedes aplazar más valoramos más la casa que el hogar valoramos más la tierra que los pies que la pisan valoramos más el dinero que los talentos que lo produjeron valoramos más el regalo que las manos que lo entregan valora la belleza que ella te espera en el presente las fragancias del amor las caricias de la lluvia los sabores de tu infancia los azules intensos el regocijo de la música están allí ve ve a buscarlos musa del cosmos el eterno abrió su corazón sacudió su mano y tomó el universo como arpa marcó el tiempo tronando los dedos y naciste tú naciste tú del todo no de la nada el primer sonido complació sus oídos y sorprendido sonrió en un baile creó la ópera del cosmos le dio planetas y espacios estrellas y hoyos fue tal su alegría que hizo la tierra y sus seres pensó en el croar del sapo en el silbido de las aves en el crujir de las montañas y en el susurro del búho musa del gigante voz del cosmos espada del hijo que apacigua el espíritu y lo ensanchas más allá del cronos penetras las venas y separas las tinieblas tus notas son truenos que destruyen los espinos del olvido el do y el si que llenan el vacío el mi y el sol que le dan sentido el rey y el fa que le dan duro y tupido lento y sin pausa le dan cadencia y humedecen la entrepierna salvaje sonido fiero rugido todo se cree y se destruye con matices y sabores orquestados por el alma bendito viento que te desgarras entre los instrumentos y repartes tu armonía a los caídos y los perdidos no te detengas suena más fuerte y más fuerte suena más y más lejos ya sea en un piano o en un oboe en los acordes de Mozart o en la voz de Kalas en el dolor de Barber o en el enojo de Wagner gracias gracias por el contrapunto y el vals por el rock y el metal por la voz desnuda de una vocal bendita seas porque mi corazón existe para buscarte mis oídos para admirarte el alma para extrañarte y la mente para crearte bendita eres más bendita que la tierra y sus mares tú me has arrancado aullidos y delirios sonrisas y muecas dudas y presencias locuras y calmas placeres y amaneceres sin tú saberlo te lo he entregado todo te podría cantar hoy y siempre te llevaré a la batalla y a mi boda en mi funeral echaremos raíces en lo eterno romperemos la quietud y aunque no todo lo que se rompe hace ruido yo pienso en los adayos en las rapsodias en el estacato y los silencios aunque el cantante desafine y el saxofón pierda la nota allí va la música todo tiene música cuánta melodía hay en un abrazo y en un adiós en un te amo y en un te odio en un gemido y en un orgasmo somos música la mejor sinfonía jamás compuesta sin ella la luna solo sería una esfera blanca el amor una palabra hueca el dolor una herramienta de tortura las caricias roces sin sentido la espera sería un fastidio las mariposas en el estómago serían vomitadas y solo quedarían mis entrañas los bares estarían vacíos no habría aplausos para el tenor y la risa solo sería una mueca qué horror qué horror pensar tu ausencia sin música no valdría la pena vivir capítulo 20 inquebrantable cuando tu voluntad es la voluntad de Dios entonces será tu voluntad Charles Spurgeon hace mucho que este libro llegó a su fin aún así lo seguimos escribiendo los tres juntos sí los tres tú Dios y yo él ha escogido casi todas las palabras y las depositó en tus manos he dejado el último capítulo para hablar de Dios porque para mí él es lo primero aunque ha estado presente en todo el recorrido quiero enfocarme en su amor que todo lo resume en su bondad hallamos la fuerza la inspiración y las ganas de su esplendor provienen nuestros talentos voluntad y motivación su gracia nos ofrece la belleza las oportunidades y la unicidad sobre este amor edificamos nuestra vida Dios nos dio un propósito y nos lleva de la mano a conseguirlo si no vives en la fe quizá te parezcan excesivas mis referencias al creador pero no pretendo evangelizar no me corresponde yo solo quiero dejar un testimonio de lo que este amor ha significado para mí esto no es un capítulo reservado para los creyentes tampoco los anteriores es una propuesta de futuro para todos Dios está en el futuro no en el pasado Él siempre te habla desde lo que serás no desde lo que eres aunque no lo creas hoy es una oportunidad para mirar tu porvenir de una forma diferente no existen errores de antes ni después solo los errores de no intentar lo correcto ahora no esperes la perfección para amar a Dios de ser así jamás podrás amarlo lo más importante que he aprendido en mis incontables caídas es que resulta extremadamente difícil llenar la inmensidad de tu ser si no satisfaces las necesidades espirituales da igual como las llames si las sientes sabes que está allí si no entonces tampoco puedes negarlas mientras más intentes llenarte con lo material mayor será el vacío que generes tu desierto se ensanchará más y más y será desolador has usado tu derecho a ser libre para alejarte de él hasta esto te ha conseguido si has decidido caminar lejos de su sombra protectora y aún así con voluntad y esfuerzo has logrado imponerte sobre aquello que parecía inalcanzable sin duda tienes una alta capacidad de determinación pero seguirás alimentando la voragine de un torrente que te devorará la insatisfacción seguirá presente y la ansiedad será más profunda sé que por mucho tiempo has creído que no necesitas erigir un pilar espiritual en tu vida también sé que llegará el momento cuando por más que lo intentes no podrás eludir la necesidad que te trajo hasta aquí tus pasos serán más pesados cada día porque hemos sido creados con una necesidad interior que sólo puede ser llenada en conexión con lo divino quizás no lo sepas pero en todos estos momentos en los cuales te has sentido inútil en esas situaciones en las que has pensado que no mereces vivir y que nadie te espera has tenido un lugar en su mesa quien se sienta a comer con él jamás se levanta igual moradores y verdugos rotos y descompuestos soberbios e iracundos necios y mentirosos tú y yo no importa el tamaño de nuestra fe ni el de los errores que hayamos cometido siempre hay un asiento disponible porque lo que cuenta no es cuánto tardas en fallar sino que tan rápido regresas a sus brazos voltea a ver el cielo si no crees nada pierdes al darte la posibilidad de indagar encamínate una aventura personal en una búsqueda llena de tormentas y calmas Dios no hace chatarra Él te ama cuando eres débil cuando eres fuerte cuando eres bueno y cuando eres malo Él te ama cuando le hablas o cuando callas cuando le crees y cuando no cuando lo niegas y le gritas Dios jamás cambia jamás titubea nunca se contradice ni llega tarde jamás te abandona hay un futuro prometedor en tu vida sé que has atravesado circunstancias que quedaron grabadas en ti dolores que no son fáciles de olvidar pero añade a Dios en la ecuación y el resultado será infinito nada podrá detenerte porque Él no te ha dado un espíritu de cobardía sino de amor poder y domino propio búscalo pero si quieres encontrarlo hazlo con amor si esperas conocer su verdadero rostro no lo busques en la cara de la iglesia y mucho menos en la mía encuentra su reflejo en la Biblia Dios no te bendice por acudir a los templos ni postrarte en los altares sino por convertir su palabra en hechos tampoco lo hallarás en los religiosos esos que pretenden separarse del mundo llamándolo secular creyendo que se elevan a un plano superior hundiendo a los demás quieren meter a Dios en una caja ignorando que Dios es Dios en todos lados y que Dios es Dios para todos los seres nos han mostrado un Dios distorsionado por legalistas y fanáticos modifican la esencia y la originalidad de la palabra la cual convierten en unos evangelios que desplazan a Jesús y los ponen a ellos en el centro si quieres demostrar lo que hay en tu corazón deja de predicar y haz que tus acciones empiecen a hablar cuando un fanático te diga que solo ellos pueden llegar a Dios recuérdale que fueron los religiosos los que llevaron a su hijo al madero no vas a cambiar porque alguien te azote a viviazos para que te conviertas nadie tiene por qué convertirse en nada la fe es un modo de vida es una manera de liderar y de seguir un modelo perfecto perdimos la noción de la providencia de las pequeñas inmensidades que ocurren a nuestro alrededor se nos ha hecho tan común el milagro de la vida que ya ni nos maravillamos con él Dios no necesita lanzar fuegos artificiales ni hacer trucos él filtra lo sobrenatural en lo natural lo intangible en lo tangible su juego favorito es romper la lógica de nuestro razonamiento con tesoros por ser descubiertos todos hemos tenido ese instante cuando de forma inesperada te descubres en armonía plena con lo que te rodea tal vez sucedió en el lugar menos esperado quizás en un concierto donde miles de personas saltaban y tú quedabas en silencio mientras sentías todo el peso del presente te aferraste a esa sintonía con lo absoluto y de un segundo a otro la razón llegó para arrancarte y devolverte a ese espejismo que llamamos realidad existe una manera de sentir esa dicha la mayor parte de nuestros días es la aventura de vivir en el espíritu descubrir que por momentos sin buscarlo ni forzarlo dejamos de pisar el mundo finito que nos ata a nuestra cadena corporal momentos en los cuales nos desprendemos y vagamos por el cosmos en la quietud del cronos que ha mirado el nacimiento y la muerte de cientos de estrellas tragadas por hoyos negros esa es la voz del diseñador de lo eterno del arquitecto de todo lo visible y lo invisible que nos dice te amo nos urge despertar nuestros poderes de intuición reconectar la mente con el corazón y que ambos sean regidos y dirigidos por la dimensión del espíritu esa energía poderosa que surge de nosotros el espíritu te lleva a esos momentos cuando sientes que formas parte del todo que el cosmos está dentro de ti y tú en él te hace mirar lo que hay entre los pensamientos y las emociones justo ahí donde se manifiesta lo más profundo y tu mirada rasga el velo que separa lo físico de lo sobrenatural tomas 200 en primera fila para disfrutar del sentido y el propósito de la vida en segundos recibes respuestas a miles de preguntas y logras ver con claridad la ruta que conduce la tierra prometida es la sensación que no te invita a pensar sino a actuar es un impulso que te revela que es hora de llamar es la voz mística que te alerta de peligros físicos y emocionales ese GPS que te muestra la malevolencia detrás de una sonrisa el zumbido que descubre la envidia el francotirador que te muestra la herida y el ladrón que cuida tu paz y tu gozo hay quienes desdeñan la fe como la ingenuidad del deseo lo peor es que muchos creyentes así lo han asumido la conexión con lo divino no es pedir para recibir es dar sin esperar nada a cambio nuestros prejuicios modernos y la severa ignorancia con que miramos las escrituras nos han llevado a trivializar la verdad y a convertir su caminar en un par de historias mágicas de las cuales no extraemos la profundidad de su sabiduría todo cambiaría para bien el día que entiendas que la vida consiste en permitir que Dios te use para sus propósitos no tú a él para los tuyos quien pide poco a Dios rega mucho a los hombres por ello la tarea que te dejaré en este capítulo será orar para que aprendas a orar de modo eficiente es necesario que aprendas cómo más adelante te indicaré los pasos para hacerlo de la forma más adecuada necesito que leas estas instrucciones con detenimiento y las incorpores a tu día a día síguelas al pie de la letra porque no hay manera más efectiva para iniciarse en la oración que la que te indico a continuación punto número uno hora listo no pidas de modo vago y confuso Dios responde ante lo claro y contundente y nada nada lo es más que tus acciones estás ciego y solo le pides un bastón y luego te quejas de que recibes poco cuando oro lo hago cuando camino al correr de rodillas durante una conversación mientras lloro cuando río y de otras mil maneras abro la puerta de lo sobrenatural de un mundo al que por lo regular entramos hincados y salimos de pie dispuestos a volar se puede orar de forma sencilla y simple sin palabras grandilocuentes puedes hacer preguntas rápidas y efectivas y su voz te dará la respuesta él me lleva y me regresa en un soplo y al abrir los ojos tengo pintada una sonrisa que solo el jefe me pudo poner en el rostro para recibir esta información clara debemos limpiar nuestra mente de telarañas e interferencias estas solo impiden que la comunicación fluya Jesús es el camino aunque te corten las piernas cuando el mundo te grita no eres nadie él te grita eres mi hijo amado y eso ha de bastarte mi religión es el amor a todos el juzgar a nadie el perdonar a todos el mentirle a nadie es soñar con que puedo disminuir el sufrimiento es exhortar al amor conciliar la ciencia con el espíritu la razón con el corazón es la lucha constante por parecerme a Jesús en un mundo que no se parece a él me gusta pensar que no he amado lo suficiente que no he besado lo suficiente así amo y beso más yo amo a quien se me ponga enfrente y abrazo al que se deje porque al final me quedo con un poco de ellos y ellos con un poco de mí acaso no es la única manera de vivir un poco más de tiempo en esta tierra aún después de haber partido al sepulcro yo quiero tocar besar y dar una palabra de aliento por aquí por allá por donde sea cara a cara busco cumplir mi propósito construir un legado no una simple herencia yo no quiero motivar yo quiero inspirar yo me prefiero loco y que al mundo no le alcance para mi terapia yo no formo parte del multinivel celestial me quisieron meter en su molde y se los rompí nadie es menos todos estamos sucios rotos o cuarteados pero lo que se arregla desde arriba siempre queda mejor porque en la debilidad se perfecciona el amor de Dios busca ser de espíritu recto y afable para que antes de salir a cambiar el mundo puedas cambiar el que existe entre tus cuatro paredes me enfurezco y él me dice perdona quiero seguridad y él no me promete nada tengo miedo y él me dice sigue quiero tranquilidad y él me solivianta dudo y él me dice confía quiero madurar y él me trata como a un niño busco riquezas y él me dice despréndete quiero brillar y él me pide orar escondido fabrico planes y él me dice déjalos quiero ser jefe y él me manda a servir me angustio y él me dice tranquilo quiero esconderme y él libra por mí hablo de paz y él me dice dispara quiero mandar y él hace que lo obedezca saco mi espada y él me dice ríndete quiero el cielo y él me lanza a la tierra creo que soy bueno y él me dice mejora quiero volver y él me incluye en la diáspora me acuesto a dormir y él me dice despierta quiero claridad y él escribe metáforas siempre leo y veo un Jesús que va que viene que sube a barcas que baja montes que entra en casas que sale de templos que habla en las calles y plazas un Jesús que limpia y sana un Jesús que no se esperaba mañana siempre leo un Jesús activo apasionado enfocado dispuesto ordenado positivo que tiene marcado un mapa y en él una ruta nunca leí un Jesús esperando mudo gris estático sin acción ni mucho menos perezoso Jairo buscó a Jesús desesperado su hija había muerto le pidió que viniera le dijo que creía necesitar y declaró en fe hay una fe de resurrección que sólo existe cuando aún después de la muerte hablas como si todo estuviera vivo hay un orden para activarla lo increíble de esta pequeña historia es que mientras que Jesús caminaba hacia la hija de Jairo hizo otro milagro al pasar la mujer del manto la mujer del manto nos muestra otro tipo de fe fue habló con ella en silencio hizo y creyó mientras que accionaba cuando Jesús piensa camina habla o se mueve milagros suceden en el momento a centímetros y a distancias incalculables él es dueño del tiempo y del espacio no te limites ve más allá Jesús logró tanto en una época tan llena de odio y enojo porque nunca se quedó en una sinagoga muchos no hubieran sabido nada de él si no hubiera ido y cruzado jamás se quedó estático las paredes de la sinagoga no pudieron detenerlo ni encerrarlo ni los juicios ni los murmullos detuvieron su propósito queridos vayamos más allá de nuestras competencias necesitamos buscar incentivos en el alma que nos empujen ir más allá de lo que nuestros talentos o dones delimitan seamos como él jamás me sigan a mí porque el único digno de imitar es él es hora y ruge ruge para siempre carta a mi madre dicen que casi me muero al nacer pero tú me salvaste tu corazón inmenso supo que algo andaba mal tu espíritu escuchó mi grito y tu amor me rescató desde feto ya valía la pena luchar porque sabía que me esperaba una reina una amiga y mentora no me podía perder la vida si tú aguardabas allí afuera mamá jefa hermosa pecas hijita doña Delia chula cuántos apodos te he puesto cuántos apodos te he puesto ángel mío sin que ninguno abarque lo que vales para mí llamarte madre te queda corto amiga es insuficiente declararte hermosa no te hace justicia y decirte Delia no me cuadra mirarte es ver el rostro de un ángel sé que me dirás que esa era tu responsabilidad me trajiste al mundo para amarme y cuidarme no para que yo te diera las gracias pero yo te digo que estás equivocada como no agradecerte el llevarme nueve meses en tu vientre el poner tus ojos en blanco y pujar mis 3.2 kilos no te vayas aún no he terminado de agradecerte gracias gracias por leer doscientas veces mi cuento favorito por hacerme más de seis mil desayunos por tenderme la cama en cada despertar que viví a tu lado por mostrarme cómo amarrarme los zapatos por limpiarme los mocos por hacer de mis rodillas granadas me enseñaste que los puños son para sostener no para golpear que soy un león y cómo rugir cuando había que rugir tu ejemplo reflejó que la vida no sirve sin visión que el amor es un pacto y una decisión me explicaste que la receta de la vida lleva huevos me preparaste para perdonar lo inimaginable para no intercambiar mi paz por monedas para convertir una casa en un hogar para no buscar pretextos para ensanchar mi espíritu antes que mi cartera gracias 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 por ayudarme a aceptar mis errores a no claudicar ni darme tregua por entregarme el don de servir de dar y recibir y por llenarme de ganas de aprender tus lecciones me hicieron comprender que la rebeldía necesita propósito y que la pasión y la disciplina valen más que todos los talentos juntos me enseñaste a no laverme las heridas que se me dio esta vida para darla por otros que los sueños se encuentran mirando hacia arriba con tus palabras y acciones le diste valor al perdón a la gratitud a la honra a la fidelidad a la mansedumbre a la humildad y a la sabiduría soplaste las velitas de mi piel cuidaste mis gripas preparaste mis postres me defendiste en público y me leccionaste en privado trabajaste incansablemente para darme de comer me sacaste tantas carcajadas que de ellas brotó mi primera ruga cuando tuve miedo me acogiste en tu regazo me acariciaste mientras que yo dormí me sonreíste aún estando enferma me reíste el pan que te quitaste de la boca me llamaste hijo y me hiciste hombre me consolaste cuando me reprimieron enalteciste mis virtudes y puliste mi carácter hoy me amas como si nunca me hubiera equivocado como cuando subía el volumen de la música y afligía mi guitarra surciste mis pantalones me animaste a usar el metro y a llegar solo a donde iba te desvelaste al esperarme lloraste mis tropiezos más que los tuyos me llevaste a Disneylandia y me ocultaste la deuda que asumiste por ese viaje soportabas los regaños de tu jefe cuando salías a cuidarme porque estaba enfermo y tus besos me curaban si te preguntaban cómo estabas siempre respondías estoy bien Dios me cuida me enseñaste que se es millonario ayudando a otros sé que podría pasar días horas y hasta años listando las razones para agradecerte gracias porque hoy trato a mi esposa como una princesa porque fui educado por una reina no todos los superhéroes llevan capa el mío tiene arrugas y lunares en el rostro sus superpoderes incluyen un abrazo que desintegra el miedo un beso que barre la tristeza y una sonrisa que destruye la amargura te queda un poco más claro por qué ningún nombre te abarca gracias por llevar las caricias de Dios en tus dedos te amo te amo mamá carta a un pueblo oprimido tú que has tenido que partir de tu tierra aunque cada segundo extrañes el olor de tu hogar los ruidos de tu barrio y la risa de tu abuela debes saber que no estás solo cuentas con miles de antorchas humanas que como atalayas unidas a kilómetros de distancia te enviamos una señal de esperanza porque sabemos que has salido a buscar refuerzos es sangrar a tu patria que es enmudecido ante la bestialidad humana estamos aquí porque la mejor herramienta de progreso es la edificación mutua sin tener en cuenta nacionalidad u origen todos en algún momento hemos sentido la necesidad de servir a otros nuestra tierra lleva mucho tiempo en sufrimiento habitamos un continente que lleva siglos recibiendo el azote de generales y caudillos hombres fuertes que en su debilidad han conducido sus naciones como haciendas personales ellos nos acostumbraron a tener instituciones débiles y constituciones a su medida sin haber abierto un libro colgaron su retrato en las escuelas causantes de las mayores heridas pusieron su nombre en los hospitales se sucedieron en sangrientas revoluciones a las que nunca enviaron a sus hijos y nos arrancaron la libertad que nuestros próceres nos dieron un viento frío subió del sur un soplo helado de muerte y tortura un baú sofocante descendió del caribe una fumarada de opresión y miseria millones salieron de sus países atravesando los andes y lanzándose al mar en frágiles tablas más dispuestos a ahogarse o a congelarse que a tolerar la agonía de morir en vida nuevamente vivimos una oleada de luchadores que cruzan las cordilleras el istmo y el estrecho en búsqueda de una libertad que les fue arrebatada en tanto los nuevos caudillos salen de los retratos y se hacen figuras fotogénicas cambiando las miradas severas por el populismo y las barbas desalineadas por la granilocuencia todos se valen de la trampa barata de poner a unos cuantos en contra de otros mientras nosotros nos odiamos ellos alimentan sus fortunas personales y mantienen con vida la ponzoña que les ha pervertido ellos enriquecen y tú padeces recibiendo humillaciones fuera de tu patria viéndola sufrir o dentro de ella pero en esta vida se necesita una simple chispa para acabar con la oscuridad frota tus piedras internas para iniciar el nacimiento de la luz portar la claridad es un acto de valentía ya que caminar en tinieblas es para personas con temperamento y carácter pero sobre todo con firmeza y arrojo el fuego se crea pero solo si se provoca su luz es consecuencia de una reacción que por añadidura da calor hoy la tarea no es iluminar el exterior sino el mundo interior más que encender la luz el reto es saber cuál luz prender te doy las gracias por resistir el peso del dolor por soportar la indiferencia por no darte por vencido y curtirte en el terror hay que ser muy valiente para sonreír cuando se está quebrado por dentro y no tener otro remedio que dejar el lugar que amas o entregar la vida por su libertad gracias gracias por darnos a todos un motivo profundo para defender nuestras convicciones y valorar nuestra democracia tu trabajo es hacer de la realidad un plano más profundo es decirle al mundo moderno y a la realidad extorsionada que con tus sueños no se juega tu trabajo es enfrentar la desquiciada ironía del pragmatismo y derrumbar la falsa imagen que intenta exportar la miseria a todos los lugares no dejes de soñar tú no perdiste tus sueños solo te nublaron la vista pero hoy has recuperado la visión he venido a decirte que la generación que perdió sus sueños y se gestó en las cadenas se levantará para acabar con la esclavitud los países de nuestra tierra que sufren la opresión no verán su muerte sino su renacimiento y pronto muy pronto tú dormirás como Dios te trajo al mundo sin miedos sin cadenas sin hambre y sin dolor aquellos que tuvieron que huir regresarán a su hogar recuperarán su resplandor y su luz no será pasajera de las entrañas del dolor nacerán naciones que darán brillo al mundo los gobernantes que hoy pisotean al pueblo con vulgaridades y quiberas sabrán que el líder más poderoso no es quien posee ejércitos y fortunas ni quien goza de un centenar de sirvientes o un millar de mujeres ni el que domina las masas con miedo y terror el líder más poderoso del mundo es aquel que ama más a otros que a sí mismo aquel que conquista sin dejar un rastro de sangre el que desarma ejércitos y abre fronteras el que trafica con el bien cuando muerdan el polvo porque sus aliados les morderán los tobillos les arrancaremos esos trajes llenos de medallas y revelaremos los niños miedosos que siempre fueron pero que hoy usan el terror para esconder su debilidad mira bien este mexicano con corazón de arepa que late con versos de Rubén Darío y sufre taquicardias al ritmo del son que te dice que siempre habrá días difíciles donde el dolor será paralizante pero nada nada es para siempre pudiste haberlo perdido todo estos últimos 10 20 a 60 años pudieron haberte robado todo pero aún tienes vida para recuperarlo todo hoy lo intentaremos de nuevo porque ha llegado el momento de obtener una victoria total la única manera de acabar con el mal es estar enfocados en el bien no hay fronteras entre nosotros muchos te dirán mañana que ya no vale la pena luchar pero falta poco para que esas lágrimas tengan su recompensa y esas heridas sean transformadas en sonrisas es tiempo de limpiarse y sacudirse el polvo de aprender que de las malas rachas nacen las buenas etapas surgirás indestructible como el diamante a partir de hoy solo hablarás de victorias y aunque la vida nos tumbe los dientes sigamos firmes porque nada ni nadie puede detener un continente que jamás se da por vencido doblemos las rodillas e impulsémonos con ellas para que las fronteras sean abiertas y lo que toque Dios jamás sea cerrado América ruge 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 para siempre porque no es tiempo de tenerle miedo a la vida sino que la vida nos tema a nosotros Dios te bendiga carta a los hombres se han imaginado que sería del mundo sin ellas tenemos distintos sexos y venimos en moldes diferentes pero tengo algo claro nacemos varones y por ellas nos hacemos hombres sin ellas no existirían nuestros sueños sin ellas ni tú ni yo sabríamos donde tenemos la frente sin ellas hubiésemos crecido desnutridos e insípidos sin ellas no seríamos más que cavernícolas manolientes sin ellas no sabrías dar la mano ni tus lágrimas tendrían sentido ellas demuestran lo perfecto de la creación porque sólo así surgiría algo tan parecido al amor a la bondad a la misericordia y al perdón demos gracias a las mujeres por soportarnos con tanto amor durante el parto por ser el instrumento favorito por ser co-creadoras de la obra universal por sus recetas y razones por sus curvas y sonrisas por sus canas y arrugas agradezcamos el habernos despertado para ir a la escuela por sus gritos y gemidos por su fortaleza y carácter por sus bailes y caricias por sus inventos y quejas hagamos un homenaje por su ayuda idónea por encarar con sabiduría a quienes tienen aire en el cerebro pidamos perdón en nombre de todos los hombres que las han lastimado blasfemado engañado olvidado traicionado usado ultrajado golpeado no no viviremos lo suficiente para pedir tanto perdón quiero un mundo en donde cada uno de nosotros camine la tierra para honrarlas para amarlas cuidarlas y bendecirlas un gran hombre no es quien conquista mil mujeres en su vida sino quien tiene una sola y la conquista mil veces reinventándose cada día minuto a minuto segundo a segundo un hombre no es el que construye una casa y la abandona sino aquel que hace de ella el hogar de su familia que vivan las mujeres carta un genio tu mente de aureo esplendor tus ojos de telescopio tu mano de bisturí tu curiosidad infinita vivías entre el sí y el no creo que eres un valle abierto como el vinci de la toscana corazón de los etruscos los detalles de tu zurda parece no tener límites supliste tus estudios limitados con una mirada aguda y una imaginación inagotable viendo las aves quisiste volar y lo hiciste nos hiciste volar obsesionado con la luz y la óptica la simetría y lo alto de la perfección por unir el arte y la ciencia vegetariano afable ameno elegante refinado y sofisticado fuiste un inconforme un maestro de lo inconcluso al parecer nada te era ajeno fuiste el hombre que lo quería saber todo definirte como pintor es rebajarte eres el emblema del pensamiento universal pura alquimia mental de la unidad a la multiplicidad fuiste un genio con muchas luces y sombras como todos aquellos que están dispuestos a pagar el precio de estar enmarcados en el museo de la vida tu generosidad le dio de comer a todos tus amigos ricos o pobres entre Machiavelo y Botticelli los Medici y Esforza los Borja y tu pleito con Miguel Ángel gracias por la Virgen de las Rocas por el retrato de un músico por tus huellas en la Anunciación por esconderte detrás de la sonrisa de la Mona Lisa y sus 77 por 53 allí te vemos entre el esfumato que baña ese rostro de misterio gracias por mostrarnos las penurias de San Jerónimo la fémina lucidez en la Dama del Armiño por las 24 palmas del Vitruvio lloré lloré al ver la última cena en Santa María de la Gracia que mural al temple y óleo se siente que lo pintaste con furia te imagino en Milán buscando una cara para Judas y creo que terminaste por pintar al prior al final eran igual de traicioneros ¿a qué no? tus pinturas no se ven ellas nos ven a nosotros no bastándote con tu supremo talento te rompiste y te adelantaste entre mil aristas ingeniero arquitecto botánico músico poeta anatomista científico escultor filósofo urbanista paleontólogo coño polímata te queda corto nos dejaste ballestas gigantes tanques tortuga una lida de cráneo equino unas gafas para bucear en el arnó y hasta frivolidades como la fórmula de un tinte rubio o como preparar un baño para la esposa del duque te imagino caminando entre Roma Florencia y Venecia rompías los cánones vestías túnicas de rosado terciopelo cubierto de sangre diseccionando caballos y cabellos siendo la cúspide del renacimiento tu herencia es incuestionable miles y miles de páginas abarrotadas de dibujos y apuntes quinientos años después de dejarnos aún nos asombran tus enigmas irresolubles tus preguntas de dínamo tu vida y obra siguen siendo un misterio nos preguntamos cómo pudiste hacerlo todo en una sola vida me dan ganas de lanzarme al mediterráneo con la escafandra que inventaste lo tuyo fue pasión absoluta y esfuerzo interminable jamás te juntaste con la pereza y siempre desechaste lo común renunciaste a todo aquello que no te acercara a tu propósito sin permitirle al mundo que te convenciera de lo ínfimo nunca admiramos a los realistas nunca resalta lo ordinario los absurdos fracasan porque tienen miedo a salir adelante no pierden porque siempre le apuestan al fracaso este miedo les atrapa en dudas y por eso no se atreven a entregarlo todo queridos nunca te guardes ningún talento porque no hay dones pequeños nos mostraste que buscar lo imposible es decirle a la realidad que con nosotros no se juega soñaste en grande y nunca miraste atrás llegabas o llegabas necesitamos soñadores como tú para esta absurda realidad ¿dónde están los leonardos? carta a mi padre hoy amanecí pensando en ti padre soñé contigo y por un instante pensé que podía llamarte pero ya no estás aquí aún así toblé mis rodillas para hablarte buscando la respuesta a ese mensaje de joven que nunca contestaste no escuché tu voz pero sí la de mi padre celestial Daniel él está conmigo y ambos estamos orgullosos de ti eres un buen hijo sentí mis lágrimas caer y un bálsamo cubrió mi alma no niego que muchas veces reproché tus actos que lloré y no entendí tu accionar mi corazón se quebraba con sólo mencionar tu nombre e imaginar tu rostro pocas veces te pude abrazar pocas veces platiqué contigo eras en extremo preparado de un temple y una firmeza como escasamente se ha visto tu carácter y tu fortaleza generaban respeto era solitario taciturno y cuando decías algo lo teñías de sarcasmo tus callos se labraron con trabajo de quien ensucia sus manos y come con ellas nunca te vi usar traje ni corbata en su lugar te atraviabas con dos plumas y dos lapiceros en el bolsillo de tu camisa ingeniero y militar ibas dejando fórmulas ecuaciones y poemas en servilletas y papeles sueltos te gustaba Bob Marley y lo primero que me enseñaste fue que el teorema de Pitágoras no era suyo eras un experto en historia te encantaba las aves y ellas te hacían suponer que existe Dios tu puño derecho permanecía cerrado porque decías que la vida golpeaba en cualquier momento y que ni de pendejo dejarías que te tumbase y mira que te creí porque con dos cánceres encima nunca dejaste de ser un trabajador incansable un estudioso empedernido un tiránico en la disciplina un visionario que inventó cientos de productos que aún se usan en el mundo entero te fuiste hace tan poco pero ya tu recuerdo es una perla para mí cuando el tiempo lo disponga tendremos la eternidad para hablar y platicar sobre Esparta y las termópilas mientras escribo me goté el alma dejando charcos entre las letras disculpa que tu pequeño llore pero si no lo hago me inundaré por dentro sé que no leerás estas palabras pero quizás le sirvan a alguien que no tenga un padre en su vida Alejandro te llevo en la sangre en todas mis venas tu esencia vive en mí tu muerte más que dejarme incompleto terminó por completarme y sanar tu ausencia hoy asumo que tu lejanía es una gran enseñanza en mi vida si en mi juventud te culpé por lo malo hoy te culpo por todo lo bueno que yo tengo de ti sin duda me redaste el coraje y la resiliencia tu ausencia me educó cuántas ausencias nos educan para entender que el amor se poda se pule y se recrea el dolor de la ausencia nos ayuda a crecer no cuando aprendemos a dejar ir a quien nos abandonó sino cuando dejamos ir los pedazos de nosotros que se quedan pegados a ellos te escribo esta carta por si llega a manos de quien aún siente resentimiento hacia alguno de sus padres para que sepa que debe perdonar de una vez por todas duele pero es mejor vivir una verdad que hacerlo desde el fraude del rencor el perdón es la llave la reconciliación personal es el agente redentor de toda herida la palabra nos manda honrar a nuestros padres a pesar de todo de las ausencias de los gritos de las traiciones de las fallas y de las maldiciones y nos promete largura de días sabiduría y gloria en esta tierra si este mundo perdonara un poco más seríamos un poco menos de este mundo pronto te veré pero mientras que ese momento llega honraré tu memoria haciendo el mejor en lo que hago aunque tus ojos no verán estas palabras yo si veo lo que hago siempre te amaré padre te ama tu hijo daniel carta a mi esposa esposa eres mi mayor éxito y gran bendición entre más verdades digamos sobre dios más mentiras dirán de nosotros pero que importa si tú él y yo somos mayoría que el mundo se quede con sus fortunas que la gente se quede con sus nombres y con sus aplausos porque conseguir éxito y fama cualquiera conseguir títulos grandilocuentes cualquiera porque ganar premios y monumentos cualquiera porque los he visto tener éxito en la vida pública pero no en la privada yo he perdido pelo pero no el gusto de abrazarte he perdido negocios pero no el gusto de gastarme para ti he perdido pedazos de piel pero no el roce de tus manos he perdido amigos pero no tus buenos días he perdido aviones pero no las nubes a las que me elevas he perdido tiempo pero no las horas de tus brazos he perdido mucho pero contigo lo tengo todo porque me amas y te tengo ¿cuánto vale la vida si no tienes por quien perderla? no se necesita ganar sino perderlo todo por el otro por eso insisto insisto en que el mundo se quede con el mundo porque yo te prefiero a ti y como no te puedo amar más creo que las mariposas ya se me salieron del estómago para volarme en la cabeza por eso es que cuando me preguntan sobre las drogas yo les hablo de tu sonrisa tú esposa mía estrella de mar mi luz mi amiga mi amante mi socia eres con quien quiero estar hoy mañana y siempre pensar en el infinito me emociona ¿sabes por qué? porque es saber que nos falta muchísimo por caminar juntos amo las primaveras los otoños y las oscuridades a tu lado los dolores son la gloria de aquellos que hemos entendido que venimos a este mundo a amar y tú me has hecho amar como Dios manda Anja Anjita quiero que sepas que no importará lo grande o lo pequeño de nuestro hogar ni lo ancho o angosta de nuestra habitación siempre y cuando podamos vernos los ojos y saber que el infinito cabe en nuestras miradas mira mira como se demora el sol que se niega a irse al poniente para quedarse contemplando tu belleza te amo Dani carta a los hipócritas deja de preguntar cuál es mi religión no conseguirás hundirme diciéndome que es distinta a la tuya porque entre más insistas en destruir a los que no profesan tu credo más me empeño en disminuir su sufrimiento entre más separes a las personas por como piensan más uno a la ciencia con el espíritu a la razón con el corazón entre más escarbes en el bolsillo de los pobres más les daré a los que tienen mentalidad de rey y no de mendigo entre más censures a los que no adoran a Dios de la forma en la que tú lo haces más elogiaré a los sucios y a los que reprobaron en espiritualidad mientras que me exiges que muestre mis frutos tú te pudres sin madurar sudo por imitar a Cristo no a quienes se hacen llamar cristianos él dijo que sus seguidores serían conocidos por su amor y misericordia no por sus pancartas de protesta juicios apresurados y confrontación nociva a la cultura que les incomoda predicas la eternidad pero vives como si nunca quisieras alcanzarla mientras tú quieres que te llamen religioso yo no espero más que abrazar a Cristo representarlo a plenitud y vivirlo intensamente quiero ser luz en el mundo no la estrella de una iglesia quiero que la gente siga sus sueños no los míos soy de esos que no califican para seguir a Jesús pero aún así lo hacen si me llevas la contraria yo te llevo besos te escudas en la Biblia sin refugiarte en ella la ves como un muro que excluye y no como la inmensa sala que da la bienvenida a quienes necesitan de su amparo citar versículos y pegar gritos de la Biblia dice no te llevará a ninguna parte si no la aplicas primero en ti no será suficiente decirle al mundo que según Mateo esto o según Lucas lo otro en lugar de condenar a quienes no la conocen sé tú la Biblia viva de quienes no la leen Dios es más grande que un simple concepto que una etiqueta Dios es mucho más que una tradición conservada en un edificio de metal Dios es Dios para todos y no sólo para los que piensan como tú deja de separar al mundo entre los religiosos y los laicos deja de aislarte en una burbuja para no ser infectado qué fácil es pensar que estás iluminado cuando en realidad caminas con la luz de otros los prejuicios modernos la posta iluminación y la severa ignorancia con la que miras las escrituras te han llevado a trivializar la palabra y a convertirla en historietas mágicas lejos de la majestuosidad de su sabiduría la cual se debe estudiar pero antes que nada se debe vivir deja de tachar mi lenguaje no me disfrazo de perfecto no soy de quienes hablan en lenguas exquisitas y no controlan la que tienen sé que en ocasiones mis palabras son altisonantes pero las prefiero a tu prédica del odio pienso que no hay cumbre que no se pueda alcanzar de rodillas todos los días me enfrento a mi ego y lucho por dominarlo aunque algunas veces pierdo la batalla me sumo a los incongruentes a los que aún tienen mil heridas por sanar yo también he sido piedra en el camino de alguien más esta obra que ves aún no está terminada se sigue perfeccionando porque no soy yo el alfarero que le esculpe sino el barro que es moldeado por el artesano del cosmos creo en el amor sin condiciones en el amor a los enemigos creo en un amor que no contemplo un listado de pruebas por cumplir no me detengo a ver si alguien merece mi abrazo o no solo al final sabré si lo hice bien o mal doy mi voz imperiosa a quienes temen gritar la suya no pretendo formar un ejército de borregos ya son muchas las ovejas ayúdame bendíceme orame veo veo que hay demasiados que en vez de esquilar a su rebaño lo trasquilan este mundo no necesita más ovejas necesita líderes dispuestos a vivir la vanguardia de todos los flancos el llamado es a la osadía no un festín mientras tanto mientras tanto te niegas asumir esa batalla te justificas diciendo que desde tu trinchera haces lo que puedes pero es que el toro siempre se verá manso desde la barrera desde la comodidad de las tribunas cualquiera grita ole ole date cuenta reprochas mi verbo pero cambiaste las palabras amor y misericordia por apóstata y falso profeta la victoria está entre lo que piensas y lo que sientes la lucha entre lo que quieres y lo que haces la gloria entre el por qué y el para qué nadie va a encerrar a los responsables de tus inseguridades queridos no hay historia más triste que la de una persona cuya vida fue una hoja en blanco pero su cobardía permitió que fueran otros quienes escribieran sobre ella deja de culparme por lo que soy te advierto que la verdad aplasta a la gente falsa cállate si vas a enjuiciar cállate si vas a criticar el malvado culpa a dios el religioso al diablo el fariseo al dinero el legalista al libertario el necio no sabe a quién coños culpar el soberbio culpa a los demás y en la tumba de un soberbio está enterrado el necio mira lo bueno busca lo bueno no dejes de mejorar y de crecer dame la mano y no paremos de hacer el bien no usemos nuestra vida en pensar y desear el mal sigamos con sabiduría aquellos caminos que nos roban la paz tomemos lo mejor de la gente y de los que nos rodean llenémonos de gozo seamos un poco menos malos y un poco más buenos y si no sabes ser bueno no te preocupes que para ti también hay un espacio en la mesa celestial busquemos la prosperidad de adentro hacia afuera pero sobre todo busquemos lo mejor para los demás y compartamos nuestro pan con todos aquellos que necesitan una porción sé sabio en los errores y humilde en los aciertos ámate en la oscuridad y no te encandiles con la luz yo no sé cuál sea tu propósito de vida pero si aún no adivinas cuál es ve y sirve a los demás te aseguro que ahí encontrarás una mina inagotable de paz gozo y felicidad y la próxima vez que veas a alguien vacío llénalo de amor y no de juicios llénalo de amor